The Scourge of Pirates capítulo 641. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Pirates Scourge y Miaovige y Miaovige.com en Baidu para encontrar el último capítulo. Los barcos de reconocimiento distribuidos en el territorio del mar de Totland no solo son numerosos, sino que también tienen excelentes capacidades de combate naval. No importa donde sean atacados, pueden correr al lugar del accidente en el menor tiempo posible. Esta vez, todavía están en su lugar rápidamente. Pero lo que los recibió no fue el enemigo esperado, sino el mar vacío. No solo no pudo comprender el paradero de los invasores, sino que también faltaba la Isla del Sabor. ¿Qué diablos está pasando? El jefe a cargo, que dirigía el equipo, miró con fiereza a los residentes en la cubierta. Antes de obtener una respuesta definitiva de este grupo de residentes, ya había enviado la noticia de la invasión de Pirate a la fortaleza con anticipación. Aunque es imposible captar el movimiento de los invasores en este momento, al menos puede permitir que las islas cercanas abran las medidas de la ley marcial de más alto rango. Los residentes en la cubierta estaban perdidos, mirándose unos a otros con total consternación. Desde el aterrador barco de tres mástiles que destrozó el icónico edificio de la caja de regalo de Flavor Island en ruinas como el Ejército de Dios, hasta la fuerza de guarnición, incluido el ministro de esencia San Marcos, fue destruido en unos segundos, finalmente, después de que fueron llevados al mar, vieron al enemigo y a Flavor Island desaparecer de la nada. Todo el proceso llegó a su fin, rápida y repentinamente. Tanto es así que sus cabezas todavía están detenidas y no saben qué está pasando. Al observar las reacciones de los residentes, el jefe a cargo dirigió al equipo con una mirada ansiosa. ¿No sabes dónde está el intruso? ¿Entonces, siempre debes saber quién es el intruso? Con el fin de obtener la inteligencia de los testigos de primera mano lo antes posible, el jefe a cargo hizo que el jefe a cargo soportara la inquietud en su corazón y trató de preguntar en un tono tranquilo. Entre la multitud, un hombre de mediana edad asomó la cabeza y tartamudeó. Sí, es Bacardi. ¿Maudé? Eh. Al escuchar el nombre de Maudé, hizo que la tech del jefe a cargo cambiara y de repente se giró y miró hacia el subordinado a cargo de la comunicación. Informe esto a mamá. ¿Sí? Den Den Musi, que acababa de cerrar los ojos, fue marcado de nuevo. Charlotte Lin Lin en Uole Cake Island, pronto recibió la noticia de que los piratas de Maudé habían invadido Topland. Finalmente está aquí. Estaba furiosa por la captura de Flavor Island. Después de escuchar que el intruso era Maudé Pirates, contuvo su ira de manera extraña. Date prisa y saca al pequeño demonio de la inmensidad del cielo y de la tierra. La anciana le quitará los huesos por sí misma y luego los clavará en el libro para siempre. El horrible rostro de Charlotte Lin Lin reveló una mirada aterradora que hizo que todos a su alrededor se sintieran aterrorizados. Sí, mamá. Debajo del trono, todos respondieron con voz profunda. El territorio del mar de Topland, gobernado por Big Mon Pirates, siempre se ha adherido a un principio del mundo exterior. Es decir, los que vengan no se negarán, los que se vayan matarán. Ya sea un enemigo que se atrevió a invadir Topland, o cualquiera que quiera dejar pirates después de unirse, son tratados de la misma manera. Pero desde la fundación de Topland, aquellos que se atrevan a desafiar la reputación de Big Mon, sin excepción, serán destruidos en el área periférica del territorio marítimo de Topland por el barco de ataque. Y la persona que hace que mamá esté tan impaciente por querer hacer un tiro en persona siempre ha sido Bacardi Maude. Desde que ese tipo se atrevió a venir, que se quede con su vida aquí. No hay retorno. Todos en Big Mon Pirates que recibieron la orden tenían aspecto de asesinos. La isla del Saborca y los piratas de Maude invaden. Esta noticia, a través de las ondas de pensamiento de Denden Musi, llegó a todos los rincones de Topoland en muy poco tiempo. Varias islas más cercanas a Flavorisland están llevando a cabo medidas de ley marcial de alto nivel. Arriba y abajo de la isla, hubo una atmósfera tensa durante la batalla. Se captura la isla del Sabor, y es muy probable que estas islas se conviertan en el próximo objetivo de Maude, por lo que no pueden evitar ser cautelosos. Pero en realidad, después de que Maude se llevara a Flavorisland, con la transparencia proporcionada por Sabo, la aterradora nave de Tres Mástiles y Flavorisland volaron hacia el oeste de Topoland a la mayor velocidad. Ese lugar está en la dirección opuesta a Flavorisland. Y lo que hará Maude a continuación es, naturalmente, evidente. En media hora. El aterrador barco transparente de Tres Mástiles, así como la isla de Sabor que se unió, se ciernen silenciosamente sobre la isla color crema en el oeste de Topoland. Buter Island es una isla de tamaño mediano, y el edificio icónico es una torre de hojaldre hecha de crema batida. En este momento. Las numerosas tropas de Buter Island se encuentran en un estado de alta ley marcial. Mar, fondo marino, isla, cielo, estos están todos dentro de su rango de alerta. Es solo que no importa cuantas veces miren al cielo, no pueden ver la aterradora nave de Tres Mástiles y la isla de Sabor en un estado transparente. Maude estaba de pie en el borde del aterrador barco de Tres Mástiles, mirando condescendiente a los soldados inconscientes en Buter Island. Recuerda bien este día. La voz que es tan fría que no contiene ninguna emoción se va con el viento. Cae con la última sílaba. Jaya alivió el estado flotante de Flavorisland bajo las instrucciones de Maude. La isla de Sabor que perdió su apoyo, así como así, zumbó hacia la isla de Mantequilla de abajo. Pero ante el efecto de la transparencia, los soldados altamente vigilantes ni siquiera notaron la isla que estaba a punto de caer sobre ellos. Auge. En el momento en que nadie lo sabía, la parte superior de la torre de crema de hojaldre se aplastó y se derrumbó repentinamente, haciendo un sonido ensordecedor. Tal movimiento se produjo de forma extremadamente repentina. Los soldados que patrullaban alrededor, todos inconscientemente miraron hacia la dirección de donde provenía el sonido. Lo que les llamó la atención fue la torre de aire que se derrumbó rápidamente de arriba a abajo, como algo enorme, pesando mucho sobre ella. Al mirar la escena que tenían ante ellos, los soldados se sorprendieron de inmediato. Antes de que pudieran reaccionar, fueron golpeados con fuerza en la cara e instantáneamente perdieron el conocimiento. Hong Long. Toda la isla del sabor cayó hacia abajo, golpeando ferozmente a la isla de la crema. En ese instante, el impacto inimaginable hizo que toda la isla de la mantequilla temblara violentamente. Hong Long Long. Junto con el fuerte sonido de la tierra rompiéndose, golpeó la isla del sabor en la isla de la mantequilla, pero de repente todo se dividió y se hizo pedazos, revelando lentamente su forma en las ondas de aire que envolvieron una gran cantidad de humo y polvo. El soldado que originalmente estaba ubicado alrededor de la torre de crema de Ojaldre, sin excepción, fue aplastado bajo los restos de Flavorisland. ¿Qué pasó? En la distancia, los soldados que fueron levantados por la ola de aire miraron los restos de Flavorisland apilados en el suelo después de que todos se dividieron y se hicieron pedazos. Fue como una escena apocalíptica, que los aterrorizó. Ese es, el edificio en Flavorisland. ¿Toda la isla está cayendo del cielo? Pero, pero, ni siquiera vi cómo cayó. Los soldados que sobrevivieron por casualidad reconocieron rápidamente la arquitectura única de Flavorisland, y se sorprendieron y confundieron. Ríndeme, el enemigo debe estar cerca. En este momento, una voz llena de tensión llegó desde la distancia. Los soldados siguieron el prestigio y vieron a un hombre con el rostro y los brazos cubiertos de crema suave que se apresuraba a acercarse. Opela Crean Minister. Este hombre es la ministra de la crema Charlotte Opela, responsable de la administración de Buterisland, y también es el quinto hijo de Charlotte Lindlin. Opela miró el área central de Buterisland, que fue destruida en un instante. Fue la misma reacción de San Marcos, que acababa de morir. Fue una combinación de sorpresa y enojo. La ira que parecía desbordarse, incluso la crema viscosa no pudo ocultarla. En este momento, una tras otra silueta reveló su figura entre el humo y el polvo. El quinto hijo de Big Mom, Charlotte. Opela, ¿verdad? Al mismo tiempo, la voz fría de Maude provenía del humo y el polvo. Los ojos de Opela cambiaron, mientras se protegía en secreto, levantó la mano para indicar a los soldados que lo rodeaban que se prepararan para la batalla. Ya sea Opela o los soldados, están un poco nerviosos al ver la silueta en humo y polvo. Pronto, Maude tomó la delantera entre el humo y el polvo. Seguirlo es mucha fuerza de batalla. Bacardi Maude. Una densa mirada de terror apareció en los ojos de Opela. Maude miró la crema viscosa en el rostro de Opela y dijo con indiferencia. Este tipo será entregado a ti, pero le salvará la vida, así que no lo hagas demasiado. Yoro, Broca arrojó su bastón cada vez más. No se preocupe, jefe. Jim lo sigue de cerca desde atrás, amortiguado. Controlaré mi fuerza y lo dejaré respirar. Jim, definitivamente extrañarás a este tipo y lo matarás. Olvídalo, definitivamente estaré bien. Urouge pellizcó el hueso del dedo y sonrió. Lua lloró en sus brazos, miró a sus compañeros que estaban ansiosos por probar y dijo. Es solo un aperitivo que no parece muy fuerte. ¿Ha comenzado a darle hambre o no? Peluo, puedo ver que falta tu interés, así que está bien, una persona menos compitiendo por la presa. Xilieu colgando un cigarro, mirando a Opela, había una intención sustancial de matar. Al acercarse al enemigo, siempre despertaba el deseo de matar en su corazón. Xilieu, si lo haces, no desperdiciaré mi energía para ayudar a ese tipo a suprimir las toxinas después. Lua miró a Xilieu, que exudaba una fría intención asesina. Xilieu al escuchar esto, mostrando una sonrisa fría. No necesitas usar el poder para lidiar con él. Después de eso, Xilieu se unió al ejército luchando por una presa. De repente, las principales fortalezas de batalla de Maud de Pirates se apresuraron a Opela. Opela, que era tan favorecida, de repente sintió una gran presión. Fuera del círculo de batalla. Maud miró con calma a Opel, que estaba sitiado y precario, y luego miró hacia la tripulación que descendía con el barco, en su mayoría de Pirates y Hawkins Pirates. Bepo, ve a lidiar con el soldado restante. ¿Hay finalmente un lugar para los osos? Al escuchar la orden de Maud, Bepo corrió hacia los soldados no muy lejos con entusiasmo. Eh, Bepo, no cargues tan rápido. La gente de Pirates y Hawkins Pirates, recordó en voz alta detrás de Bepo. Pero tan pronto como terminaron de hablar, Bepo ya estaba luchando contra los peones de ajedrez en Buter Island. En su desesperación, solo pueden acelerar e ir a apoyar a Bepo. Comenzó el caos. Sin embargo, al mismo tiempo que Bepo y las piezas de ajedrez luchaban de frente, la batalla del lado de Opela había terminado. Alone enfrentó las principales fortalezas de batalla de Maud de encabezadas por Shilieu, y Opela, que poseía la habilidad de paramecía Butterfruit, no pudo sostenerla durante 5 segundos y cayó al suelo con heridas graves. ¿Esto ha terminado? Brod seguían mirando a Opela que cayó al suelo sin poder moverse ni un poquito. Aunque Opela resultó gravemente herida, no perdió el conocimiento y solo pudo mirar a Brod con deshonra. En poco tiempo. La captura de Buter Island está llegando a su fin. Pasaron unos minutos después de eso. Bajo el uso repetido de los viejos trucos de Maud de Pirates, toda la isla de la Mantequilla, incluidos los restos de la Isla del Sabor, primero se transformó en transparente y luego flotó hacia el cielo. Ubicado en el mar en la región central del territorio marítimo de Todland. Un barco de clase cuadro que enarbola la bandera pirata de Big Maud navega a través de las olas en el mar. En la cubierta del barco, Perrospero sostiene un Denden Musi en la mano. En tan poco tiempo, las islas Flavor Island y Buter Island han sido capturadas una tras otra, pensé que lo que necesita atención es la capacidad de controlar la flotación de la isla. No esperaba también tiene la capacidad de hacer que la isla sea transparente. Malditos piratas de Maud de, existe este método, el rostro de Perrospero estaba sombrío, rechinando los dientes decía. Sin la capacidad de las babosas de mar para rastrear al enemigo, nosotros, cuyas fuerzas están distribuidas en cada isla, nos hemos vuelto pasivos. Con la distribución de las islas de Todland, es imposible integrar todas las fuerzas juntas. Deja a un lado los barcos de reconocimiento que patrullan en el territorio del mar y los barcos de ataque que pueden enviarse en cualquier momento. En cada isla, debe estar estacionada una fuerza armada. Por tanto, la desviación de fuerzas es inevitable. Sin embargo, confiando en la red de seguridad compuesta por un gran número de babosas marinas y barcos de patrulla y reconocimiento instalados en el territorio marítimo, es posible movilizar tropas inmediatamente para hacer frente a los invasores. Pero las acciones de Maud de Pirates eludieron perfectamente la red de seguridad establecida en el territorio del mar de Todland. No solo eso, sino también movilidad y ocultación de primera clase. Ante tal habilidad, incluso en su propio territorio, Big Mon Pirates difícilmente puede contener a Maud de Pirates. Blurbrum, Den Den Musi en la mano de Perrospero sonó de repente. Tan pronto como escuchó el sonido, Perrospero rápidamente levantó a Den Den Musi. Maestro Perrospero, no está bien. La isla del licor en la región occidental del sur también fue capturada por piratas de Maud de. El ministro de Ziket, que está destinado en la isla del licor, es el mismo que el ministro de Crema, o Pela. Desconocido. ¿Qué? ¿Acabo de atacar Buter Islanda hace 10 minutos? Perrospero pareció sorprendido y de repente se volvió de lado, mirando en dirección al Ikeur Island. En solo 10 minutos, los piratas de Maud se trasladaron de Buter Islanda a la ubicación del Ikeur Island, y capturaron directamente el Ikeur Island con la eficiencia de casi alcanzar el objetivo. Si a Maud de Pirates se le permite seguir comportándose mal, hay más de 30 islas distribuidas en el territorio marítimo de Todland. Es muy probable que sean destruidos uno a uno. Maud de Pirates debe ser refrenado rápidamente. El rechinar de dientes de perrospero parece una fuerza contundente, un gran impulso para aplastar los dientes. Piratas de Maud de Ateful, para nosotros, estos bastardos son simplemente los enemigos más duros de todos los tiempos. The Scourge of Pirates capítulo 642. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Pirates Scourge. Y mi aobige, y mi aobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Dentro de dos horas. Flavor Island, Cream Island, Ikeur Island. Un total de tres islas fueron capturadas por Maud de Pirates. O debería decir, destruir. Arranca toda la isla de raíz para destruirla por completo. Para Totoland, esto no solo es una pérdida de autocontrol grave sin precedentes, sino también la mayor pérdida desde la fundación de la República Popular China. Y este nivel de pérdida, hay una tendencia a una mayor expansión. Es un desastre. Los cuadros de Big.mon ubicados en todas partes del territorio del mar, después de recibir la noticia de la caída de la tercera isla, sintieron lo mismo en sus corazones. La tierra de los sueños de Mama. Totoland. Sin embargo, las 34 islas dentro de la jurisdicción se consideran la base. En este territorio marítimo, hay 34 islas esparcidas por todas partes, no muy lejos unas de otras. Por lo tanto, incluso sin la fuerza magnética del puntero para el posicionamiento, el viaje entre las islas se puede completar basándose únicamente en el mapa medido. Como este tipo de lugar que puede cumplir perfectamente el sueño de Mama, no hay otro en todo el nuevo mundo. Entonces, si a Maud se le permite continuar destruyendo las islas bajo la jurisdicción del reino, significa, la ubicación original perfecta y sin tacha creará una tras otra grieta que puede destruir el sueño de Mama. Las consecuencias de este tipo de cosas, imagínense, hacen que muchos cuadros de Big.mon pirates se enfríen como un sótano de hielo. La situación, es más grave de lo esperado. Odio, la densidad de la red de seguridad que instalamos en el fondo marino, pero si arrojas una piedra al mar, puedes golpear las babosas marinas esparcidas por el fondo marino. Como resultado, la otra parte tiene la capacidad de evadir la red de seguridad. No hay un mensaje de advertencia para las babosas marinas, es realmente difícil captar los movimientos de Maud de pirates en poco tiempo. La tasa de transferencia de fuerza también se verá afectada, chico tramposo. Muchos cuadros de Big.mon pirates que están tratando de rastrear a los piratas de Maude están pensando en silencio en el corazón. Los piratas de Maude entrantes, con una postura extremadamente complicada, les trajeron problemas inesperados. Hermano Mayor Perrospero, ¿aún no hay noticias de Bre? En cierta nave capital, el comandante Katakuri, el segundo al mando de Big.mon pirates, tenía ojos agudos y le preguntó a Denden Musi quién estaba en el estado conectado. No hay noticias todavía. Denden Musi escuchó la ira claramente reprimida de Perrospero. Las fuerzas que están garantizadas para derrotar a los piratas de Maude se han reunido, pero si Bre aún no puede encontrar el espejo que marca la posición de los piratas de Maude, no tiene sentido. De verdad, pero mientras el oponente todavía esté dentro del rango de Todland, con la habilidad de Bre, definitivamente podrá averiguarlo. Katakuri habitualmente levantaba la mano para tirar del pañuelo blanco que cubría su boca y decía sin comprender. A menos que la otra parte no tenga necesidades diarias como un espejo, oh, Maude Pirates está preparada para esto. Perrospero tomó las palabras de Katakuri en el momento adecuado y las sincronizó con la expresión del rostro de Denden Musi, revelando estallidos de frío. ¿Qué tan baja es la probabilidad de que esto suceda, Katakuri, hermano mayor Perrospero, sospecha que alguien de la familia ha filtrado inteligencia a Maude Pirates? Aunque no quiero pensarlo así, lame, pero no puedo descartar completamente esta probabilidad. Punto punto punto. Katakuri miró a Denden Musi y se quedó en silencio. No es el momento de pensar en ese tipo de cosas, hermano mayor Perrospero, además, la habilidad de Bre no es la única forma de encontrar a Maude Pirates con precisión. Se. Denden Musi escuchó el sonido de Perrospero tomando una respiración profunda. Culpo a los malditos piratas de Maude por hacer una situación tan seria, poniéndome un poco irritable. Si puedo encontrarlo, definitivamente lo convertiré en un hombre de azúcar, y luego lo lameré durante tres días y tres noches para aliviar mi aliento. Perrospero se calmó un poco y volvió al estado habitual de tuberculosis. Katakuri, que se ha acostumbrado a esto, no acepte las palabras de Perrospero. Una vez que tomé la conversación, me temo que tendría que soportar al menos cinco minutos de charla constante de Perrospero. A Perrospero no le importaba lo que sintiera Katakuri. Una vez que se activó el modo de tuberculosis, la boca de Denden Musi nunca se detuvo, y Pilipala dijo mucho. Katakuri lo ignoró y miró hacia el cielo azul, con una luz roja parpadeando en sus ojos. Sin embargo, se utilizó Ken Bunshoku para tratar de encontrar la aterradora nave de tres mástiles en el estado invisible desde dentro del campo visible a simple vista. Pero, obviamente, esta no es una tarea fácil. La luz roja en los ojos de Katakuri solo duró más de diez segundos y luego desapareció lentamente. Busosoku o Ken Bunshoku. Los dos son iguales a Aki. Si se utilizan, habrá consumo. Incluso si cultiva Ken Bunshoku para poder prever el futuro, también es imposible mantener un Ken Bunshoku de alta fuerza todo el tiempo. Sería un poco embarazoso si estás en el proceso de buscar el rastro del enemigo y te vuelves insostenible debido al uso excesivo de Ken Bunshoku, y luego te encuentras con el enemigo nuevamente. Si Bre puede localizar con precisión la posición de los piratas de Maude, no importa cuánta ventaja geográfica cree el oponente con la habilidad de Fuwa Fuwa no Mi, también podemos transportar tropas a través del mundo del espejo. En el pasado, esta victoria es un resultado inevitable. Katakuri miró en silencio al cielo. El resultado final de esta batalla que aún no ha comenzado oficialmente será solo su victoria. Y la confianza del comandante en Vic.Mon Pirates, que ocupa el segundo lugar en efectividad de combate, proviene de, con innumerables pares de ojos dentro de la esfera de influencia, será tarde o temprano para encontrar la ubicación del intruso. Con la ventaja absoluta de la fuerza de batalla dentro de la esfera de influencia, resolver al intruso también es un resultado inevitable. La pregunta es, ¿cuántas islas se perderán antes de que el intruso sea encontrado y resuelto? Espero que el resultado de resolver a los piratas de Maude pueda llenar la ira de mamá. Katakuri ya está imaginando la ira de Charlotte Lin Lin debido a la pérdida después de la guerra, pero solo puede pensar en el lado bueno tanto como sea posible. En otras palabras, en esta batalla, lo que tenemos que hacer no es derrotar a Maude Pirates y ganar, sino matar a Maude Pirates. Sobre el cielo. El aterrador barco de tres mástiles viaja a través de las nupes blancas, y la sección de la cola arrastra una gran isla gigante de forma grotesca. Es el producto que Haya usó la habilidad flotante para ensamblar los restos de las tres islas. Isla Mantequilla, Isla Sabor e Isla Licor. También es un arma al atacar la próxima isla. Hermana ya, ¿puedes sostenerlo? Maude miró a Haya que se estaba concentrando en usar sus habilidades. Esta es la primera vez que ve a Haya usar la habilidad flotante para atraer los restos de tres islas, además del aterrador barco de tres mástiles, por lo que está un poco preocupado. Afortunadamente, antes de venir, le pidió a Haya que dejara la isla que trajo con él hace algún tiempo, de lo contrario la carga sería más pesada. Funciona. Haya es concisa y concisa. Aunque no pasó mucho tiempo para obtener la habilidad de Fuwa Fuwa Nomi, ella nunca ha disminuido en su capacidad para mejorar. Acabo de traer tres naufragios de la isla, que todavía están a su alcance. Maude asintió levemente, ya no se molestaba. Dada, el sonido de pasos venía de atrás, era Lafite quien había regresado después de completar la operación secreta. Capitán. Lafite se acercó a Maude. Maude volvió la cabeza y miró hacia él, y primero preguntó, ¿te ocupaste de eso? Oh. Lafite dijo con una leve sonrisa, no queda ningún fragmento. Eso es bueno. Maude asintió. Preguntó por los espejos de los restos de las tres islas. Flavorisland, Liqueurisland y Buterisland. En cuanto a los espejos de la aterradora nave de tres mástiles, habían sido eliminados de antemano antes de atacar el sitio Vic.mom. Este es el beneficio de la inteligencia predictiva. A través de esto, Maude bloqueó la habilidad de fruta espejo de Vic.mom Pirates de bule por adelantado. ¿Dónde están Opela y Ftet? Maude se volvió para preguntar por las condiciones de los dos prisioneros y miró al cielo. A medida que se acercaba el crepúsculo, parte del horizonte ya estaba cubierto por el crepúsculo. En unas pocas docenas de minutos, en el turno del día y la noche, también será el momento en que la habilidad de la sombra sea más fuerte. De acuerdo con sus instrucciones, los dos se han quedado fuera del barco. Lafite levantó el dedo y giró el bastón, bailando las imágenes residuales en círculos. En. Al oír esto, Maude asintió de nuevo, inmediatamente levantó la mano derecha, las ondas de sombra fluyeron en la palma y dos sombras luchaban frenéticamente. Esta es la sombra de la ministra de Crean Opera y la ministra de Winnecicott. Cuando caiga a la noche, estas dos sombras serán su ayuda. El sol está a punto de ponerse. Maude pellizcó las sombras de Opera y Cicott, y miró con calma el cielo crepuscular ante sus ojos. No solo eliminaron las sombras de los dos cuadros, sino que, para estar seguros, naturalmente no dejaron ir sus corazones. En la película que envuelve el corazón del usuario de habilidades, las frutas también se colocan por adelantado. De esta manera, no importa en qué circunstancias el objetivo sea morir, también puede asegurar el porcentaje de tasa de adquisición de la fruta del diablo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora está preparado. Si puede destruir directamente Vic.monpirates, naturalmente será el mejor resultado. Incluso si no puede hacerlo, debe asegurarse de ganar la victoria. La cuarta isla. Maude bajó la cabeza y una isla apareció en su visión. Eso es Islandia, que está gobernada por el ministro de helados, Moscato. El hito reconocible es un helado con forma de muñeco de nieve sentado en una taza y un platillo enormes, ubicado en el centro de Islandia. Maude miró la taza de helado en el centro de Islandia, y sus ojos eran tan profundos como la noche. Antes de la colisión frontal con Vic.monpirates, lo que Maude tenía que hacer era seguir saqueando las islas bajo Vic.mon y las sombras de los cuadros de considerable calidad. La isla saqueada se convertirá en un gran escenario. La sombra saqueada se convertirá en el poder de Maude. Todos los preparativos son para establecer una ventaja en la próxima batalla. Cuando los últimos rayos del sol poniente desaparecieron sobre el nivel del mar, llegó la noche. Con Uole Kate Kisland como punto central, los numerosos barcos que se movían hacia todos lados irradiaron, pero todavía no hay rastro de Maude pirates. Pero tampoco tengo nada. Encontraron al ministro de crema, Opela y al ministro de bebidas alcohólicas, Zikert, quienes resultaron gravemente heridos e inconscientes por los barriles de madera que flotaban en el mar. Cuando sacaron a los dos ministros del barril, inmediatamente notaron el agujero cuadrado en el pecho de los dos ministros. El corazón, realmente se lo llevaron. En el costado del barco, el ministro de quemado, usuario de habilidad Owen, miró los huecos en los cofres de Opela y Zikert con una expresión sombría. Owen no se sorprendió por este resultado. Después de todo, Vic.monpirates siempre ha sido sobresaliente en inteligencia, sabiendo que Maude pirates tiene Trafalgarlau. Comprueba sus sombras. Owen de repente pensó en algo y frunció el ceño levemente. La tripulación que transportaba cautelosamente a Opela y Zikert, después de escuchar la orden de Owen, inmediatamente comenzó la inspección. Maestro Owen, no veo la sombra. Pronto, la tripulación que completó la inspección dio una respuesta que Irving esperaba. Las cejas de Owen se fruncieron de inmediato. Al mismo tiempo que Vic.monpirates encontró Opel y Zikert, la noticia de la caída de Islandia se transmitió a todos los barcos a través de la ola de pensamientos de Denden Musi. Esta ya es la cuarta isla destruida por Maude pirates. Después de media hora. Vic.monpirates encontró al ministro de helados Moscato, quien también resultó gravemente herido e inconsciente a la deriva en el mar. Al mismo tiempo, Maude pirates destruyó la quinta isla, Potato Chipisland. El hijo número 31 de Chablote, que estaba a cargo del manejo de las papas fritas, probó monpillar, y Maude, naturalmente, le quitó la sombra y el corazón. Y cuando Vic.monpirates encontró a Monpiler inconsciente, volvieron a llegar malas noticias, los piratas de Maude destruyeron la sexta isla, la isla Kibo. Manilla, la decimotercera ministra de fermentación de la familia Charlotte a cargo de administrar la isla Kibo, fue inevitablemente arrebatada por la sombra y el corazón de Maude, y lo arrojó al mar. Un poco de tiempo. Con la combinación de aleteo y transparencia, Maude pirates destruyó seis islas bajo la jurisdicción de Totoland sin ninguna presión. Y este resultado, todavía hay una tendencia de expansión continua. Maude no tenía planes de detenerse antes de que la descubrieran. En cambio, Vic.monpirates, debido a la caída de las seis islas, muchos funcionarios han acumulado una rabia que no tiene por dónde soltar. En cuanto a Charlotte Linlin, que navegaba en el Keynes Chantar, no hace falta decirlo. El horrible rostro lleno de fría intención asesina y el enorme cuerpo que exuda un aura aterradora todo el tiempo, muestran el estado de ánimo de Charlotte Linlin en este momento. El extraño aura que emanaba de Charlotte Linlin hizo que la frente de Perrospero supurara sudor frío en silencio. Tanto es así que dudaba en hacer una propuesta. Considerando que ya no podía ser pasivo así, Perrospero finalmente reunió el coraje. Se acercó a Charlotte Linlin con mucha fuerza y dijo con cautela. Mamá, tal vez podamos usar la vida de tu colección favorita Dark King Rayleigh para obligar a Maud de Pirates a aparecer, pero de esta manera, puedes perder esta colección. Punto punto punto. Charlotte Linlin al escuchar esto, con una mirada muy opresiva, se dirigió lentamente hacia Perrospero. En ese momento, Perrospero tensó su cuerpo inconscientemente, su corazón latía rápidamente. Charlotte Linlin amenazó con matar al Rey Oscuro Rayleigh en el periódico. En realidad, no matará a Rayleigh. En su opinión, se puede decir que Rayleigh, que tiene el nombre de Rey Oscuro y la mano derecha del Rey Pirata Roger, es la colección de especies humanas de mayor especificación. Entonces, después de que Rayleigh jugó el valor de seducir a los piratas de Maud de, Charlotte Linlin, como debería ser, clavó a Rayleigh en el libro y lo convirtió en una colección. La propuesta de Perrospero, equivalente a, es dejar que Charlotte Linlin tome la iniciativa de sacar las colecciones favoritas, para cambiar la situación pasiva actual. Esta también es una decisión impotente. Después de todo, nadie esperaría, Maud de Pirates, dueña de la supremacía aérea, un misterio inesperadamente insondable tiene una habilidad de transparencia extremadamente crítica. The Skourge of Pirates capítulo 643. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Skourge, y Miaovige, y Miaovige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Usando la habilidad de Fuwa Fuwa Nongi para convertir islas en armas estratégicas. De esta forma, se reduce enormemente la dificultad de capturar islas. En otras palabras, mejora enormemente la eficiencia de conquistar islas. Esto lleva a, en el pasado, los Big.Mon Pirates, que siempre podían llegar a la escena a tiempo, no podían seguir el ritmo de la velocidad a la que Maud de Pirates conquistaba la isla. Lo que es más incómodo es que todas las islas de Todland pueden convertirse en munición para las armas estratégicas de Maud de Pirates. Al ver la red de protección hermética y la capacidad de Bre para ganar los espejos del enemigo, Big.Mon Pirates, como un grupo pasivo, obviamente no puede seguir sentado y esperando la muerte. Por esta razón, Perrospero solo puede prepararse y jugar con la idea del Rey Oscuro Rayleigh, quien ha sido considerado como una colección por Charlotte Lindling. Desde que Maud de Pirates vino por Rayleigh, usó la vida de Rayleigh como moneda de cambio para obligar a Maud de Pirates a saltar al ring. Para entonces, Maud de Pirates, que ya había saltado al ring, no tenía ninguna posibilidad de ganar frente a Mama, que poseía un poder aterrador. Charlotte Linlin miró fijamente a Perrospero quien había rechazado la propuesta sin decir una palabra, sus ojos eran extremadamente terroríficos y parecía una bestia siniestralista para elegir a alguien para comer. Esta mujer que se ha mantenido firme en el nuevo mundo durante décadas está llena de evidentes contradicciones en su personalidad. A veces ciego y estúpido, a veces muy astuto. A veces ni siquiera puedo escuchar las palabras de mis propios hijos y, a veces, estoy dispuesto a escuchar las súplicas de mis subordinados. Temperamental, es su interpretación. En este momento. Esta mujer monstruosa que ha aterrorizado a sus propios hijos, mientras mira a Perrospero en silencio, está dispuesta a considerar la viabilidad de esta propuesta. Cuando estuvo dispuesta a pensar en ello, casi tomó una decisión inconscientemente. En el final debido al comportamiento problemático de Maud de Pirates, ya estaba furiosa. Solo quitando personalmente los huesos de Maud y los demás, uno por uno, puede aliviar su ira. Trae el espejo aquí. Después de un rato, Charlotte Linlin dijo sin comprender. A través del mundo espejo de Bré, que es similar al fruto de la puerta, incluso al otro lado del mar, Rayleigh, que está lejos en Wallekei Kisland, puede ser llevado directamente al Keynes chanting. Al ver a mamá pidiendo un espejo, Perrospero suspiró aliviado de inmediato. Pero volvió a sus sentidos, la espalda ya está mojada de sudor. Al enfrentarse a una mamá emocionalmente anormal, incluso si es el hijo mayor de la familia, siempre y cuando uno ofenda a mamá sin darse cuenta, me temo que mamá perderá su esperanza de vida en el acto, a veces, simplemente no puede sentir el afecto que existe en la línea de sangre. Es como caminar sobre hielo fino, es lo más adecuado para describir su situación en este momento. Apresúrate. Perrospero miró al miembro de la tripulación más cercano y lo instó. El miembro de la tripulación se estremeció e inmediatamente utilizó la velocidad más rápida de su vida para mover un espejo alto hacia Charlotte Linlin. Rebuznar. Sin las instrucciones de Charlotte Linlin, Perrospero gritó el nombre de Bré en el espejo. Bajo el poder de la fruta del espejo, el espejo y el mundo del espejo no sólo pueden comunicarse entre sí, sino también transmitir sonido. Siempre que haya un espejo donde suene el sonido, Bré en el mundo de los espejos puede recibir el sonido. Perrospero hermano mayor, aquí estoy. Después de uno o dos segundos, la voz de Bré se reflejó en el espejo. Perrospero primero miró a Charlotte Linlin, que estaba en silencio, y luego dijo solemnemente en el espejo. Mamá tiene una orden de llevar al rey oscuro Rayleigh al canto de la reina. Entendido, ahora iré a Mondor. Bré no pidió mucho, pero Blunt aceptó la orden. Y Mondor en su boca es exactamente el apodo de dependiente, y el libro fruto del usuario de habilidad que asume el cargo de ministro del queso. Charlotte Linlin ha recopilado una gran cantidad de libros sobre animales raros y exóticos y varios seres humanos, lo que se hace confiando en la habilidad de libros de Mondor. Teóricamente hablando, siempre que el objetivo que ha perdido resistencia se almacene en un libro y luego se engrape, el estado de vida del objetivo se puede fijar en el momento de cargarlo en el libro, y el objetivo no puede liberarse del libro. Control. Se puede decir que es un contenedor de especímenes vivos único e inigualable en el mundo. Rayleigh, que Charlotte Linlin consideraba una colección, se consideró naturalmente como un espécimen y se clavó directamente en el libro. Si Bray quiere enviar a Rayleigh, tiene que ir a la biblioteca de la colección en Uole Cakes Landcastle, pedirle a Mondor que saque a Rayleigh del libro y luego enviar a Rayleigh al Keyens chanting a través del espejo. Sobre. Mamamá, Charlotte Linlin, sentada en el trono, escuchó los pasos apresurados que se alejaban en el espejo, como si hubiera visto a Bacardi Maude de pie frente a él, que estaba a punto de morir, y no pudo evitar soltar una mueca de desdén. Toda la isla del pastel. Como sugiere el nombre, hay edificios majestuosos que parecen pasteles en la isla. Y el Wallet Cakes Chateau más grande ubicado en el centro de la isla es el edificio de la fortaleza de Charlotte Linlin. Alala, finalmente esperé hasta que se oscureciera. Precognition, que fue enviado por la FITE con anticipación, vestía un traje blanco y estaba de pie en la parte superior del Wallet Cakes Chateau. Ambas manos metidas en sus bolsillos, levantaron ligeramente la cabeza, mirando la enorme vela en la parte superior del pastel. Las llamas mecidas por el viento se reflejan en sus ojos. Entonces, déjame pensar en, mientras hablaba conmigo mismo, la mano derecha de la precognición sacó de su bolsillo y sacó una tarjeta de vida. ¿Debería colarse o atacar? Mirando la tarjeta de vida apretada entre tus dedos, los ojos de precognición parecían pensar. Aunque la fuerza de batalla principal de Big.Mompirates ya ha zarpado para encontrarse con Maud y los demás, no se puede subestimar el número de tropas que quedan en Wallet Cakes Land. A través de los comentarios del Kenbunsoku de alto rango, hay al menos tres respiraciones poderosas en el Wallet Cakes Chateau al pie. Aparte de esto, hay innumerables auras distribuidas en el castillo y por todo el castillo. Este es el estilo único de Big.Mompirates. En términos de fabricación forzada, casi se puede decir que es producción en masa. Sin embargo, el número es considerable, pero la fuerza individual no es muy buena. Hazlo rápido. Precognición pensó durante unos segundos antes de tomar una decisión. Lentamente se puso en cuclillas, poniendo su palma derecha en el suelo. Era de hielo. La voz fría resonó en la noche. Un majestuoso escalofrío salió de la palma de la precognición, moviéndose hacia todos lados extendiéndose rápidamente. Una gruesa capa de hielo se condensó instantáneamente dondequiera que pasara el aire frío. La vela que estaba en la parte superior del castillo de Wallet Cakes Land también fue atrapada por el frío. El viento que se balancea sobre la vela se congela en una escultura de hielo en un instante. Crujiente, en menos de uno o dos segundos, todo el piso superior del castillo de Wallet Cakes Land estaba cubierto por una gruesa capa de hielo. El turbulento flujo de aire frío se expulsa sin cesar, como una red, cubriendo todo el castillo de Wallet Cakes Land de arriba a abajo. Con esta tendencia, me temo que tomará menos de 10 segundos congelar todo el castillo de Wallet Cakes Land en el hielo. La situación inesperada hizo que los miembros de Big.Montirates que se alojaban en el castillo de Wallet Cakes Land y el soldado alrededor de Wallet Cakes Land parecieran sorprendidos. Ataque enemigo. No sé de quién es la voz fuerte que envió la voz derugido por todas partes. En todo el castillo de Cakes Land, la biblioteca de la colección. En la enorme biblioteca, hay muchos guerreros de galletas hechos con la habilidad del comandante Koala. En el centro, hay varios sofás. Los 860 millones de Big.Mom Commander Koala de Bounty y los 600 millones de Big.Mom Commander Snack de Bounty, cada uno sentado en un sofá. Detrás del sofá, hay un usuario de habilidad Mondor de pie y sosteniendo un libro. Después de escuchar el sonido de advertencia proveniente del exterior, el comandante Koala y Snack, quienes fueron designados para vigilar la tarea, miraron hacia el techo de la biblioteca de la colección casi al mismo tiempo, y sus ojos se sorprendieron al mismo tiempo. Por otro lado, Mondor subconscientemente miró hacia una puerta de acero cerrada en el museo. En esta biblioteca, no sólo los animales raros y exóticos recolectados por Charlotte Linlin durante décadas, sino también algunos textos históricos extremadamente importantes se colocan en la sala del tesoro detrás de la puerta de acero. Si este no es el caso, ¿cómo puedo nombrar a dos comandantes y un ministro para que se queden aquí o antes de zarpar para enfrentar al enemigo? Sólo hay una persona, Snack, que era un poco gordo, llevaba un abrigo de lana y una bufanda de rayas rojas y blancas alrededor del cuello, desató rápidamente el gran cuchillo largo de guerrero que tenía detrás. El marco de Koala, que tiene una gran barba y una apariencia robusta, también saca la espada larga y el escudo. Es cierto que sólo siento un aliento, pero, muy fuerte. Bueno, muy fuerte. Snack asintió con la cabeza y está de acuerdo con la declaración de Koala. ¿Cómo te atreves a venir aquí solo, eres de Mau de Pirates, eh? Mientras hablaba, los ojos de Koala cambiaron de repente, mirando hacia el aire frío que rezumaba lentamente de la pared. El aire frío que rezumaba de la nada condensó rápidamente una fina capa de hielo translúcido en la pared. Al mismo tiempo, la temperatura en la biblioteca de colecciones está bajando rápidamente. Al mirar la delgada pared de hielo condensado, una expresión grave apareció en los rostros de Koala Shelf y Snack, y un nombre cruzó por sus mentes casi al mismo tiempo. ¿Es una precognición? Mundor también notó los cambios en el pasillo, su rostro cambió involuntariamente, y dijo en voz alta el nombre que acababa de aparecer en el stand de Koala y la cabeza de Snack. Todos saben, originalmente el cuartel general de la marina, ahora el general de guerra subordinado de Maude. La única persona que puede hacer este tipo de cosas es la precognición. No es de extrañar que tengas tanta confianza, Koala se pone de pie de repente. Quería salir a comprobar la situación, pero la tarea que aceptaron fue seguir de cerca la colección de la biblioteca y la sala del tesoro. Pensando en esto, Koala inclinó la cabeza y miró a Mundor, cuyo rostro estaba ligeramente pálido, y dijo solemnemente sin vacilar. Mundor, pide ayuda a Mama. Aunque él y Snack están en la escena, y hay muchas tropas fuera de la biblioteca de la colección y alrededor de Walleket Island, pero, Koala no cree que puedan vencer la precognición en un partido frontal. Lo máximo que podemos hacer es mantener presionada la precognición tanto como sea posible. Comprendido. Mundor sacó a Dendenmusi sin pensarlo, y marcó a Dendenmusi en el canto de la reina. Frente al cuartel general de la marina original, no podían ser arrogantes en absoluto, pero no entraron en pánico. Después de todo, su ventaja significativa en el territorio no es solo la gran cantidad de barcos que pueden apoyar rápidamente varias islas, sino también la capacidad hebrena para enviar tropas en un corto periodo de tiempo. En otras palabras, siempre que puedan mantener la precognición y luego esperar hasta que los refuerzos vengan del mundo espejo. En ese momento, aunque sea precognición, hay que explicarlo aquí. Después de uno o dos segundos. Dendenmusi está conectado. Mundor miró a Dendenmusi que había abierto los ojos y fue directo al tema. Perrospe gran hermano Luo, la precognición atacó a Walekei Kisland, apúrate, bum bum. El golpe brusco en la puerta interrumpió a Mundor. Los ojos de Dendenmusi mostraron una mirada de sorpresa. Chirrido, posteriormente, se abrió la puerta de la biblioteca de la colección. Alala, pensé que solo quedaban tercero, pero al final quedan muchos más. Cuando se abrió la puerta, la voz de la precognición entró primero en la biblioteca. Al escuchar las palabras de la precognición, Koala y Snack inmediatamente tomaron una posición ofensiva, y los cientos de guerreros de galletas hechos por Koala a su alrededor también apuntaron su espada larga en dirección a la puerta. Originalmente había una atmósfera tensa, pero inmediatamente se convirtió con las espadas desenvainadas y los arcos doblados. La precognición entró en la biblioteca, miró con calma a los guerreros de las galletas a su alrededor, que se veían exactamente iguales. Esta es obviamente la habilidad de creación en paramecía, y no es de extrañar que cuando estaba limpiando los soldados misceláneos, solo sintió tres respiraciones en la biblioteca. Al ver que la persona aquí es realmente una precognición, Koala y Snack no se atreven a sostenerlo en grande, y una luz roja destella en sus ojos. Antes de que comenzara la batalla, los dos hermanos usaron Kenbunsoku de manera decisiva. Un comportamiento tan prudente puede considerarse como un gran respeto por la precognición. Solo queda. Por lo que decía la precognición, Mundor estaba muy consciente de algo. Y Denden Musi, que originalmente estaba en su mano, se puso en su bolsillo. Denden Musi no cuelga en absoluto. Es solo que la solicitud de ayuda se ha enviado a Perrospero, por lo que no hace falta decir más. Podría ser que usted se ha llevado al soldado en el castillo, Mundor miró fuera de la puerta primero, luego miró hacia la precognición inexpresiva, sus ojos llenos de sorpresa. ¿Cómo es esto posible? Toma menos de diez segundos, él mismo determinó la respuesta sin esperar a que la precognición respondiera. El cuerpo de la precognición exuda lentamente el escalofrío visible del ojo desnudo, y casualmente dijo. No te sorprendas, yo solo, los congelo y el piso de abajo, eso es todo. Mientras hablaba, la precognición miró los libros prolijamente apilados en los estantes. La dirección a la que apunta la tarjeta de vida de Rayleigh es uno de los libros en el estante. Es la capacidad de incluir seres vivos en un libro está en consonancia con la información actualmente disponible. Entonces, en cambio, la precognición miró hacia Mundor. En otras palabras, estaba leyendo el libro que sostenía Mundor. Eres tú. Se acaban de pronunciar las palabras de la precognición. Después de entrar en la precognición, Koala y Snack se han quedado en silencio, pero de repente atacaron la precognición. Cubriendo estrictamente la espada grande y la espada larga de Busosoku, cortando a la clave de la precognición con la velocidad del rayo. Frente al ataque conjunto de los dos comandantes, la precognición se mantuvo firme, en absoluto. Pero, un majestuoso escalofrío nació de la nada, como una ola furiosa, en el marco de Koala y Snack. De repente, el marco de Koala y Snack se congelaron en una escultura de hielo. El aire frío restante ha condensado dos olas de hielo, que recorren toda la biblioteca a ambos lados, encerrando a los guerreros de galletas circundantes en el hielo. Solo un esfuerzo cara a cara. Los dos comandantes de Big.Montpirates estaban congelados por la precognición con sus habilidades. El único Mundor que no se vio afectado estaba mirando la precognición con los ojos muy abiertos, y ya era difícil mantener la calma. De Skourge of Pirates capítulo 644. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Skourge. Imiaobige, imiaobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. 10 segundos. Este es el momento de la precognición para invadir Walekeichateau y contener el 99% de las tropas en el castillo. Un segundo. Este es el momento de la precognición para detener el ataque de los dos comandantes, Big.Montpirates. En la biblioteca, el frío está impregnado. Fui testigo de cómo el marco de Koala y Snack se congelaban en una escultura de hielo de Mondor, inmediatamente como una bodega de hielo. Alala. Precognición miró a los estantes Koala y Snack débilmente visible en el espeso hielo. No es ingenuo, piensa que los dos altos funcionarios bajo el mando de Yonko pueden ser eliminados con un ataque cara a cara. Sin embargo, está bien ganar algo de tiempo. ¿Por qué? La precognición dejó reluciendo en el mismo lugar una cadena de diamantes helados, y cuando volvieron a aparecer, ya habían llegado al lado de Mondor. Con la ventaja de la altura, el codo de precognición se colocó a voluntad sobre el hombro de Mondor, y el aire frío se extendió por el hombro de Mondor hasta sus brazos y pecho. Estoy buscando a alguien, así que cooperemos un poco. Exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Como Mondor en la bodega de hielo, su rostro cambió de repente. Al escuchar que la precognición estaba buscando a alguien, instantáneamente pensó en Dark King Rayleigh, y luego rápidamente mostró una mirada de horror. Mientras me dejes ir, no importa qué, cooperaré contigo. Parece que el frío está entrando en el cuerpo, o es demasiado espantoso, lo que hace que el cuerpo de Mondor tiemble muy difícil de manejar. Y justo cuando su voz temblaba al hablar, detrás de la precognición, un libro enorme apareció de la nada. Esta es la habilidad de fruta del libro de Mondor, que puede crear libros de diferentes tamaños de la nada. Aunque Mondor suele utilizar estos libros realizados como sillas o mesas, siempre que quiera, los libros realizados pueden contener todo en ello. Un libro del tamaño de una puerta doble cuelga silenciosamente por encima y detrás de la precognición, y abre el libro lentamente sin hacer ningún ruido. Parece una boca ensangrentada abierta de par en par como un cuenco de sacrificio lleno de peligro, frente a la parte posterior de la cabeza de la precognición. Precognición como una precognición como admiró el sudor en la mejilla de Mondor. La reacción como perder la cabeza por miedo y el cuerpo tembloroso, ninguno de ellos mostró los verdaderos sentimientos del otro. Este chico, está realmente asustado. Sin embargo, el compromiso es falso. No importa qué. Precognition levantó repentinamente su brazo izquierdo, horizontalmente frente a él, y señaló con la palma de la mano izquierda el libro que colgaba sobre él. Congelar la cápsula del tiempo. Una onda de choque de aire frío salió de la palma de precognición y se tragó el libro con la cubierta abierta en un abrir y cerrar de ojos. Estallido. El libro congelado cayó pesadamente al suelo y se hizo añicos. Esas palabras, incluso yo, realmente no puedo creerlas. Después de usar la cápsula del tiempo congelada para resolver el libro que estaba a punto de atacarlo, el codo derecho de la precognición que descansaba sobre el hombro de Mondor no estaba inactivo. El aire frío que irradiaba la superficie del cuerpo congeló la mayor parte del cuerpo de Mondor a una velocidad visible a simple vista. Si, odioso, el ataque furtivo falló, Mondor se estremeció con frialdad. No sé si estaba congelado o asustado. Precognition miró inexpresivamente a Mondor, que básicamente estaba bajo control, dijo con calma. Normalmente, una vez que un usuario de habilidad pierde el conocimiento debido a fuerzas externas, automáticamente desbloqueará el efecto de la habilidad, pero su habilidad de libro debe considerarse como uno de los pocos casos especiales. Punto punto punto. Mondor está escuchando esto, con una mirada fría en sus ojos. Estaba en peligro, pero no estaba de humor para discutir con precognición, y miró vagamente el estante congelado de Koala y Snack. Si existe la posibilidad de continuar manteniendo la precognición, es necesario ayudar a Koala y Snack a derretir el hielo. Como una de las pocas mentes de Big Punto Monpirates, Mondor nunca pensó en derrotar a la precognición de principio a fin. Siempre hice todo lo posible por retrasar la precognición hasta la llegada de una gran cantidad de refuerzos. Tienes razón. Mundor no pudo reprimir su corazón palpitante y de manera proactiva informó. Incluso si me aturdes, el poder de la fruta del libro no se desbloqueará. Esta es la razón por la que existe la biblioteca. Si me matas, la persona que quieres encontrar será para siempre. Se convierte en la cosa del libro. En realidad precognición expresión indiferente, de repente aumentó la salida de frío. Crujiente, en menos de una respiración, la pequeña mitad del cuerpo de Mundor también quedó congelada por el frío. Pero justo antes de que se convirtiera en una escultura de hielo, el pequeño libro que había sostenido originalmente fue arrojado al estante Koala y Snack por él. Koala es el hermano mayor, Snack, definitivamente no podemos permitir que la precognición tenga éxito. Antes de que la conciencia de Mundor se congelara, voló al estante de Koala y los libros de Snack, y de repente se reveló un arma. Tan pronto como el hocico estuvo alineado, una llama caliente brotó del hocico y hubo golpes en el hielo que atraparon a Koala y Snack. De repente, llamas brillantes inundaron toda la biblioteca. Al ala, al ver las llamas ardientes tragarse el hielo que atrapó el estante Koala y Snack, la precognición permaneció impasible y un destello llegó directamente al estante de libros en lo profundo de la biblioteca. De acuerdo con la guía de la tarjeta de vida, la precognición encontró rápidamente el libro que aprisionó a Ray Lake entre los libros prolijamente ordenados. Abrió el libro de precognición y vio a los seres humanos aprisionados en las páginas de la celda del libro, llenos de desesperación y decadencia. No le presté mucha atención. Después de pasar casi 100 páginas, la precognición finalmente se dirigió a la jaula de páginas donde estaba encarcelado Ray Lake. A través del patrón tridimensional de las rejas de la prisión, la precognición vio a Ray Lake con las extremidades rotas. Y Ray Lake, que estaba en la jaula de las páginas, también vio precognición. Mientras los dos se miraban, cada uno mostró una mirada de sorpresa. La precognición fue sorprendida por el horror de Ray Lake. Ray Lake se sorprendió por la llegada de la precognición. Además de los ojos entrelazados, no se comunican en absoluto entre sí. La precognición tomó la iniciativa de apartar la mirada y buscar el libro que tenía en la mano. Es fácil romper las páginas del libro, pero es muy probable que afecte a Ray Lake, quien está atrapado en el libro. Los libros le temen al fuego, como debe ser por derecho. Precognición sostuvo el libro con una mano y caminó hacia el fuego furioso que había hecho Mondor. Inmediatamente, la precognición se acercó al fuego con la mano y el libro. Los libros se queman cuando se incendian. Las llamas de la codicia se extendieron a las páginas del libro. El final del papel se puso amarillo y luego se quemó rápidamente. Lo primero que se quemó fue el patrón que representaba la barandilla de la jaula. Ray Lake, que estaba en la jaula de las páginas, se puso de pie y salió corriendo de la baranda de la jaula que había sido quemada con una gran abertura, y regresó a la biblioteca en realidad. Aunque la reacción de Ray Lake fue extremadamente rápida, todavía sufrió algunas quemaduras en su cuerpo. Es así, no porque se mueva demasiado lento, alimentará exponencialmente a las páginas del libro. Por ejemplo, cuando la llama de la palma de la mano cae sobre la página de un libro, desde la perspectiva de la página, solo verás un fuego monstruoso elevándose hacia el cielo. Al ver a Ray Lake salir de los problemas, la precognición arroja el libro a un lado. Hacer clic. El libro cayó al suelo, todavía ardiendo. En un grito de gritos, las siluetas salieron corriendo de las llamas y volvieron a la realidad. Estas siluetas son personas atrapadas en las páginas del libro como Ray Lake. Hace tanto calor, tanto calor, la carne de Lao Tse está a punto de cocinarse. Finalmente escapó, uu uu, solo hubo una docena de personas que escaparon después de Ray Lake, y cada una de ellas sufrió quemaduras graves. En cuanto a los que no lograron escapar, un hombre con el pelo y la barba quemados volvió la cabeza y miró el libro que estaba a punto de convertirse en cenizas. En su rostro sonrojado, no pudo evitar mostrar una mirada persistente. Si es uno o dos segundos más tarde, me temo que esto ya se convertirá en coca. Rey oscuro Ray Lake, y la precognición del cuartel general de la marina. Las personas que escaparon rápidamente notaron la existencia de la precognición y Ray Lake después de palmear las llamas en sus cuerpos. Inmediatamente, aquellos que reconocieron la identidad de la precognición y Ray Lake se sorprendieron o fueron increíbles. Precognición ignoró al grupo y fue directamente a Ray Lake. Alala, fue más suave de lo esperado. Hablando, la precognición miró la extremidad rota de Ray Lake. El viejo legendario ha caído hasta este punto, lo que es inevitablemente vergonzoso. Para la llegada de la precognición y el rescate, Ray Lake se comportó con mucha calma. Poniendo la parte superior de su cuerpo, Ray Lake miró hacia la precognición y dijo, Maud está aquí, es, pues, precognición al oír esto asintió. Se unió a Maud de Pirates y se ha extendido por todo el mundo a través de titulares. En este momento, naturalmente, no hay necesidad de explicar su identidad y posición a Ray Lake. Ray Lake miró la tarjeta de vida en la mano de precognición. La precognición puede encontrarlo confiando en esta tarjeta de vida que Shaki hizo especialmente para él en el pasado. De esta forma, Shaki tiene una alta probabilidad. Pero a través del fugaz que Mbunsoku, Ray Lake no percibe en absoluto el aliento de Maud y Shaki, ni siquiera el aliento de Big.Mom. En su opinión, este no es un buen fenómeno. Porque, pensando desde la perspectiva de su posición, se puede sacar aproximadamente una conclusión. Es decir, Maud, es posible que hayan arrastrado a la fuerza principal de Big.Mom Pirates, incluida Charlotte.LinLin, a algún lugar, y luego la precognición aprovechó la situación para dar la vuelta y rescatarlo. Piensa en esta probabilidad, Ray Lake frunció el ceño. Aunque hay muchas preguntas que hacer, la máxima prioridad en este momento es escapar de este lugar. Como puede ver, no me conviene mucho. Mientras su mente giraba, Ray Lake miró la precognición. La precognición se quedó en silencio durante un rato. Luego sujetó a Ray Lake en sus brazos. En respuesta, Ray Lake parecía sereno, para nada avergonzado. Por otro lado, el grupo de prisioneros que se escapó del libro se queda estupefacto al ver la precognición sosteniendo a Ray Lake en sus brazos. Esta combinación y el movimiento de precognición realmente subirtieron su cognición. De esta manera, este grupo de prisioneros que habían sido encarcelados en las páginas del libro reconocieron temprano la identidad de la precognición y Ray Lake, pero no sabían en absoluto que la precognición había dejado a Marine y se convirtió en un miembro del subordinado de Maude. Precognición no volvió a mirar a los prisioneros de principio a fin y llevó a Ray Lake a la puerta de la biblioteca. Pero en este momento, dos cortes saltaron del fuego furioso. Una barra de salto corta la precognición por la mitad verticalmente, y la otra barra de salto corta las piernas de la precognición. Pero, ¿cómo se puede alcanzar fácilmente la precognición? El cuerpo que fue cortado se pegó a una velocidad visible a simple vista. Llamar, al mismo tiempo, el fuego ardiente fue extinguido por una ráfaga de viento de espada. Pero lo hizo el koala shelf que escapó del hielo. Snack estaba al lado de koala y la mayor parte de la bufanda que llevaba en el cuello estaba quemada. Varios lugares de la superficie del cuerpo estaban ligeramente carbonizados y la piel expuesta estaba un poco púrpura. Hay quemaduras y congelación. Se puede describir como el cielo de dos capas de hielo y fuego. Por otro lado, el cuerpo de koala también tiene quemaduras y congelación. Crack crack, en ese momento, koala puso ese cuerpo áspero sobre el cuerpo, y de repente apareció una galleta una tras otra. Con las explosiones de ruido, el cuerpo de koala comenzó a colapsar y desintegrarse, convirtiéndose en fragmentos de galleta en un solo lugar. Este cuerpo es en realidad un caparazón hecho por el marco de koala usando la habilidad de Bisubisunomi. Cuando el cuerpo colapsó, el marco de koala reveló su verdadera imagen. Tiene un cabello morado con tres trenzas largas en la parte posterior de la cabeza, y las dos trenzas largas de la izquierda y la derecha tienen chispas en los extremos. La parte superior del cuerpo tiene solo una pieza de armadura y una capa rosa en el hombro derecho, y la parte inferior del cuerpo lleva pantalones anchos y botas marrones, sosteniendo una espada larga de casi la misma longitud que la altura de tres metros. Aunque tuve mucha suerte de que no estuviera congelado ni quemado, pero tú hiciste la biblioteca así, ¿cómo se lo explicaría a mamá? El marco de koala quedó expuesto, mirando la precognición con mucho resentimiento. Snack a un lado estaba en silencio. Miró a Mondor, que estaba congelado en una escultura de hielo. Quería ayudar pero estaba indefenso. La tarea más importante en este momento es mantener la precognición y Rayleigh Gaki, precognición miró con calma a koala y Snack. Era de hielo. La corriente fría que surgió de la nada se precipita hacia koala shelf y Snack como olas. Fluctuante. Galleta salada. La expresión de koala se congela, y la espada larga en su mano de repente apuñala hacia adelante, cortando un aura de espada en forma de ola. Friet Friet Vlade. Snack hizo un corte de salto dorado con un cuchillo. Los dos ataques golpearon el escalofrío envolvente casi al mismo tiempo. Honlon. En la feroz colisión, la majestuosa energía estalló, provocando una violenta explosión en un instante. La onda de choque liberada por la explosión aplastó cruelmente el hielo circundante. Los prisioneros que escaparon del libro se retiraron a la pared en exclamación, y se mantuvieron alejados de ellos lo más lejos posible de la precognición. Tan pronto como las secuelas de la explosión no se detuvieron, la precognición llevó a Rayleigh a través de la puerta de la biblioteca al amplio pasillo exterior. Tan pronto como salí de la biblioteca, el revés de precognición liberó una ola de aire frío, creando capas de hielo, bloqueando la puerta con fuerza. En el amplio salón hay muchas esculturas de hielo. Estas esculturas de hielo son las fuerzas armadas de Vic.Mompilates que originalmente estaban custodiadas fuera de la biblioteca. La precognición llevó a Rayleigh a través del grupo de esculturas de hielo. Solo después de correr una distancia, hubo un fuerte ruido detrás de él. La capa de hielo que bloqueaba la puerta de la biblioteca fue destruida por la violencia. No creas que puedes escapar de aquí fácilmente, precognición. El estante koala atravesó los fragmentos de hielo por todo el piso y se precipitó hacia la precognición. Snack sigue de cerca desde atrás. Cuando los dos salieron de la biblioteca, hubo gritos repentinos desde el interior. Evidentemente, koala hizo varios biscuit soldiers y eliminó al grupo de prisioneros. La precognición se detuvo de repente. No es porque escuché la pelea de koala, pero un aura poderosa apareció repentinamente de todo el castillo. Al mismo tiempo. La capa de hielo que cubre el techo, las paredes y el suelo, como si se hubiera horneado a alta temperatura, se convierte en agua como la nieve primaveral que se derrite y fluye hacia el suelo. Llegó tan rápido. La precognición frunció el ceño. Esta inimaginable velocidad de rescate, me temo que solo Vic.monpirates puede hacerlo. The Scourge of Pirates capítulo 645. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Scourge. Imiaovige, imiaovige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Hay mucho aliento de la nada en todo el castillo. Debería ser la fuerza principal de Vic.monpirates que zarpó y regresó al castillo a través del mundo espejo al otro lado del mar. En este sentido, a pesar de que la precognición estaba preparada mentalmente, esta velocidad irrazonable de apresurarse al rescate aún lo sorprendió. Porque es realmente rápido, no es de extrañar que las personas que invadieron Totland en el pasado nunca hayan regresado. Frente a este tipo de despliegue de rango, si quieres retirarte, no solo necesitas fuerza, sino también suerte. Precognition y Rayleigh tienen una luz roja flotando en sus ojos, y han captado la situación general del castillo en poco tiempo. El aliento que siente que Mbunsoku es fuerte pero no débil. Esto muestra la importancia que Vic.monpirates le da a la retaguardia. Pensando en esto, la precognición no pudo evitar mirar a Rayleigh, quien estaba atrapado en sus brazos. Rayleigh entendió el significado en los ojos de precognición, la cara no cambia. No soy lo suficientemente importante, para hacer que la fuerza principal de Vic.mon regrese rápidamente. Quieren proteger, me temo que hay algo en la sala del tesoro que hay detrás. Alala, eso tiene sentido. Precognition volvió la cabeza, miró por encima del estante Koala y Snack, y miró hacia la biblioteca. Puede ver los cadáveres de los prisioneros con los que se ocupó el guerrero de las galletas, y también puede ver vagamente una esquina de la puerta de la sala del tesoro. Debe haber algo importante para Vic.mon escondido adentro. Tic, tic, el hielo que cubría todas las partes de la sala se derritió en agua por la alta temperatura transmitida desde la nada, goteando desde el techo. El hielo delgado en el suelo se ha convertido directamente en rastros de agua. Es la habilidad del hermano mayor de Owen. Al mirar los cúbitos de hielo derretidos por la alta temperatura, Koala inmediatamente adivinó de quién era la letra y no pudo evitar sonreír. La capacidad de la fruta congelada logía de la precognición del marine ad cuartero original para controlar y poder destructivo es, por supuesto, extremadamente complicada. Pero la capacidad de paramecía del hermano mayor de Irving para calentar frutas es suficiente para restringir la capacidad de precognición. Ya sea para liberar el control de la fruta congelada o inhibir el poder destructivo de la fruta congelada. La capacidad de calentar la fruta para hervir el mar es posible con una alta probabilidad. Pero si dejo que Irving juegue solo contra la precognición, incluso si tiene un cierto grado de ventaja en términos de habilidad, no hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, es diferente si están ahí para ayudar. Lo más importante es que este es su territorio y, en términos de fuerza militar, es una ventaja absoluta. Nunca escaparás de aquí, precognición. Después de discernir la situación en un instante, Koala sacó la espada larga y su rostro lleno de cicatrices mostró una expresión triunfante de victoria. Cuando las fuerzas de batalla en la familia regresen en busca de ayuda, se formará una red de cielo y tierra que mantendrá la precognición y raile y gaki. Punto punto punto. La precognición ignoró el marco de Koala. Después de usar Kenbunsoku para averiguar la distribución del aura en el castillo, rápidamente encontró una ruta de retirada. No tenía la intención de estar enamorado en absoluto, pateó sus pies y corrió hacia la pared no muy lejos. Fluctuante. Galleta salada. Al ver que la precognición está a punto de escapar, Koala balancea la espada como un reflejo condicionado movido hacia la precognición para cortar una forma imponente de impactante aura de espada en forma de onda. El aura de la espada exudaba ondas de resplandor blanco, rompiendo el aire, y en un destello llegó detrás de la precognición. La luz roja en los ojos de precognición parpadeó, y él dio un salto lateral ligero sin mirar atrás, evitando con calma el aura de la espada de ondas desde atrás. El aura de la espada de onda evitada por la precognición, atraviesa el cuerpo de la precognición y golpea directamente en la pared superior. Honlon. Un poder formidable es una enorme ola de aura de espada, que abre directamente un gran agujero en la pared. Eso es. Al mirar el gran agujero en la pared que hice por mí mismo, Koala se sintió un poco abrumado e inmediatamente dijo en el corazón en secreto que no era bueno. Snack tampoco esperaba que Koala ayudara a la precognición a crear una ruta de escape tan íntimamente, sintiéndose sin palabras, persiguiendo la precognición y Rayleigh lo más rápido posible. Koala sabía que había cometido un error, redujo ligeramente su orgullo y siguió la precognición en silencio. Se ahorra el esfuerzo de romper la pared, la precognición se movió hacia el gran agujero en la pared. Tomó la orden de Maudé, luego irrumpió solo en la base enemiga y rescató a Rayleigh. Dado que la tarea ha sido completada, es naturalmente imposible que se quede aquí de nuevo. Pronto, precognición llevó a Rayleigh directamente a través del gran agujero en la pared hecho por Koala, abandonó el castillo y se estrelló contra el suelo. Tan pronto como salí del castillo, la precognición notó que Walekeichateau, que estaba congelado con su poder hace unos minutos, estaba casi descongelado. Rayleigh también vio una gran cantidad de marcas de agua en la pared exterior de Walekeichateau y charcos de varios tamaños que fluían hacia el suelo. Solo con estos, puede adivinar aproximadamente lo que sucedió. Parece ser un tipo de habilidad de fuente de calor, por lo que parece que en el campo del oponente, parece haber un usuario de habilidad que puede representar una amenaza para ti, precognición. Alala, si mal no recuerdo, de hecho hay una persona número uno en la familia de Vic.Montpirates. Precognición respondió casualmente. Conoce al personaje de Charlotte Irving. Pero no sé mucho sobre la habilidad de Charlotte Owen. Antes de esto, nunca había jugado uno contra el otro. Sin embargo, dado que la otra parte es un cuerpo que se calienta espontáneamente, en teoría, su hielo no puede congelar a la otra parte. Pero si es así, no es nada en el peor de los casos. Después de todo, en términos de logros de Aki, ha vencido por completo a Charlotte Owen. Entonces, basándose solo en esto, incluso sin la capacidad de congelar la fruta, no es difícil derrotar a Charlotte. Irving. La parte más complicada es, Charlotte. Irving puede transferir calor a cualquier cosa fuera de sí mismo. De esta forma, la capacidad de controlar el campo de la fruta congelada puede suprimirse de forma selectiva. La capacidad de control de campo a gran escala es precisamente donde la precognición quiere salir de Wallet Cakes Land. Las cosas se han vuelto problemáticas. Precognición en el corazón murmuró para sí mismo, y luego inclinó la cabeza y miró hacia abajo. Hay un espacio abierto fuera del Wallet Cakes Chateau. Debido a que solo usó su habilidad para congelar Wallet Cakes Chateau, las fuerzas armadas de Big.Mompirates que originalmente estaban estacionadas afuera solo pueden perder la cabeza por miedo y rodear Wallet Cakes Chateau. Ahora, estos innumerables grupos de soldados todavía se encuentran fuera del Wallet Cakes Chateau. El calor liberado por la habilidad de Irving está canibalizando gradualmente el hielo en el castillo. Al ver que el hielo espeso que cubría la puerta del castillo se estaba derritiendo a una velocidad visible a simple vista, los soldados estacionados afuera se estaban preparando para correr hacia el castillo. Pero en este momento encontraron a Precognition y Rayleigh saltando desde lo alto del castillo, y se sorprendieron. Sobre. Cierto soldado que fue el primero en reaccionar, gritó de inmediato con voz fuerte. ¡Oh la la! Sonaron una variedad de disparos. Un hocico negro apuntaba a Precognition y Rayleigh que estaban en el cielo. Justo cuando estaban a punto de apretar el gatillo y disparar al enemigo, un torrente púrpura voló desde la parte superior de Wallet Cakes Chateau hacia la parte posterior de la Precognición. El torrente violeta parece ser un líquido espeso de azúcar. La única persona que puede liberar este tipo de ataque es el hijo mayor de Charlotte Family, Perrospero. Antes de que Mondor pidiera ayuda, Perrospero se quedó con Charlotte Linlin en el Keynes Chant, que zarpó para perseguir a Maud y los demás. En este momento, en respuesta a la solicitud de ayuda de Mondor, incluso él regresó a Wallet Cakes Land. Entonces, tal vez incluso Charlotte Linlin esté de regreso. Con este impulso, me temo que he tomado la decisión de mantener la Precognición en Wallet Cakes Land. The Scourge of Pirates capítulo 646. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Scourge. Y Miaovige, y Miaovige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Torrentes purpúreos compuestos de líquido viscoso de azúcar, como una flecha de la cuerda que golpea el dorso de la Precognición. Aunque el ataque se produjo de repente, el ángulo fue complicado. Pero la Precognición no necesitó arrepentirme, sentí el ataque por detrás. No ajusté mi posición, solo tomé un tiro rápido hacia atrás, y la onda de choque de aire frío liberada directamente congeló el líquido de azúcar viscoso volador en cúbitos de hielo. Después de resolver el ataque por detrás, la Precognición aún no ha mirado hacia atrás y no parece importarle quién es el ataque furtivo. Era de hielo. Las fuerzas armadas, cuya mirada se posó en la formación de abajo, la potencia de fuego de Precognición estaba completamente encendida, y controlaron una gran nube de aire acondicionado para golpear el suelo. La masa de aire frío envuelta en el aire escalofriante, como una enorme nube que cae directamente desde una gran altura, cayó directamente al suelo y luego se extendió abruptamente. En un instante, el aire acondicionado que se extiende por todas partes es como un viento frío que recorre todo el espacio abierto. Todos los soldados en el suelo que levantaron la cabeza y miraron la Precognición antes de que pudieran reaccionar, fueron barridos por sus cuerpos por aire frío, y en un instante se convirtieron en esculturas de hielo con humo blanco. Fue sólo un asunto momentáneo, y las decenas de miles de soldados en el suelo recibieron segundos por la edad de hielo de la Precognición. Aunque la mayoría de estos soldados se crean con la capacidad de creación de Devil Fruit, la cantidad es real. También se puede ver que Logia es aterrador en términos de letalidad a gran escala. O más bien, la Precognición es la parte aterradora del almirante original. Wolekate Chateau en la parte superior. Perrospero miró a las decenas de miles de soldados en la plaza que fueron eliminados por la Precognición en un instante, y sus ojos se encogieron abruptamente. Como se esperaba de Logia, el poder destructivo es tan fuerte que cantidad pierde su significado. Mirando la plaza, pasó rápidamente por una escultura de hielo y finalmente se fijó en el cuerpo de Precognición. Pero Perrospero se burló, saltó desde lo alto del Wolekate Chateau y aterrizó en la plaza cubierta de hielo duro. La Precognición se apoderó de Rayleigh y aterrizó firmemente sobre el hielo. A su alrededor hay soldados completamente armados cuya hostilidad se congela en sus rostros y se congela en esculturas de hielo. La Precognición ignoró la existencia de estas esculturas de hielo y miró directamente a Perrospero que saltó desde lo alto del Wolekate Chateau. Lamer y Lamer, frente a la mirada de la Precognición, Perrospero movió levemente su muñeca, bailando el bastón de caramelo. Cuando escuché la palabra almirante, realmente me sorprendió. Perrospero entrecerró los ojos ante la Precognición más adelante, dijo con una mueca. Pero afortunadamente, admiral es tu precognición, no Akainu. Oh, no, deberías llamarte el almirante original ahora. Lamer. Su solución de azúcar, que puede crear y manipular libremente, es la que más teme a las altas temperaturas. Esta es también la relación de restricción inevitable en el sistema de la fruta del diablo. Sin mencionar que Akainu, incluso Firfista Zeofu y Tebear Pirates, puede confiar en la ventaja que brinda la restricción de habilidades para frotarlo directamente en el suelo. Al escuchar lo que dijo Perrospero, la Precognición se quedó en silencio, sus ojos se movieron un poco, y miró hacia atrás de Perrospero. Muchos cuadros conocidos en Big.Montpirates están saliendo del castillo uno tras otro, parados junto a Perrospero. En la percepción de Kenbunsoku, las calles de la ciudad en dirección a la costa, así como la dirección del bosque y las llanuras, también muestran fluctuaciones en la respiración. Los miembros de Big.Montpirates que acudieron en ayuda deben cruzar el mar directamente desde Mirror World a Walekei Kisland. Estoy rodeado. El rostro de Rayleigh es levemente solemne. A través de los comentarios de Kenbunsoku aquí, también vio al equipo de Big.Montpirates que se estaba reuniendo desde todas las direcciones. De acuerdo con esta situación, la fuerza Big.Mont que originalmente se propuso buscar al enemigo, puede haber devuelto la mayor parte de la fuerza de batalla a la vez. Alala, pero la buena noticia es, Precognition giró la cabeza, rápidamente miró a la gran unidad que gradualmente reveló su figura desde la distancia, y dijo con calma. Big.Mont no ha vuelto. Por supuesto. Rayleigh asintió levemente, volviéndose hacia. Pero la mala noticia es que, el comandante Katakuri ha vuelto. Hablando, Rayleigh, como Precognition, miró hacia el equipo que caminaba hacia la ciudad en la distancia. Al frente de este equipo, hay un hombre de pelo rojo corto de más de 5 metros de altura y un cuerpo robusto. El hombre sostenía un tridente en su mano, exudando un aura llamativa y sorprendente. Aquí, es el comandante Katakuri quien tiene una recompensa de más de mil millones y es extremadamente poderoso. No solo la habilidad de la fruta despertar, sino también Sanaki se cultiva a un nivel extremadamente alto. Especialmente Kenbunsoku aquí, lo suficientemente poderoso como para poder prever el futuro, es la potencia que se puede contar con los dedos en New World, y también es el segundo al mando de Big.Mont Pirates. Dan, Dan, las botas de cuero con espuelas de Katakuri golpearon fuertemente el suelo, haciendo un fuerte movimiento que inmediatamente le recordó al enemigo. ¿Hay un solo enemigo que invadió la retaguardia? Katakuri miró la precognición con indiferencia. En cuanto a Rayleigh, que está atrapado en sus brazos por la precognición, no se le considera en absoluto un enemigo. No es que se subestime la existencia de Rayleigh, sino que no tiene interés en un enemigo con extremidades amputadas. Si hay una pelea más tarde, de hecho ignorará a Rayleigh directamente. Es la precognición original de Marine Atwater. Una voz femenina sonó junto a Katakuri. La oradora es la segunda hija de la familia Charlotte, Charlotte Mund. Como la segunda mujer de la ministra de frutas Charlotte Compert, Charlotte Mund es muy fuerte y posee una excelente técnica con la espada. Regresamos con tanta gente a la vez, y solo había un enemigo, así que, una mujer delgada, de apariencia pálida con cabello largo azul claro y un gran sombrero para el sol llegó al otro lado de Katakuri, dijo fríamente. Incluso si el oponente es el Marine Atwater original, no hay absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Es raro que estemos de acuerdo, Armand hermana mayor. Charlotte Family, la cuarta hija de Charlotte. Jack Siu, puso el cuchillo largo en su mano al azar sobre su hombro, y miró con calma a Adelman, a quien llamó la hermana mayor. Las dos son hermanas gemelas, ambas heredaron el linaje del clan Cabeza de Serpiente. Entonces, no solo son altos, sino que sus cuellos también son llamativos. Vale la pena mencionar que ambos son espadachines y hermanas gemelas, pero el estilo de la secta es contrario. La hermana mayor Armand, que sostiene la famosa espada Bai Yu, es famosa en el Nuevo Mundo por su espada lenta. La hermana menor Jack Siu, que sostiene la famosa espada Black Cat, es famosa en el Nuevo Mundo por su espada rápida. Aunque Sek tiene diferentes estilos, lo cierto es que la fuerza de los dos se encuentra entre los mejores de la familia Charlotte. En el lado del castillo, los famosos grandes piratas, como Charlotte. Taifo Oki y Charlotte. Owen, también se paró al lado de perros pero uno por uno. Bajo el transporte de Bray, la mayoría de los miembros principales de la familia Charlotte, parecen haber regresado a Walekei Kisland para formar una red de cerco hermético entre la precognición y Ray Lake. Incluso Katakuri, el segundo al mando de Vic.monpirates, regresó, este enfoque no le da al intruso ninguna oportunidad. The Skourge of Pirates capítulo 647. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Pirates Skourge y Miaovige y Miaovige.com en Baidu para encontrar el último capítulo. Vic.monpirates es un poder familiar establecido con la familia como núcleo y la sangre como vínculo. Para construir esta gran gran familia que puede permanecer en el nuevo mundo durante décadas, Charlotte Linlin se congeló y tomó media vida. Aunque dio a luz a 39 hijas y 46 hijos en total, pero solo hay menos de 20 niños que han heredado el poderoso linaje. Solo hay 8 miembros de la familia que pueden llamarse la fuerza de batalla principal. Deja a un lado el comander Smotie que ha sido asesinado por Maude, ahora solo quedan 7. Las 7 fortalezas principales de la batalla son. Su hijo mayor, Charlotte. Perrospero, el ministro de dulces, Paramecía lamiendo la fruta usuario de habilidad. La hija mayor del ministro de frutas, Charlotte. Comperts. Charlotte Katakuri, la segunda ministra de polvo infantil, una de las comandantes, usuaria de habilidad de fruta glutinosa de Paramecía. El tercer hijo del ministro de frijoles, Charlotte. Taifog, usuario de Paramecía Transpiration Fruit Ability. La cuarta ministra de panadería, Charlotte Owen, usuaria de la habilidad de frutas calientes de Paramecía. El décimo niño ministro de Biscuit, Charlotte. Koala, uno de los comandantes, Paramecía Visu Visu Nom y Ability User. El vigésimo quinto secretario de estado de bombardeos, Charlotte. Snack, uno de los comandantes. Como la principal fuerza de batalla de la columna vertebral de Vic.Mompivates, originalmente zarparon con la flota para buscar a los piratas Maud que están haciendo locuras. Como resultado, antes de que se pudiera encontrar el paradero de Maud de Pirates, recibió una solicitud de ayuda de Mondor por detrás. Cuando algo sucedió en la retaguardia, lideraron a las fuerzas armadas en sus respectivas naves bajo las instrucciones de Charlotte Lin Lin, y rápidamente regresaron a Walekei Kisland a través de la carretera espacial de diferentes dimensiones de Mirror World. Ya sea por el énfasis en la retaguardia, o por la amenaza que representa la precognición. Todos los Vic.Mompivates, excepto Charlotte Lin Lin, casi todas las fuerzas de batalla que se pueden poner sobre la mesa están involucradas en la contención de la precognición. Irving, usuario de Paramecía Hot Fruit Ability, se acercó a Perrospero y miró con frialdad las decenas de miles de esculturas de hielo en la plaza. Es realmente un montón de desperdicio. Las decenas de miles de soldados que se encargaban de custodiar la casa fueron atacados por el enemigo. Eso es todo, solo tírate un pedo. Owen, que siempre ha estado irritable, explotó directamente el lenguaje soez sin ningún entendimiento. No le importa quien sea el enemigo al que se enfrenta este grupo de soldados. En su opinión, debería ser regañado por no cumplir con sus funciones. Pero la maldición, Owen todavía tiene que ayudar al grupo de soldados a liberar el control rápidamente, para que no mueran congelados. Kiki, el cuerpo de Owen de repente se puso rojo como un soldador, haciendo un leve sonido similar al del vapor. Atami. Después de eso, Owen extendió sus manos exudando temperaturas asombrosamente altas y las insertó en el suelo de hielo que había sido condensado por la precognición durante la edad de hielo. El calor liberado continuamente de las manos se convirtió instantáneamente en un flujo de calor tras otro y se extendió al hielo que cubría el suelo del cuadrado. Los cúbitos de hielo erosionados por el calor se funden inmediatamente en líquido a una velocidad visible a simple vista. Para luchar por la duración del tiempo, definitivamente no soy tan bueno como tú, Owen hizo todo lo posible para moverse hacia el calor vertiginoso del hielo, mientras miraba hacia la precognición atrapada. Pero antes de que me canse, al menos puedo limitar tu habilidad de control de campo. Como si fuera un calor sin fin, bajo el control de la mente de Owen, el hielo que cubría al soldado y el suelo de la plaza se derritió rápidamente. Precognición miró con calma a Owen, que estaba liberando calor para derretir el hielo. Siempre que quiera, puede volver a congelar el agua derretida en hielo en cualquier momento. Pero el oponente está tan abarotado, y también trae a Rayleigh, quien ha perdido su fuerza de batalla, ¿cómo puede tener tiempo para tirar y afloja con Owen? O debería decirse, esto es completamente innecesario. Lo que tenemos que hacer ahora es sacar a Rayleigh de aquí lo antes posible. Si lo retenían, no se preocuparía por su seguridad, pero sería difícil decir si podría quedarse con Rayleigh. Después de todo, Maud le dio la orden de rescatar a Rayleigh. Pero no parezca preocuparse demasiado. Precognición pensó en silencio. Lamer. Perrospero miró el cubito de hielo que estaba derritiendo a Owen y no pudo evitar reírse a carcajadas. Precognición, que vergüenza, tu engañosa habilidad de control de campo simplemente desaparecerá con el entusiasmo de mi querido hermano menor Owen, y en términos de cantidad y fuerza de batalla, somos una ventaja absoluta. En resumen, se puede decir que el resultado de esta batalla no es ningún suspenso. En otras palabras, estás fuera de juego, lame. Perrospero, que piensa que tiene un boleto ganador, vuelve a cometer el mismo problema de siempre, diciendo tonterías. Pero desde su punto de vista, realmente no hay ningún problema con tal afirmación. Después de todo, la fuerza principal de la abrumadora mayoría de la familia está aquí. Si incluso un almirante original y engorroso no puede lidiar con eso, entonces simplemente disolverán a los llamados piratas Yonko y luego encontrarán un lugar para cultivar. Ni siquiera hagas algunas tonterías que dominan Grand Line. No es esto simplemente diciendo, el sitio de Lao Tzu está aquí, ¿no tienen ustedes, marine, tres almirantes? Ven a fumarnos. No seas descuidado, perrospero hermano mayor. El comandante Koala colocó una espada horizontal frente a él y miró fijamente la precognición en la arena. En la confrontación en la biblioteca en este momento, él y Snack fueron descuidados, pero aún estaban congelados por la precognición. Aunque hay un uso oportuno de Busosoku para reducir el daño, si no hay ayuda de Mondor, tal vez él y Snack no podrán pararse aquí. La precaución es algo bueno, pero, charlote, usuaria de Transpiring Fruit Ability. Dazu lo abrazó y dijo solemnemente. Incluso el hermano mayor Katakuri y ellos han vuelto. No creo que la precognición tenga una oportunidad, simplemente no lo sé, si Rayleigh falla, mamá se enojará. Oye, afortunadamente me lo recuerdas, Dazu. La hija mayor, con pote, que es robusta, usa un cuenco transparente con varias frutas en la cabeza y se parece bastante a Vic.mon, escuchar esto muestra una sonrisa amable. De lo contrario, solo pensé en usarlo engorroso para crear una oportunidad ofensiva. Después de terminar de hablar, Comper miró a Rayleigh, quien fue atrapado en sus brazos por la precognición. A pesar de ser un personaje legendario, pero perder sus extremidades, no existe ninguna amenaza en absoluto. Compota hermana mayor, no pierdas el tiempo, si mamá se enoja, nadie puede detenerlo. Es decir, no pierdas el tiempo, porque mamá enojada es demasiado aterradora. Oye, la otra parte es una precognición. Si peleamos más tarde, ¿cómo no escatimar esfuerzos para prestar atención a la seguridad del objeto de colección? ¿Deberías informar a mamá de esta probabilidad primero? Los miembros de la familia Charlotte que todavía consideran a Rayleigh como la colección de mamá, pensando en las posibles consecuencias de matar a Rayleigh después de matar a Rayleigh, es inevitable estar temblando de miedo. Por otro lado, los principales miembros de la familia de Katakuri también pensaron en esto. Si mamá no quiere ver morir a Rayleigh, entonces su idea de usar Rayleigh para lidiar con la precognición de manera segura simplemente fallará. Además, déjeles que presten atención a la seguridad de Rayleigh durante la batalla, en lugar de poder usar sus manos y pies para lidiar con la precognición. ¿Son idiotas? Perrospero miró impotente a los hermanos y hermanas menores que estaban preparados para un día lluvioso, dijo solemnemente. En comparación con perder una colección prescindible, lo que mamá quiere ver es quitar la amenaza, así que no se encadenen, chicos. Sí. Si algo sale mal, culpa al hermano mayor de Perrospero. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Perrospero se sorprendió, pero en este momento, no se molestó en preocuparse por eso. Levantó el bastón de caramelo, señalando la precognición en el campo, dijo con una mueca de desprecio. En definitiva, tenemos que dar juego al máximo en beneficio de nuestra fuerza y resolver rápidamente la precognición. Después de todo, todavía hay un grupo de tipos molestos en el territorio que están causando problemas. Si perdemos demasiado tiempo aquí, no sé cuántas islas derribará esa maldita maude. Perrospero se burló una y otra vez. En su opinión, la precognición se hará con una sola mano para rescatar a Ray Lake, lo que puede demostrar la importancia de Ray Lake. De esta manera, mientras ataque a Ray Lake, quien ha perdido su fuerza de batalla, definitivamente podrá restringir más o menos su precognición. Esta es una gran oportunidad que no debe perderse. Al escuchar las discusiones de los miembros de la familia Charlotte, la precognición permanece impasible y Owen puede derretir el hielo en la plaza. Este tipo de comportamiento es como esperar algo. Ray Lake está un poco confundido. La fuerza del oponente tiene un avance de 20.000. Aunque la mayor parte de la fuerza es Ormids, en este caso, todavía es necesario luchar contra el tiempo. Pero la precognición no hizo nada. Ray Lake puede entender el comportamiento de Charlotte Family de decir tonterías antes de la batalla debido al boleto ganador, pero no puede entender la precognición que está aquí y perder el tiempo. Recuérdamelo, pero, teniendo en cuenta que la precognición puede tener sus propios planes, y la ayuda que puede brindar para la precognición es muy limitada, no se habla. Durante muchos años en el mar, he experimentado viento y lluvia. Lo único que no esperaba, un día me convertiré en una carga. Pensando en esto, la mente de Ray Lake repentinamente pasó por la cabeza de Saul y su rostro se llenó de soledad. En la feroz batalla del archipiélago de Sabaody, Bureto utilizó una maniobrabilidad excelente y despiadada para penetrar la debilidad de Saul después de fallar una pierna. Debido a que sabía demasiado sobre los métodos de lucha de sus excompañeros, Bureto terminó el espacio de apoyo de Saul como francotirador en el momento de la pelea, y usó este resultado para influir en el ritmo de los compañeros de Saul. Con esto, se estableció la victoria de aquella encarnizada batalla. Hasta ahora, como una fiesta, Ray Lake finalmente ha podido comprender el estado de ánimo de Saul en ese momento. No puede ayudar a los compañeros de equipo y se ha convertido en un obstáculo. A nadie le gustan estas cosas. Saulo, al pensar en Saul, que todavía está encarcelado en Impel Down y se desconoce en su vida y muerte, y Gabán, que fue llevado antes que él, los ojos de Ray Lake están preocupados. Ha estado vivo durante mucho tiempo, Ray Lake ha despreciado la vida y la muerte durante mucho tiempo. Sin embargo, debe informar a Maude y Haya de la noticia. Después de eso, no importa si está vivo o muerto. Precognición, ayúdame a enviar un mensaje a Maude. Al ver que la precognición nunca se movió, Ray Lake habló de repente. Precognición al escuchar esto, miró hacia Ray Lake ligeramente sorprendido. En lugar de esperar a que Ray Lake diga el contenido del mensaje, la precognición parece ver la voluntad de muerte de Ray Lake, y dijo con calma. Envíe el mensaje, etc., debe ir a hablar con el capitán en persona. El otro lado. Katakuri no se molesta en usar a Ray Lake para lidiar con la precognición, pero no puede influir en la forma en que lo hacen los hermanos. Además, no le gusta el comportamiento de alto perfil de los miembros de la familia debido a sus claras posibilidades de ganar. Resolver la amenaza lo antes posible es el punto de su regreso. Katakuri está listo para disparar. En... Justo cuando estaba a punto de hacer un movimiento, una luz roja brilló en sus ojos. Como si viera un futuro, su rostro cambió ligeramente. Al mismo tiempo. ¿A qué están esperando, mis queridos hermanos y hermanas menores? Pues, hágalo. No se preocupe por la seguridad de los coleccionables, pero haga un buen uso del valor de los coleccionables, junto con nuestra ventaja de fuerza de batalla, esta batalla nunca se perderá. Perrospero, que parecía poder ver los resultados de la guerra, abrió las manos y gritó emocionado. Se jacta descaradamente. Justo cuando el tono de Perrospero apenas cayó, un sonido magnético reconocible resonó en toda la audiencia sin previo aviso. El sonido llegó muy abruptamente, y la multitud de Big.mon piratas que rodeaban la plaza no pudo evitar sobresaltarse. Siguiendo el prestigio, vi una figura rodeada de ondas de sombras oscuras que brotaban de la nada junto a la precognición. Es decir. Big.mon piratas todos miraron las sombras oscuras que repentinamente destellaron en el lado de la precognición, y todos mostraron su conmoción. Solo Katakuri tiene una mirada solemne en sus ojos, como si supiera quién es la persona. Precognition miró a la sombra negra que fue teletransportada por la marca de la sombra, sonrió levemente e inmediatamente miró a Perrospero, quien solo estaba despotricando al respecto. Aunque no sé a qué esperas, la persona que estoy esperando ya llegó. Punto punto punto. Perrospero ignoró lo que decía la precognición, en cambio, sus ojos temblaron y miró a la figura que gradualmente perdía la onda de sombra. Bacardi. Maude. En un tono increíble, dijo el nombre de la persona palabra por palabra. Por otro lado, todos en Big.monpirates estaban conmocionados o eran increíbles. Aunque no conocen la ubicación exacta de Maude Pirates, aún se puede determinar el alcance aproximado. Debe estar en el área del círculo exterior. Y aquí, pero el punto más central, pero Maude apareció de la nada. Parece haber cruzado el espacio, es una velocidad más rápida para ayudar que Mirror World. Ventaja de fuerza de batalla. Frente a la asombrada e increíble mirada desde todas las direcciones, los ojos de Maude estaban fríos, su actitud imponente estaba llena de cuerpo y su cuerpo parecía estar rodeado por una espesa energía de sangre. Chirrido, un pájaro débil gritó. Maude sacó lentamente el agua límpida de otoño, acompañada por el agradable sonido de la afilada hoja fuera de la vaina, uno tras otro, un arco negro y rojo destellaron en sus ojos. Aosoku. El aura mezclada con la ira ha impulsado la disuasión hasta la culminación de la historia. Pero mientras sea aquí, habrá consumo. El Aosoku se lanzó con ira, esta vez casi le quitó más de la mitad de la fuerza espiritual de Maude. De repente, el aura de Aosoku envuelta en efectos de arco negro y rojo se extendió por la audiencia en un instante. En. Bueno, Aosoku muy fuerte, además de Katakuri, muchos miembros de la familia charlote lucharon para enfrentarse al aura rugiente de Aosoku. La mirada que mira a Maude está llena de una espesa mirada de pavor. Puf puf. Los miembros de Big.monpirates que vinieron con el equipo y el soldado Onits que estaba impregnado de alma de repente cayeron al suelo como domino bone token. En solo dos o tres segundos, hay solo menos de trescientos soldados que originalmente eran más de veinte mil. ¿Ventaja de fuerza de batalla? Maude no convergió en Aosoku y miró a perros pero con expresión de sorpresa. ¿Qué te parece ahora? Punto punto punto. The Scourge of Pirates capítulo 648. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Scourge. Y Miaovige, y Miaovige punto com, en Baidu para encontrar el último capítulo. A costa de más de la mitad de la energía, Maude lanzó a Aosoku a Ki que arrasó con la audiencia, reduciendo instantáneamente el número de decenas de miles de enemigos en el campo a menos de trescientos. De repente, tanta gente cayó, y el ejército de la poderosa Big.mon inmediatamente se debilitó bastante. Estúpido. Los ojos de perros pero temblaron levemente, y rápidamente escaneó a los subordinados circundantes que cayeron al suelo, y a Ormids, quien perdió su vida directamente y convirtió su cuerpo en un caparazón vacío. Habría sido posible desgastar lentamente la fuerza física de la precognición confiando en la superioridad absoluta en la fuerza militar. Después de eso, usaré el innovador puerto de Rayleigh para mordisquear la precognición paso a paso. Quien pensó que Bacardi Maude, que se suponía que estaba fuera de Todland, emergería de la nada y desataría a un Aosokuaki tan poderoso, exprimiendo instantáneamente a decenas de miles de tropas de su lado? Si es sólo la congelación de la precognición, aún puede confiar en la capacidad de Irving para calentar frutas para pasar. Pero las palabras de Aosokuaki, la fuerza de batalla que pierde el conocimiento no puede despertar en poco tiempo. Sin mencionar a los soldados de Omids a los que Mama les inyectó durante la vida, todos murieron en el acto. Pensando en esto, la expresión de alegría de Perrospero hace unos segundos, será tan lúgubre que puede gotear del agua. No importa, hermano mayor Perrospero, Koala miró fríamente a Maude, que exudaba arcos negros y rojos, y dijo, la fuerza vacante será ocupada por mí. En. Perrospero está escuchando esto, y luego echó un vistazo al marco de Koala en retrospectiva, asintió y dijo, si, tu habilidad, puedes crear guerreros de galletas constantemente, lame. Si, hermano mayor Perrospero, y, la luz fría apareció en los ojos de Koala, guardó la espada larga e inmediatamente levantó sus manos enguantadas y dijo, mi guerrero de las galletas no es Omids, así que no me afectará a Aosoku. La parte realmente aterradora de Bisubisunomi radica en la capacidad de crear un ejército interminable de poderosas galletas, que se puede decir que es una verdadera fábrica de soldados de producción en masa. Aparte de esto, también se puede utilizar para construir edificios y barcos de galletas que no le teman al mar. ¡Ah, papá! El marco de Koala de repente aplaudió. Con cada disparo, un guerrero galleta de más de 5 o 6 metros de altura aparecerá de la nada junto a él. Estos guerreros de las galletas usan cascos decorados con melenas en tándem, visten capas rojas y usan una armadura de galletas en blanco y negro. El arma es una espada gigante con una apariencia similar a una espada Koala, y un escudo de galleta con un aspecto simple. Cada galleta guerrera está impresa como un molde. Por la apariencia, no es tanto un guerrero, sino más bien un general rudo que ha sido probado en batalla. ¡Pabam, bang! Junto con el rítmico aplauso del marco de Koala, los guerreros de las galletas aparecieron uno a uno. En menos de 5 o 6 segundos, había más de una docena de Kookie Warriors en el campo. Maude apartó lentamente a Osokuaki, mirando sin comprender al guerrero de las galletas hecho por Koala usando su poder. Gracias a la batalla entre Lucy y Koala en el libro original, Maude quedó profundamente impresionada por esta habilidad de crear un guerrero galleta de la nada. Recuerda claramente que las galletas guerreras hechas por Koala tienen un poder defensivo y una dureza considerables. Incluso Lucy, que lo estaba cultivando con éxito dos años después, tuvo que encender la cuarta marcha para causar un daño sustancial a estos guerreros galleta. Se puede ver que, aparte del poder de ataque, solo con este poder defensivo, el guerrero galleta ya posee fuerza de batalla por encima de la línea horizontal. Recuerdo vagamente que la batalla duró unas 10 horas, en teoría, Lucy, que no puede mantener la cuarta marcha durante mucho tiempo, está absolutamente indefenso frente al ejército de galletas de Koala. Entonces, ¿cómo ganaste? Los pensamientos de Maude se movieron y, de repente, lo recordó. En esa batalla, parecía que Nami estaba asistiendo, convocando una extraña lluvia que pudo suavizar la dureza del guerrero galleta, lo que allanó el camino para la futura victoria. El guerrero bizcocho no solo perdió el poder defensivo original, sino que también se convirtió directamente en la ración de Lucy. De esta forma, Koala construyó una galleta guerrera toda la noche contra la extraña lluvia convocada por Nami. Entonces, Lucy se congeló para comerse una galleta de toda la noche, y finalmente congeló el estante del Koala hasta la muerte. Ahora, Maude ha venido a este mundo y ha vivido innumerables batallas. Ahora, pensando en la batalla que tuvo lugar en el libro original, no puedo evitar sentirme sin palabras. Koala es demasiado estúpido o el protagonista de Lucy es demasiado fuerte? Maude tampoco lo tiene claro. Pero estos no son importantes. Aunque la actuación de Bisubisunomi en el libro original es mediocre, a los ojos de Maude, equivale a una habilidad con un techo muy alto. Al menos en su opinión, la fuerza del guerrero galleta es incuestionable, y la eficiencia explosiva ha hecho explotar por completo la tecnología de soldado clon de Gema 66. Esta fruta del diablo, debe obtenerse. En tan solo unas pocas respiraciones, los pensamientos de Maude han cambiado. Le encantó el techo potencial de Bisubisunomi. Kusan, la gente del castillo, dejaré que te ocupes de ti. Maude levantó los brazos y puso la parte trasera del límpido cuchillo de agua otoñal sobre sus hombros mientras daba órdenes. Señor. El agua límpida de otoño que descansaba sobre los hombros se adelantó de repente. La luz de la hoja de laca negra parpadea y desaparece. La onda de choque cilíndrica con una luz blanca deslumbrante surgió, llevando el impulso invencible, aplastó al soldado en el suelo y se dirigió directamente al marco de Perrospero y Koala. Es el prestigio de Mama. La expresión de Perrospero se congela, agita su bastón de caramelo y rápidamente lanza una ola de azúcar líquido púrpura. Virgen del caramelo. La solución de azúcar púrpura se convirtió en una herramienta de tortura de fama mundial. La doncella de hierro. Decorar. En el momento en que el azúcar líquida se transformó en una doncella de hierro, Busosoku, quien la siguió en el tiempo, tiñó a toda la doncella de hierro en un color rojo intenso y púrpura. Perrospero controla a la virgen dulce cubierta con Busosoku y se para frente a todos en un intento por resistir la hegemonía entrante. Estallido. La onda de choque cilíndrica es como un cometa, golpeando ferozmente al dulce virgen. Cacha, cacha. Las púas vestidas en la superficie de Candy Virgin se rompieron repentinamente por el poderoso impacto del Señor Supremo. Eh. La feroz ola de aire barrió por todos lados, destruyendo los muchos cuerpos de Omids en el suelo que habían perdido sus almas. Después de uno o dos segundos. Una tras otra, aparecieron grietas conspicuas en la superficie del Candy Virgin. Mi Candy Virgin no puede parar, el rostro de perrospero está ligeramente pálido. Después del líquido de azúcar solidificado, lo más espantoso es la presencia de temperaturas extremadamente altas como llamas y magma. Pero mientras no se toque este tipo de existencia, el poder defensivo del caramelo solidificado puede ser bloqueado fácilmente por el ataque de Gian Raze. Pero ahora el tono de perrospero apenas se redujo, y Candy Virgin se hizo añicos en docenas de escombros. La onda expansiva hegemónica incesante atravesó los restos de la doncella de hierro y se dirigió al pueblo de perrospero en el frente. Incluso la virgen dulce que perrospero se enorgullece de decorar Busosoku no puede resistir la hegemonía de Maudé. ¿Cómo pueden otros atreverse a tocar el borde y esquivar en pánico? ¡Guau! De repente, la multitud les dio la espalda. ¡Honlon! Al final, Maudé eliminó al señor supremo y despiadadamente hizo un enorme agujero redondo en Walekeichateau. Los miembros de la familia Chablote, que estaban encantados de evitar la onda expansiva del señor supremo, miraron hacia el Walekeichateau, que estaba atravesado por un gran agujero, y sus rostros se veían muy feos. La fuerza de opresión que parecía aplastar todo en escoria hace un momento les hizo pensar en la majestad de mamá. Sin duda, este es el mismo estilo, con un formidable poder similar. Si te golpean de frente, Chablote family todos tienen miedos persistentes. Después de las 4 9 estrellas, el formidable poder se ha mejorado aún más y, en este breve momento, ha mostrado un efecto muy disuasorio. Maudé retiró lentamente el agua límpida del otoño. Al ala, el formidable poder se ha vuelto mucho más fuerte, es mi ilusión, la precognición miró a Maudé, murmuró para sí mismo en el corazón, y luego Waleke se acostó lentamente en el suelo. Después de eso, pasó junto a Maudé y se acercó a Maudé. Big.monpirates es la fuerza principal antes y después, y según Maudé, él se ocupará de la gente del lado de Perrospero. Kusan, a excepción del comandante koala de Big.mon, no importa si alguien más está vivo o muerto. Entendido. Precognition miró a Maudé que había confesado específicamente y se rascó la mejilla con el dedo hacia arriba. Maudé avanzó hacia la precognición y asintió, ignorando inmediatamente las acciones de Katakuri y otras fuerzas principales, poniéndose en cuclillas, mirando en silencio la extremidad cortada de Rayleigh. La era que expresó Konaosoku en este momento fue causada por la trágica situación de Rayleigh. Lo hizo Big.mon. Los ojos de Maudé estaban llenos de una ira sustancial, y había un indicio de fría intención asesina en su tono bajo. Rayleigh negó levemente con la cabeza y dijo, es Marine, en. La intención asesina de Maudé a través del cuerpo, inmediatamente se retrasa ligeramente. Después de una pausa muy corta, la intención asesina se vuelve aún más fuerte. ¿Qué está pasando? Maudé permite que la intención asesina y la ira se reflejen en su rostro. Rayleigh miró a Maudé. Comparado con Maudé enfurecida, este anciano probado por la intemperie parecía muy tranquilo en cambio. Se saltó la batalla en el archipiélago de Sabaody y explicó brevemente. Los tres, Gabán y Saúl, fuimos enviados por Marine a la prisión de Impel. Después de eso, Marine escoltó a Gabán para impulsar, y luego Marine me envió a bit.mom. Hablando de esto, Rayleigh hizo una pausa y dijo solemnemente. Saúl todavía estaba allí antes de que Marine me enviara a Impel, Maudé subconscientemente apretó los puños y quiso preguntarle a Rayleigh y así sucesivamente, la hostilidad que brotaba de delante detuvo sus pensamientos abruptamente. Tío Rayleigh, primero deberías volver a aterrorizar al barco de tres mástiles. Maudé de repente se levantó y se cruzó con el tío Rayleigh, miró hacia Katakuri y otros miembros principales de la familia Charlotte. Kiki, con el leve sonido, la sombra reflejada detrás de Maudé lentamente se abultaba en silencio, condensándose en una forma de onda. Posteriormente, la onda de sombra se transformó en un cuerpo sólido, aferrándose al cuerpo de Rayleigh como un pantano y formando un par de prótesis de sombra. Corriente de sombras, juego de sombras. Maudé levantó el dedo y la prótesis de sombra unida a Rayleigh se movió de repente. Bang bang, la prótesis de sombra pisó el aire y se elevó en el aire, pero usó a Gepo para volar en el aire sosteniendo el cuerpo de Rayleigh. Rayleigh miró hacia la espalda de Maudé, sus ojos un poco complicados. Hay tanto culpa como consuelo. Él fue culpable de sacar a Saúl y Gabán, y como resultado hizo que se encontraran con esta tribulación. Pero la destacada actuación de Maudé como espalda lo hizo sentir culpable al mismo tiempo. Maudé no vio a Rayleigh irse, pero miró a Katakuri con una mirada fría. Puede usar su capacidad de reparación de sombras para ayudar a Rayleigh a recuperar sus extremidades, pero a la edad de Rayleigh, es posible que no pueda pagar el costo de la pérdida de vida útil. Entonces, Maudé eligió enviar a Rayleigh a un lugar seguro primero. Bacardi.Maudé. Queremos vengar a la hermana mayor de Smohotie. No muy lejos de Katakuri, hay dos mujeres mirando a Maudé con resentimiento. Son hermanas menores de Smohotie. Una es Charlotte Estrón, la decimoquinta mujer pastora de huevos, y la otra es Charlotte Esnamón, la decimosexta mujer. Aunque son hermanos, aparte de las características obvias de ser un clan de piernas largas, casi no hay similitud en apariencia. Debido a que Maudé mató personalmente a Smohotie, Estrón y Esnamón, ya que sus compañeras hermanas Smohotie, odiaban a Maudé. Y ahora, Maudé ha atacado a Totoland y, al mismo tiempo, también les ha dado la oportunidad de vengarse. Voy a matarte. Estrón, que domina el físico y el buzoso Quacky, tiene intenciones asesinas en sus ojos y sus piernas son tan gruesas como las de un elefante. De repente se abultan en un círculo y están a punto de empujar el suelo hacia Maudé. Por otro lado, Esnamón, quien ha alcanzado el nivel de cortar barcos con la técnica de la espada, también está tratando de atacar a Maudé. Justo antes de que carguen por delante dos bolas pegajosas y pegajosas se precipitaron repentinamente, enroscando las cinturas de Estrón y Esnamón como tentáculos, deteniendo así sus agresivos ataques. Hermano mayor Katakuri, ¿por qué detenernos? De repente atrapados por la bola glutinosa, Estrón y Esnamón se sobresaltaron un poco, sin saber qué hacer, mirando a Katakuri. La luz roja flotaba en las pupilas de Katakuri, ignorando las miradas sospechosas que miraban Estrón y Esnamón, en lugar de mirar el rostro de Maudé. Un segundo. De repente dijo un momento que desconcertó a muchos hermanos y hermanas a su alrededor. Justo cuando todos estaban profundamente perplejos y perplejos, vieron a Katakuri abriendo una explicación. Justo ahora, si a ustedes dos se les permitiera apresurarse, ese hombre les quitará la vida en un segundo. ¿Qué? Al escuchar la explicación de Katakuri, todos entendieron el significado por un segundo, inmediatamente sorprendidos e inexplicables. El poder de la hermana mayor de Estrón, pero incluso mamá lo ha elogiado, y Esnamón, pero fácilmente puede cortar el barco por la mitad con una espada. Son tan fuertes, frente a ese hombre, que ni siquiera pueden aguantar un segundo. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Este tipo de cosas, cállate, no cuestiones a Kenbunsoku de Katakuri, hermano mayor. Punto punto punto. Estrón y Esnamón parecían globos frustrados, sus rostros se pusieron bastante pálidos. Saben muy bien que si el hermano mayor Katakuri es capaz de prever el Kenbunsoku del futuro, no hay absolutamente nada de malo en ello, en otras palabras, como dijo el hermano mayor Katakuri, con su fuerza, frente a ese hombre, no pudieron contenerlo ni por un segundo. Obviamente, fue oficialmente condenado a muerte antes de disparar. Este sentimiento. Sentían una desesperación indescriptible. The Skourge of Pirates capítulo 649. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Skourge. Y mi aobige, y mi aobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Una vez que el cultivo de Kenbunsoku alcanza un nivel muy alto, puedes vislumbrar el futuro. Aunque solo unos segundos, pero no solo puedes ver, sino que también puedes escuchar el sonido. El Kenbunsoku de Katakuri está en este nivel. Puede ver y escuchar el desarrollo de las cosas en los próximos segundos en un instante. Y justo ahora, vio con sus propios ojos que Estrón y Esnamón usaron la técnica de asalto combinada que había cooperado innumerables veces para atacar a Maud desde el lado izquierdo y derecho. Ante el ataque combinado de las dos hermanas, Estrón y Esnamón, Maud no pareció tener ninguna reacción. Todo el cuerpo estaba en un estado estático y no había intención de lidiar con él. Inmediatamente después, bajo la luz de la luna, sombras visibles en todas partes, como sujetos de todas las direcciones, se precipitaron hacia Maud desde todas las direcciones. La imagen que se congela en un instante, son los grupos de sombras que se convierten en agujas afiladas, ensartando a Estrón y Esnamón en un panal. Aunque en realidad no sucedió, la imagen cruel y sangrienta ha quedado profundamente impresa en la mente de Katakuri. Debido a que ve un futuro indiscutible, actuará a tiempo para detener las acciones bastante imprudentes de Estrón y Esnamón. De lo contrario, en el momento en que explicó en voz alta, fue el momento en que Estrón y Esnamón tragaron su último aliento. Para ser precisos, fue menos de un segundo, Katakuri miró a las dos hermanas menores que parecían pálidas de desesperación y se dijeron a sí mismas en el corazón. Frente a ese hombre, estas dos hermanas menores, que nacieron de su compañero Smootie, no podían ni siquiera durar un segundo. Pero no es que sean demasiado débiles, sino que el enemigo es demasiado fuerte. Katakuri no tuvo tiempo de consolarlos, avanzó y caminó directamente hacia Maud. Mientras caminaba, las joyas de metal que llevaba en mi cuerpo emitían un sonido de olalá. Ya sea en precognición o en Maud, estos dos hombres son indudablemente oponentes a nivel de monstruo, así que mencionemos el espíritu de los doce puntos. Katakuri giró levemente su muñeca, colocó a Triden de lado y caminó hacia Maud paso a paso, dijo solemnemente. En esta batalla, no hay ninguna tasa de tolerancia a fallas. Mientras sea un error momentáneo, les costará la vida. Punto punto punto. Llenos de recordatorios solemnes, todos, incluida la hija mayor, Compart, cambiaron ligeramente sus expresiones. Incluso los pilares de la familia que son extremadamente poderosos y nunca han sido derrotados en sus vidas lo han dicho, esto les hizo sentir claramente una opresión como una enorme nube negra presionando la tierra. Katakuri ignoró la reacción de los hermanos y tomó la iniciativa para enfrentarse a este podría ser el oponente más poderoso que jamás haya encontrado. En esta batalla, no tiene confianza en ganar. Naturalmente, no desafiará a Maud de sola, para que los miembros de la familia se mantengan al margen. Este no es un duelo justo y honorable, sino una lucha para repeler a los invasores. Pensé que estarías desconcertado por la situación en este momento, y que harías tu propio juicio. Katakuri entró en el rango de distancia más adecuado para lanzar un ataque rápido, con una expresión tranquila y calmada, y dijo, el resultado es ni una palabra punto punto punto. Miró a Maud de a los ojos, la luz roja siempre estaba flotando, manteniendo a Kenbunsoku que podía prever el futuro por un tiempo. Como Katakuri predijo, Maud no dijo una palabra levantando el agua límpida del otoño. En. De repente, la tez de Katakuri se hundió y pareció ver un futuro que le disgustaba. Levantó el brazo izquierdo de repente y activó su poder. Vi que mi brazo izquierdo se retorcía como un pastel de arroz e inmediatamente me convertí en una ametralladora gadling, con Busosoku aquí cubierto. Bomba de hoja de pastel de arroz. La ametralladora giró bruscamente y, una tras otra, la bala glutinosa enredó a Busosoku, salió disparada por la boca y atacó a Maud de. Maud de arquea ligeramente las cejas, detuvo la idea de sacar el cadáver de Smootie de la caja de la película y rápidamente sacó la pistola transformada por Belly. En este caso, no es necesario que Maud emita instrucciones de deformación en absoluto. Belly, que ha luchado codo a codo con Maud en innumerables ocasiones, sin la menor vacilación se ha convertido en una de las formas de arma aprendidas de Frankie, que es la ametralladora. Aquí. Belly completó la transformación al instante, cambiando de la forma de pistola a la forma de ametralladora. Más tarde, Maud apretó el gatillo. Da da da. Mientras brotaba la lengua de fuego, una tras otra bala atravesó el humo de la pólvora y se enfrentó a la bala glutinosa que venía del frente. Junto con los continuos disparos, las balas que volaban desde diferentes direcciones chocaban en el aire. En el momento en que cada uno se desintegró, innumerables chispas brillaron inmediatamente. Durante un tiempo, esta potencia de fuego aparentemente incomparable estuvo en el aire entrelazada con un fuego artificial espléndido y peligroso. Pero el enfrentamiento de fuego desencadenado por la ametralladora Gadling, en absoluto, duró demasiado. Porque, mientras disparaba, Maud agitó el agua límpida de otoño hacia el suelo, saltando tajo a lo largo del suelo y golpeando a Katakuri. Katakuri no echó un vistazo al corte que venía del suelo agrietado, y solo dejó que el corte le hiciera una espantosa fractura en el abdomen. Y tan pronto como atravesó el cuerpo de Katakuri, Maud desapareció de la nada. Sin su potencia de fuego, las balas de la hoja de la torta de Arroz expulsadas del camión de Katakuri cayeron inmediatamente al espacio vacío. Al mismo tiempo, Maud, que desapareció del lugar, intercambió posiciones con una sombra escondida en el corte del salto, y se acercó a la espalda de Katakuri. En el momento en que apareció su figura, Maud estaba a punto de agitar el agua límpida de otoño entrelazando Busosokwaki, y cortar directamente a la parte posterior del cuello de Katakuri, el tridente, que Katakuri sostenía en su mano, sacudió un pequeño resplandor frío un paso más rápido, usando una trayectoria de contraataque irrazonable, primero le atravesó el pecho y luego continuó perforando. El pecho de Maud. Este es Kenbunsoku de previsión del futuro. Ya sea un contraataque ofensivo o defensivo, siempre está tomando la delantera. Además, en una situación en la que casi no hay espacio para pensar, puedo pensar en la táctica de usar mi cuerpo para ocultar el contraataque. En el ataque cercano y la defensa de la velocidad hasta la cima, esta forma de contraataque defensivo es simplemente una habilidad mágica. Pero no se puede jugar con Kenbunsoku de Maud. Cuando tridente salió de la espalda de Katakuri, Maud lo notó de antemano y frunció el ceño ligeramente. Esta es la primera vez que ha experimentado la parte complicada de Kenbunsoku que puede prever el futuro. El agua límpida de otoño que originalmente estaba destinada a ser la clave de Katakuri, solo puede cambiar pasivamente en una prisa por bloquear el ataque de Katakuri uno al lado del otro. Sonido metálico. El extremo oscuro de Tridenta puñala el límpido cuchillo de agua otoñal con una fuerza poderosa. Las chispas centellaron entre ellos. Maud, que estaba atrapada en el aire sin un enfoque, fue expulsada inmediatamente por la fuerza. Al no poder apuñalar a Maud en esa situación, Katakuri no se sorprendió. Se volvió abruptamente y se puso en cuclillas, presionando su mano izquierda en el suelo. Con la habilidad de la fruta de arroz glutinoso de Awakenin, instantáneamente convirtió una gran área de tierra en un retorcido pastel de arroz. Arroz glutinoso Llorón. Bajo el control de la mente de Katakuri, el enorme grupo de pastel de arroz que fue asimilado por la habilidad, se convirtió en casi un centenar de gruesos palitos de pastel de arroz en un abrir y cerrar de ojos, de abajo hacia arriba, atacando rápidamente a Maud en un estado de estancamiento. No muy lejos, todos en la familia Charlotte reaccionaron de manera diferente y vieron el breve enfrentamiento que tuvo lugar en un instante. En solo unas pocas respiraciones, no pudieron intervenir. Pero, ¿qué ofensiva más feroz merece ser el hermano mayor Katakuri? ¿Qué? El hermano mayor Katakuri es demasiado humilde. ¿No ha reprimido esto al hombre? Excepto mamá, nunca he visto a nadie que pueda soportar el arroz glutinoso lluvioso que el hermano mayor Katakuri tomó la delantera. Ese tipo debe estar atrapado. Prepárate para disparar, en el momento en que ese tipo sea controlado por el hermano mayor Katakuri, aunque es difícil intervenir, no obstaculiza a muchos miembros de la familia Charlotte, se movieron hacia Katakuri, mirando con admiración. Esta es la obra maestra más alta de la familia Charlotte. Es un hombre perfecto que ha heredado la fuerza del linaje de mamá. Y ahora. Maud miró con calma los gruesos palitos de pastel de arroz que venían de todas las direcciones y se susurró a sí misma. No eres la única con la habilidad del despertar. Antes de que la voz terminara, las sombras alrededor se pueden ver en todas partes reunidas en un destello, e inmediatamente imitadas en uno tras otro pilar de sombras, con la ayuda de que Mbunsoku, bloqueó las tiras de pastel de arroz entrantes con extrema precisión. En el aire. El pilar de la sombra y el palito de pastel de arroz se golpearon ferozmente en el aire, haciendo un sonido ahogado. En el espacio donde la columna de sombras interceptó la siguiente barra de pastel de arroz, Maud aterrizó de manera constante, y luego levantó lentamente su brazo izquierdo, y las ondas de sombra en la palma fluyeron. Abrió el casete y sacó el cuerpo de Smootie. Esto es lo que planeaba hacer Maud hace 5 segundos. Pero Katakuri pasó a través del que Mbunsoku de Forest and Future hace 5 segundos y vio a Maud sacar el cuerpo de Smootie. Esto hizo que su tez se hundiera en ese momento, y luego se disparó enojado, interrumpiendo los pensamientos de Maud de que realmente no lo había puesto en acción. Sin embargo, incluso si Katakuri puede lograr prever el futuro, no se puede garantizar al 100% que cambiará el futuro. Como este momento. Después de varias rondas de confrontación, Maud siguió el plan original y sacó el cuerpo de Smootie de la caja de sombra frente a muchos miembros de la familia Charlotte. Cuando apareció el cadáver de Smootie, los ojos de Katakuri se volvieron tan fríos como un viento frío. Por otro lado, otras personas de la familia Charlotte, cuando vieron a Maud sacar el cuerpo de Smootie, primero se sorprendieron y luego todos miraron a Maud. Ese tipo, ¿cómo te atreves a hacer esto? Lo cortaré 10.000 veces con 1.000 espadas. Smootie hermana mayor, al ver a Maud jugar con el cadáver de Smootie, además de la calma de Katakuri, todos en la familia Charlotte tenían sus rasgos faciales ligeramente distorsionados debido a la ira. En respuesta a las miradas enojadas de todos los miembros de la familia Charlotte, Maud permaneció impasible, exudando un aliento frío. Solo hablando de ira, dentro de su pecho es como un volcán que está en erupción desenfrenada, nada menos que los miembros de la familia Charlotte. Siguiendo las instrucciones de Maud, el cadáver de Smootie abrió lentamente los ojos e inmediatamente se paró frente a Maud, como un soldado leal, bloqueando la mirada enojada de Maud desde el frente. Esta al mirar los fríos ojos de Smootie, todos los miembros de la familia Charlotte no pudieron evitar estar en trance. Eso ya no es Smootie. La segunda hija de la familia Charlotte, Mond, sacó lentamente la espada larga y dijo con calma. Déjanos ayudar a Smootie a liberarse por ti mismo. Maud hermana mayor, todos miraron a Mond, que fue el primero en expresar su opinión. Los miembros de la familia son en su mayoría competentes en la técnica de la espada. Al menos más de 10 personas pueden hacer un corte de barcos como el reino. Y como segunda hija, Mond solo habla de los logros en la técnica de la espada, que se encuentra entre los mejores. Aunque su fuerza general no es tan buena como la de Smootie, que posee la habilidad de la fruta del diablo, su técnica con la espada es peor que la de Smootie. Además de Mond, los jugadores presentes, como Slow Sword Armand, Faze Sword Yaxiou, Castad, Blower, Snamon y los demás, también son espadachines muy poderosos. Y su estado de ánimo en este momento se ha convertido gradualmente en el mismo que el de Mond. Ayuda a la hermana mayor de Smootie a liberar. Tales pensamientos se infiltraron silenciosamente en la espada que tenía en la mano. En el campo. La columna de sombras y el Nian Gaotiao luchan de un lado a otro en el aire. Debajo. Maude miró hacia Katakuri. En el rostro de este hombre, no vio en absoluto lo que quería. Katakuri se encontró con la mirada escrutadora de Maude y dijo con frialdad. A continuación, quieres decir. Pensé que estarías enojado y demás, pero no dijiste una palabra. Esta frase, entonces me estás subestimando. Lo que sea que pienses. Al ver que Katakuri dijo lo que quería decir de antemano, la expresión de Maude se mantuvo sin cambios. Después de sacar el cadáver de Smootie, la cinta de película no se cerró. Todavía tiene algo que sacar. Es decir, las sombras de los cautivos. Un total de siete sombras emergieron de la caja de sombras entre los leves movimientos de la mente, y Maude las pellizcó fácilmente en su mano. Parece que Maude hizo esto deliberadamente. Las sombras que han sido eliminadas luchan frenéticamente, como si enviaran un mensaje de angustia profunda similar a un alma a los alrededores. El maestro de estas siete sombras es la sombra que Maude recogió de los ministros, es decir, los muchos hijos de Charlotte Linlin después de la captura de las numerosas islas de Vic.Montpirates. En cuanto al nombre y así sucesivamente, después de obtener la sombra, no merece quedarse en su cabeza. La sombra con un contorno claro, mientras luchaba, abrió la boca en silencio, mostrando una escalofriante sensación de desesperación. Mirando las siluetas de las sombras, incluso si Maude no tomó la iniciativa de decirlo, Katakuri y los demás reconocieron las sombras de un vistazo. Es la sombra de Opela y los demás, la cara de Katakuri se hundió de nuevo. Maude miró inexpresivamente a Katakuri, levantando ligeramente la sombra, dijo con indiferencia. Mientras quiera, puedo aplastar las sombras y matarlas en cualquier momento. El tono apenas disminuyó, Maude movió su dedo y seleccionó al azar a una audiencia afortunada. Inmediatamente, una sombra se hizo añicos en fragmentos voladores entre los dedos de Maude. Esto significa que, al mismo tiempo, el dueño de la sombra explotará en innumerables piezas y morirá en el acto. Al mirar los fragmentos de sombras voladoras, los ojos de Katakuri se encogieron bruscamente y la luz roja que flotaba en sus pupilas apareció de forma intermitente. Entonces, solo el siguiente momento. Un pilar de sombras se levantó de repente de los pies de Katakuri y golpeó con fuerza el cuerpo de Katakuri. Estallido. Un sonido ahogado. El cuerpo de Katakuri fue levantado en el aire por la parte superior del pilar de sombras. Siga de cerca desde atrás, hay filas de pilares de sombra de pitón compitiendo por comida, desde todas las direcciones, viento aullante y ataques de lluvia torrencial contra Katakuri. PNG 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 El sonido denso y sordo del pilar de sombras golpeando el cuerpo de Katakuri resonó en el campo. Hermano mayor Katakuri. El repentino cambio hizo que todos en la familia Charlotte parecieran conmocionados. ¿Cómo es esto posible? Todos estaban incrédulos mirando a Katakuri, quien de repente fue golpeado casi sin poder hacer nada. No podían creer lo que veían. Mau de miró a Katakuri, quien fue golpeada violentamente por la columna de sombras en el aire, con una luz roja parpadeando en sus ojos. Kenbunsoku, que puede prever el futuro, es de hecho muy útil, pero relativamente, siempre que haya una ligera fluctuación en la emoción, afectará directamente el uso de Kenbunsoku. Las personas, después de todo, no son máquinas, mientras hablaba para sí misma, Mau de absorbió las sombras que luchaban frenéticamente en sus manos una por una. Lugar de encuentro de sombras. La sombra absorbida por el cuerpo se convierte en el poder de Mau de de esta manera. De Skourge of Pirates capítulo 650. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Skourge. Y mi aobige, y mi aobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Después de que la sombra entró en el cuerpo, la forma del cuerpo de Mau de cambió un poco, el color de la piel se volvió pálido gradualmente y apareció un círculo de sombra de ojos rojo oscuro alrededor de los ojos. Las sombras de estos cuadros de Big.Mon Pirates pueden aumentar el poder de Mau de. Además, una vez que finaliza la duración del lugar de reunión de sombras, Mau de solo necesita cosechar las sombras para obtener los beneficios de experiencia de estos cuadros, y luego complementar la fuerza física y el Aki consumidos en la batalla. En el plan original de Mau de, se pretendía recolectar más sombras, pero el plan siempre fallaba en mantenerse al día con los cambios. Sin embargo, el propósito de este viaje es rescatar a Ray Lake. La misión de rescate se ha completado. Por lo tanto, Mau de está más preocupada por el paradero y la seguridad de Saúl y Gabán que por quedarse en Totoland y luchar con Big.Mon Pirates. Si no fuera por las circunstancias, Mau de solo quería preguntarle a Ray Lake en el acto. Ahora, solo puedo esperar a que Ray Lake regrese a salvo a la aterradora nave de tres mástiles, y luego él y la precognición se irán de aquí nuevamente y regresarán a la aterradora nave de tres mástiles para preguntar la situación. En ese momento, ya sea para avanzar o retroceder, entonces haz planes. En el tiempo antes de que Ray Lake regresara a la aterradora nave de tres mástiles, Mau de no se limitaría a darle una palmada en el trasero y se iría sin hacer nada. Aunque Marine está involucrado en este asunto, desde que ha venido, debe morder ferozmente un gran trozo de carne de Big.Mon Pirates. Si la situación lo permite, no solo tiene la intención de robar Bisu Bisunomi del estante de Koala, sino también otras frutas del diablo, él robará tanto como pueda. Mau de todavía recuerda que había un usuario de habilidades anciano en Big.Mon Pirates, que parecía ser capaz de convertir directamente varias cosas en ingredientes comestibles. Este tipo de habilidad, en algunos entornos, puede tener un valor extremadamente bueno. Bang Bang, en el aire, innumerables pilares de sombras acudieron una serie de fantasmas, convirtiendo a Katakuri en un fuerte viento y una ofensiva similar a una lluvia rápida. Nueve estrellas y media habilidad de la fruta del diablo, Mau de miró hacia el cielo, y Katakuri fue constantemente atacada por el pilar de sombras reflejado en sus ojos. Tan pronto como se activa la capacidad de reconocimiento de un Tersnote, puedes ver las estrellas colgando sobre Katakuri. Hay un total de nueve estrellas reales, un marco, y cada una emite ricos rayos de luz naranja. En la clasificación de estrellas, Katakuri tiene tantas estrellas como Kaido, pero los colores y el brillo de los rayos de luz son bastante diferentes. El color de la estrella de Kaido es más intenso que el de Katakuri y los rayos de luz son más deslumbrantes. De esta manera, incluso si cierta habilidad de muchas personas alcanza las nueve estrellas y media, pueden juzgar quien es fuerte y quien es débil en función de la profundidad de color de las estrellas y el brillo de los rayos de luz. Katakuri, como el segundo al mando de Big.Mompirates, aunque extremadamente poderoso, ciertamente aún no ha alcanzado el nivel de Yonko. Si puedo matarte aquí, tal vez pueda condensar la décima estructura estelar de habilidad de la fruta del diablo, la luz roja flota en los ojos de Mau de. No sé si es el efecto especial de Ken Bunsoku o la intención de matar en frío. No muy lejos. Al ver a Katakuri siendo arrastrada hacia un fuerte viento y una ofensiva similar a una lluvia rápida debido a un descuido, los miembros encabezados por la hija de la familia Charlotte, Mond, no harían nada. Ayuda rápidamente al hermano mayor Katakuri. Mond agarró la espada larga en su mano, resopló y soltó el Busosoku, cubriendo la mano derecha y el arma con fuerza. Desde la perspectiva de la solidez de Busosoku, el rango no es débil, al menos el comienzo de ocho estrellas. Después de todo, ella es la segunda hija de la familia Charlotte. También es una de las principales fortalezas de batalla en la familia que se puede contar con los dedos. Ella es experta en la nada difícil natural de Busosoku. Pero Ken Bunsoku presta más atención al talento inato. Ken Bunsoku que puede prever el futuro como Katakuri, entre los hijos de la familia, no debería haber un segundo. Arriba. Después de cubrir la espada larga con Busosoku, Mond golpeó bajo sus pies. Estallido. Con el sonido sordo, un cráter poco profundo apareció de repente en el lugar donde se había asentado Mond. ¿Por qué? Mond, que parecía bastante hinchado, explotó a una velocidad que no coincidía con su cuerpo, convirtiéndose en una imagen secundaria y corriendo hacia Maude. Tan pronto como Mond disparó, los demás respondieron, siguieron a Mond y se dirigieron hacia Maude para atacar. Tan pronto como se movieron, Maude lo notó de inmediato, pero él lo ignoró y se centró en el cuerpo de Katakuri. No es porque Maude no se los ponga en los ojos, pero el zombie Smootie, que Maude acaba de sacar de la caja de la película, puede ayudarlo temporalmente a soportar estos problemas. Si Smootie zombie es superado en número, el oponente lo resolverá. Maude no perderá nada, en el mejor de los casos, recuperará la sombra alojada temporalmente en el cadáver de Smootie. Alala, para no complicar las cosas, te molestaré para que pares un rato. El cadáver de Smootie miró a la gente de la familia Charlotte que se apresuraba hacia arriba, levantó los dedos y enganchó sus mejillas, luciendo como si acabara de despertar, con una respiración perdezosa. Tan pronto como terminó de hablar, instantáneamente se detuvo frente a Maude. En Zalamero Maude miró a Smootie que de repente apareció frente a él, sus ojos se condensaron de repente. Ella ya había definido a Smootie como un enemigo. Después de reaccionar, de repente hizo movimientos sin siquiera pensar en ello. Fue despiadado. Biding. Entusiasmado. La espada larga que sostenía en su mano atravesó el aire, rodó por una espiral de rápidos y apuntó directamente al pecho de Smootie. La respuesta fue rápida. El cadáver de Smootie no tiene dificultad para ver a través del estilo de Mond, solo de lado, evitando el penetrante torrente en espiral. Inmediatamente después, el cadáver de Smootie extendió su mano derecha y la presionó sobre el hombro de Mond. Biding. He fue evitado. El ataque se evitó fácilmente, y su hombro derecho estaba contenido, el rostro de Mond cambió involuntariamente. El cadáver de Smootie miró a Mond, que se estaba poniendo pálido de miedo, y dijo con indiferencia. Resolvamos uno primero, en el momento de congelación, eso es. El corazón de Mond se estremece. Entonces, no pasó nada. El cadáver de Smootie miró con extrañeza la mano derecha presionada sobre el hombro de Mond. Y Mond es el cadáver del batido que miró el batido después de leer las líneas, pero no hizo nada. El tiempo pareció congelarse en este breve momento, el cadáver de Smootie y Mond permanecieron inmóviles, mirándose el uno al otro. Alala, es extraño. El cuerpo de Smootie tomó la delantera al retraer la mano derecha, rascándose la parte posterior de la cabeza. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Mond parecía un poco aturdido por tener la oportunidad, pero simplemente se retractó del cadáver de Smootie. Aunque no entendía lo que estaba pasando, Mond no estaba de humor para jugar con el cadáver de Smootie. Levantó las manos e hizo todo lo posible por atacar el cadáver de Smootie. Pero las sucesivas oleadas de ataques debajo del cuerpo fueron fácilmente evitadas por el cadáver de Smootie. Oh, casi lo olvido, la habilidad de esta cosa, pertenece a la ontología. El cadáver de Smootie esquiva el ataque de Mond mientras mira la precognición del castillo que se enfrenta a Perrospero y los demás solos. Después de tratar de entender qué estaba pasando, el cuerpo de Smootie se tambaleó de nuevo, evitando la larga espada cortada por Mond. Mientras Mond estaba exhausto, el cuerpo de Smootie se retorció y pateó hacia Mond. Estallido. Con un pie poderoso, se hundió profundamente en la cintura y el abdomen de Mond. La ola de aire con forma de medusa vibró y el cuerpo hinchado de Mond salió volando como una bala de cañón. Mond hermana mayor. Los miembros de la familia Chablote que lo seguían de cerca desde atrás miraron a Mond que volaba sobre sus cabezas con asombro. Después de eso, miraron hacia el cadáver de Smootie con piernas largas. Mond, quien estaba clasificado entre los diez primeros en fuerza en la familia, fue golpeado por un cadáver en solo unas pocas rondas. Ese tipo, ya no es la hermana mayor de Smootie, no te quedes con las manos, deshazte de ella primero. Sí, no te quedes con las manos. Después de todo, era John Copirates, y rápidamente aceptó la situación, retractó su mirada hacia Mond y volvió su atención al cuerpo de Smootie. Los miembros de la familia Chablote que disciernen la situación saben que si quieres ayudar a Katakuri, primero debes pasar al enemigo que ocupó el cuerpo de la ex hermana mayor. Arayio Valls. Apúrate y toca la canción que avanza. Light Gap. Choque de Croissant. Una variedad de ataques brillantes inundó el cadáver de Smootie como una marea. Alala, el cadáver de Smootie se veía un poco serio, y la luz roja flotaba en sus ojos, y todos los ataques que se acercaban podían verse en un instante, y su figura se movía de izquierda a derecha para evitar oleadas de ataques. Debido a que es un zombie, carece de la energía vital para sostener a Busosoku. Pero Kenbunsoku todavía se puede usar. Con el Kenbunsoku de alto rango y el cadáver batido llevando la sombra de la precognición, evitó perfectamente todos los ataques y tomó la iniciativa de enfrentarse a los casi 100 miembros de Big.Monpirates por delante. Al ver que todos los ataques como una lluvia de balas fallaron, las expresiones de muchos miembros de Big.Monpirates no pudieron evitar tensarse. Un cuerpo tan grande, ¿por qué no puede ser golpeado? Miraron solemnemente el cadáver de Smootie, que se acercaba rápidamente. Sin pensarlo, Smootie se abalanzó sobre su línea enemiga solo. De repente, todos sintieron la presión de primera mano. ¿Es solo un zombie, por qué existe una fuerza de opresión tan aterradora? Big.Monpirates a todas las expresiones tensas, suprime el latido de sus corazones y ataca al cadáver de batido que venía frente a ellos. Los dos lados inmediatamente lucharon juntos. Pero después de algunas rondas de lucha, Big.Monpirates rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. No puedo golpear, parece saber a dónde irá nuestro ataque. Odioso, es Kenbunsoku aquí, ¿podría ser el Kenbunsoku tan poderoso como el hermano mayor Katakuri? No importa cuán feroces sean los ataques de Big.Monpirates, el cadáver batido, que tiene cerca de 5 metros de altura, siempre puede esquivar y contraatacar fácilmente. Les hace sentir muy incómodos. Como si golpeara el espacio vacío con todas mis fuerzas. Sin embargo, después de todo, no son débiles. Aunque el ataque se ha perdido, han notado la debilidad del cadáver de Smootie. Se dieron cuenta de que el cadáver de Smootie no estaba usando Busosoku cuando atacaba. En otras palabras, Busosoku no se puede usar. De esta forma, la amenaza se reduce considerablemente. El cadáver de Smootie detuvo todas las fuerzas de batalla de Big.Monpirates encabezados por Charlotte Mundsola. Por otro lado, Maude controla el pilar de la sombra y reprime a Katakuri con firmeza. Sin Kenbunsoku, que puede prever el futuro, Katakuri no puede evitar los ataques de Maude tanto como sea posible. Solo puede confiar en Busosoku y la fuerza física para minimizar el daño tanto como sea posible. Sin embargo, después de recibir varias oleadas de ataques, Katakuri regresó gradualmente a su calma anterior. Kenbunsoku, que fue interrumpido debido a fluctuaciones emocionales, fue reutilizado y viendo la próxima ofensiva de Maude de antemano. Con la ayuda de Kenbunsoku, Katakuri ajustó instantáneamente el método de respuesta y tomó la iniciativa de abrir agujeros en su rostro, cuerpo y extremidades por los que los pilares de sombras pueden atravesar. Inmediatamente, la bola glutinosa en el borde de la cavidad se retorció rápidamente, sellando el pilar de sombra en el cuerpo, interrumpiendo así el ritmo de ataque de alta frecuencia del pilar de sombra. Después de pegarse a la columna de sombras, pensó Katakuri, e inmediatamente alrededor de su cuerpo, nueve bolas de arroz glutinoso en forma de rosquilla aparecieron de la nada, dispuestas en forma de arco. Después de eso, los ojos de luz roja de Katakuri estaban brillando, y se dirigió con frialdad hacia Maude que estaba abajo. Tortas de arroz de nueve cabezas. En las rosquillas glutinosas cuidadosamente dispuestas, nueve masas glutinosas en forma de puño de forma cuadrada cubiertas con buzoso cuac y sólido sobresalieron repentinamente, de arriba a abajo, llevando el sonido del aire partiendo y atacando a Maude debajo. El estilo es similar al de Luffy, al mirar el puño volador de Ian Ian del grupo glutinoso, a Maude no le importó mucho y dio un paso atrás, alejándose para evitar la ofensiva de los pasteles de arroz de nueve cabezas. Bang bang bang. La poderosa fuerza contenida en el puño del grupo glutinoso inmediatamente hizo estallar una docena de grandes pozos del suelo, y una gran cantidad de humo y polvo se llenó por todos lados. Shua. El puño de Nuru Tuan que acababa de ser levantado del pozo, luego pasó a través del humo y el polvo a una velocidad muy rápida, y continuó empujando hacia Maude. Maude respondió con calma, aún retirándose, y mientras mantenía la distancia, continuó controlando los pilares de sombra a través del aire y atacó a Katakuri desde todas las direcciones. Pero Katakuri también está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Mientras controla los nueve pasteles de arroz y ataca constantemente a Maude, una vez más se condensa de la nada uno tras otro, deteniendo los pilares de las sombras atacantes uno por uno. En solo unos segundos, el pilar de sombra y la bola glutinosa cubierta con Busosoku se golpearon cientos de veces. El sonido de densas explosiones de aire se extendió por toda Walletkei Island en un instante. Un ataque y una defensa tan feroces también se deben a que las otras personas de Big.monpirates fueron detenidas por el cadáver de Smootie. De lo contrario, con este nivel de guerra ofensiva y defensiva, solo quieren apoyar a Katakuri, y probablemente sea imposible comenzar. Los ojos de Maude brillaron con luz roja, evitando fácilmente el feroz ataque continuo de los pasteles de arroz de nueve cabezas, y al mismo tiempo prestando atención a Katakuri que estaba respondiendo a la ofensiva del pilar de sombras. Aunque solo muestra un atributo de habilidad de fruta del diablo de nueve estrellas y media, Aki también debe superar las nueve estrellas. Lo más problemático es de hecho poder prever el Kenbunsoku y la habilidad del despertar del futuro similar a la transformación elemental del cuerpo. La combinación de los dos hace que mi tasa de aciertos de ataque sea extremadamente baja. Quieres influir en su Kenbunsoku de nuevo, pero el mismo truco, no debería haber una segunda vez, ¿verdad? ¿Pelear una guerra prolongada? No, no hay tiempo que perder aquí. Entonces solo puedes, seguir aumentando la frecuencia de ataque hasta que él no pueda manejarlo. En poco tiempo, los pensamientos de Maude se volvieron cien veces e inmediatamente activaron la habilidad de sombra máxima. Inmediatamente, bajo la influencia de las habilidades de Maude, una gran cantidad de sombras en toda Walletkei Island parecían haber recibido instrucciones claras. Primero, se reunieron en grupos y luego, frenéticamente, acudieron en masa a donde estaba Maude. En. Katakuri miró hacia el movimiento en la distancia, su rostro cambió ligeramente. Vi innumerables grupos de películas barridos desde la distancia, es como un tsunami en una ciudad que se puede sumergir en un instante. The Scourge of Pirates capítulo 651. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A. Puedes buscar Pirates Scourge. Imiaovige, imiaovige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Aoyue está en el aire. La brillante luz de la luna es como una gasa plateada nebulosa que cubre la tierra y envuelve innumerables sombras. Ahora, estas sombras que se pueden ver en todas partes, bajo el control de Maude, se precipitan desde la distancia. Mirando desde la distancia, la majestuosa formación es como un monstruoso tsunami que se tragará todo lo que pasa por el camino, dando a la gente una opresión que está a punto de asfixiar. Es por eso que Maude ha establecido el plan de rescate después del anochecer. Solo la noche es el momento del carnaval de sombras. Solo la noche puede traer sombras infinitas a Maude. No solo eso, sino que también puede dividir la precognición en dos mitades, lo que lleva a un valor de fuerza de batalla más poderoso. Bacardi. Maude, para un hombre como tú, la capacidad de despertar es como debe ser por derecho. Katakuri levantó levemente la cabeza, mirando el majestuoso tsunami barriendo desde una distancia que parecía sumergir toda la isla Wallekeik. Aunque no estaba sorprendido por la habilidad de Maude para despertar, estaba un poco sorprendido por el impulso creado por el tsunami de sombras. Esto no parece ser el efecto de la capacidad de asimilar objetos. Es más como, control directo. Debido a que se omite el proceso de asimilación, ¿es posible controlar tantas sombras? De acuerdo con la escala irrazonable del tsunami de sombras, Katakuri, quien es extremadamente capaz, rápidamente adivinó por qué Maude pudo controlar tantas sombras. En términos generales, Paramecía sólo puede usar a Wakenning para lograr una habilidad similar a la habilidad de Logía para manipular libremente grandes cantidades de materia. Sin embargo, la capacidad de Paramecía para crear cosas de la nada es muy inferior a Logía. Entonces, la condición previa para controlar un gran número de sustancias con el mismo atributo es utilizar contacto para asimilar los objetos muertos circundantes en sustancias con atributos correspondientes. Ya sea la fruta de hilo de Doflamingo, o la fruta cerosa de Katakuri ahora. Esta regla debe seguirse antes de lanzar un ataque a gran escala. Pero la habilidad de la fruta de la sombra después de Maude a Wakenning parece ser una excepción. En otras palabras, después de que cae la noche, el mundo está lleno de sombras prefabricadas, por lo que Maude no necesita asimilar o expandir la escala de la sombra. Esto es simplemente el rey de la noche. Fruta de las sombras, al observar la habilidad de las sombras demostrada por Maude, Katakuri tiene una comprensión más clara de las características especiales de las frutas de las sombras. Pero lo sabe muy bien. No es la fruta de la sombra la que es poderosa, sino Maude quien desarrolló la fruta de la sombra a este nivel. Tú que has traído tantas sombras, ¿qué planes hacer? La luz roja en los ojos de Katakuri flota, y mira hacia Maude, quien tiró directamente. Al encontrarse con la mirada escrutadora de Katakuri, el rostro de Maude estaba tan tranquilo que no se podían ver olas. El tsunami de sombras barrió detrás de Maude a una velocidad extremadamente rápida. El gran movimiento que lo provocó incluso atrajo la atención de todos en ambos lados de la guerra. ¿Tsunami? Muchos miembros de Big.Monpirates quedaron atónitos ante el gran tsunami de 100 metros que arrasó. Esta es la primera vez que ven un tsunami tan exagerado en tierra. Pero pronto se dieron cuenta de que algo andaba mal. No, no es un tsunami. Es la sombra. Bacardi. La habilidad de Maude. A medida que el tsunami se acerca, los miembros de Big.Monpirates finalmente ven el verdadero rostro del tsunami. Simplemente vieron la existencia de la sombra, no necesitaban pensar en absoluto, pensaron en Maude reflexivamente. Porque, en su conocimiento actual, el hombre que puede dominar la sombra, en este mundo, es solo Bacardi Maude. Alala, un tsunami de esta escala es incluso más poderoso que el de barba blanca. La precognición inclinó la cabeza y miró hacia la sombra del tsunami que se precipitaba, un color extraño brilló en sus ojos. Si bien aleja la línea de visión del círculo de batalla, no afecta la batalla en absoluto. Levantar la mano es para liberar una onda de choque de aire frío, que instantáneamente congela un lote de soldados de galletas producidos en masa a partir del estante Koala en bloques de hielo. Mira, la sombra no se puede congelar. La precognición del guerrero de las galletas de Koala se congelaba fácilmente, y las palabras que Maude le había dicho pasaron por mi mente inexplicablemente. Fue en el archipiélago de Sabaody, cuando eran enemigos, ahora, con solo ver el tsunami de sombras que viene de la invocación de Maude, la precognición no puede evitar sentir una sensación indescriptible. La sombra no se puede congelar. Entonces, un tsunami formado por sombras es más aterrador que un tsunami real. Planea terminar la batalla lo antes posible, capitán, precognición sintió la voluntad de Maude oculta en las sombras del tsunami, y su expresión se volvió seria. Luego termínelo rápidamente. Precognición retractó su mirada mirando la sombra del tsunami, y luego miró lentamente hacia Perrospero, que estaba más adelante, y un grupo de altos funcionarios de Big.monpirates. El majestuoso aire frío de los huesos congelados se movía con la mirada de la precognición, como una ventisca rabiosa sobre el pico, zumbando hacia Perrospero y los demás. Cuidadoso. Al mirar el formidable poder y el majestuoso aire acondicionado que es más poderoso, los ojos de Perrospero se contrajeron bruscamente. Por alguna razón, sintieron un aura más peligrosa de la precognición. Este tipo, no podría empezar en serio ahora. El corazón de Perrospero se condensó. El otro lado. Bajo la mirada de casi un centenar de ojos llenos de miedo, la sombra del tsunami llegó a la plaza e inmediatamente pareció congelarse de repente, colgando detrás de Maude. Kenbunsoku, que puede prever el futuro, es realmente fuerte. Maude miró a Katakuri, levantó lentamente el agua límpida de otoño, señaló el rostro de Katakuri en el aire y dijo con frialdad. Pero mientras la densidad de ataque aumente a un nivel, que no te permita tener un poco de espacio para esquivar, entonces incluso si puedes prever el futuro, no puedes cambiar el futuro, ¿verdad? Punto punto punto. Los ojos de Katakuri se condensaron de repente. Parece haber visto la sombra ofensiva procedente de ocultar el cielo y cubrir la tierra. En ese momento, el agua límpida de otoño en la mano de Maude, como una bandera, cayó de repente. Película. Estrellas. El tsunami de sombras que se cernía detrás de Maude se movió repentinamente con la orden, y se dispersó en densos rayos de sombras, como un aguacero, moviéndose hacia Katakuri cayendo. ¿Es este tu plan ofensivo, Bacardi? Maude. Katakuri levantó la cabeza, sus ojos destellaron luz roja, mirando la lluvia torrencial de estrellas de cine. La cantidad es demasiado. Por mucho que dijo Maude, no hay lugar para escapar. Este es simplemente un estilo que cubre todo el cuadrado, sin importar el enemigo o el enemigo. En. El verdadero objetivo es. Katakuri de repente se dio cuenta de algo. Sus ojos cambiaron levemente y rápidamente miró a los miembros de la familia que también estaban dentro del alcance del ataque. En la plaza, hay muchos miembros de Big.Montirates acostados. Sin pensarlo, Katakuri agitó a Trident, convocó un escudo grupal glutinoso cubierto con buzoso cuilo colocó frente a él. Incluso si los métodos de ataque de Maude se preveían con unos segundos de antelación, la única elección que podía hacer era montar un escudo para defenderse de esta ofensiva, en lugar de rescatar a los miembros de Pirates, revelando así el punto débil. Las estrellas de cine caen. El glutinoso grupo de Katakuri se escuda horizontalmente frente a él, con un increíble poder defensivo, bloquea el interminable rayo de sombras. Frente a un enemigo extremadamente poderoso como Maude, no tiene energía de sobra para prestar atención a la vida de los demás, por lo que solo puede concentrarse en lidiar con Maude. La cantidad es tan asombrosa, no es de extrañar que el formidable poder se esparza. Mientras resistía constantemente a las estrellas de cine, Katakuri notó que la cantidad de rayos de sombra que caían del cielo era tan insensible que el cuero cabelludo estaba entumecido, pero los rayos de sombra que realmente enredaban a Busosoku eran menos de la mitad. Esto también es normal. Después de todo, incluso si tiene la habilidad de despertar, no puede extender Busosoku a un área tan grande. Y en su memoria, incluso Mamá, que es tan fuerte, nunca ha cubierto a Busosoku en una gran variedad de objetos. Puede ser porque no quiere hacerlo o no necesita hacerlo, en lugar de que no puede hacerlo. Pero es en este reconocimiento que Katakuri, como debería ser por derecho, cree que el Busosoku de todos tiene un límite superior. Es solo que lo que Katakuri no sabía era que Douglas Bureto, el sucesor del espíritu maligno que escapó del sexto piso de Impel Down, era una persona feroz que podía cubrir Busosoku en una pequeña isla. En este vasto mundo, hay todo tipo de cosas más allá del reconocimiento. Pero de todos modos, con el Busosoku actual de Maude, de hecho es imposible distribuir Busosoku en un tsunami de sombras tan grande. Entonces, entre las innumerables sombras divididas por el tsunami de sombras, Maude puede cubrir Busosoku, como máximo un tercio. Sin embargo, desde el momento en que usó al grupo de estrellas de cine, nunca pensó en usar este truco para causar daño a Katakuri. En términos de resultados. Maude también parece prever el futuro. En otras palabras, usó esta forma de ataque para condensar la respuesta de Katakuri al ataque en solo uno que se puede esperar. Katakuri ha resistido la amenaza de las estrellas de cine, pero los demás en Big.Monpirates no tienen tal fuerza. Cuando cayó el último rayo de sombra, los miembros de Big.Monpirates que estaban luchando contra la precognición y el cadáver de Esmootie, docenas de personas fueron perforadas por el rayo de sombra en el lugar y cayeron al suelo. No solo eso, incluso los miembros de Big.Monpirates que fueron aturdidos por Maude con Aosoku antes se convirtieron en objetivos irresistibles, sin excepción siendo penetrados por rayos de sombra. Y este grado de lesión penetrante básicamente no puede sobrevivir. Aosoku coopera con estrellas de cine. Esta combinación es una auténtica cosechadora de campo de batalla. Katakuri observó en silencio las consecuencias de las estrellas de cine. Había previsto claramente los métodos de ataque de Maude en ese momento, pero solo podía observarlos. Maude miró a Katakuri con una cara seria, dijo con indiferencia. ¿No crees que se acabó? Punto punto punto. Katakuri al escuchar esto, miró a Maude con frialdad. Maude vuelve a poner el límpido cuchillo de agua otoñal sobre sus hombros, este es el estilo gestual de la hegemonía. Pero no disparó directamente el cuchillo, sino que continuó. La lluvia que cae no se puede recuperar, pero la sombra sí. Antes de que la voz cayera, el rayo de sombra densamente empaquetado insertado en el suelo voló repentinamente en el aire, y el densamente empacado flotando sobre el cielo, el extremo afilado apuntaba a Katakuri en el suelo desde todas las direcciones. Este tipo de formaciones como Miriades World Return to Origin. En opinión de Maude, siempre que el objetivo no sea un monstruo como Kaido o Big Mom, cuyo poder defensivo es soberbio e increíble, los rayos de sombra densamente empaquetados que cuelgan, confiando en la superioridad absoluta en cantidad, pueden causar un gran daño al enemigo. Problema. Si puedes detenerlo, pruébalo. Mirando a Katakuri rodeado por innumerables rayos de sombras, Maude dio órdenes de atacar. Shua shua. De repente, innumerables rayos de sombras se estrellaron contra Katakuri de repente. Esto es simplemente una ofensiva sin callejones sin salida en todas las direcciones. Katakuri frunció el ceño, para nada, lo suficientemente arrogante como para usar su cuerpo para luchar contra las estrellas de cine de Maude, inmediatamente controló al glutinoso grupo, creando una bola y cubriéndose con ella. Ding ding. Los innumerables rayos de sombras que cayeron rápidamente perforaron la bola glutinosa que cubría el Busosoku y rebotaron. El ataque disperso del formidable poder está destinado a no poder romper la defensa concentrada en un solo punto. Pero esta forma de ataque tiene otro efecto y efecto. Mientras podamos seguir reprimiendo a Katakuri de esta manera, definitivamente hará que el Ken Bunshoku aquí de Katakuri sea una brecha. Señor. Cortar. Mientras las estrellas de cine continúan atacando al Norotuan Yuan, Maude, que ya ha sido colocado en un estilo gestual, lo cortó con un corte brusco. La hoja negra y roja cayó, y un corte en forma de media luna que llevaba una luz blanca deslumbrante surgió, cortando el aire y cortando la bola glutinosa en un instante. Kacha. El orbe que puede resistir los ataques de innumerables rayos de sombras, frente a la penetrante hegemonía Slash, no pudo aguantar ni un sol o aliento y colapsó instantáneamente. Perdió la defensa del glutinoso baile de reunión, Katakuri estuvo expuesto a domineer Inzan y las estrellas de cine. El tajo de salto agudo, dividió fácilmente el cuerpo de Katakuri por la mitad. Y el rayo de sombra que venía de las espuelas continuas, en un instante, atravesó el cuerpo de Katakuri fuera de un agujero densamente lleno. Pero la ofensiva de Maude aún no ha terminado. Sombra de desplazamiento de forma. Maude se teletransporta detrás de Katakuri. En. Katakuri captó de inmediato el movimiento de Maude, y se asombró de que estaba haciendo todo lo posible para evitar lesiones. El rayo de sombra surgió de todas las direcciones, pero atacaron indiscriminadamente, Maude tomó la iniciativa de irrumpir, y él también debería ser el objetivo de Shadow Beam. En un instante, Katakuri esperaba este resultado. Sin embargo, la información que Kenbunsoku le dio en el futuro superó sus expectativas. Inesperadamente, con Kenbunsoku viendo que el rayo de sombra se derritió en un círculo de ondas que no causaron daño cuando tocó el cuerpo de Maude, Katakuri rápidamente ajustó su respuesta. Sin embargo, los continuos ataques de alta frecuencia han aumentado enormemente la dificultad de Katakuri para procesar la información. Prever un ataque es una cosa. Cómo afrontarlo es otro asunto. Este resultado estaba en las expectativas de Maude. Agarrando el espacio que Katakuri se vio obligado a exponer, Maude lo cortó. Aquí. La luz de sangre apareció de repente. The Scourge of Pirates capítulo 652. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Scourge. Imiaobige, imiaobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Ser capaz de prever el futuro no significa que definitivamente cambiará el futuro. Inumerables rayos de sombras, con una frecuencia de ataque pervertida, arruinaron el futuro que Katakuri había previsto. Lo más importante es que el rayo de sombra de todas las direcciones tiene la característica de no herir a los aliados. Con semejante conjunto de movimientos, no hay posibilidad de respirar. Kenbunsoku de Katakuri, así, hay una brecha, que revela un punto débil. Entonces, Maude cortó el cuerpo aparentemente acribillado de Katakuri y golpeó el punto débil con precisión. Se golpea y la luz de sangre aparece de inmediato. Se derramó mucha sangre en el aire. Pero en un instante, la sangre que volaba desde el cuerpo hacia el aire fue golpeada por el rayo de sombra que cayó como una ducha y se convirtió en una niebla. Katakuri, quien fue golpeado por un cuchillo, fue cortado por el impacto formado por Busosoku. Al salir, la sangre parecía estar libre de dinero, cayendo por el camino, formando una mancha de sangre sagital frontal en el suelo. Esta espada de Maude golpeó a Katakuri exactamente. Sin embargo, no pudo caer de inmediato y solo causó heridas bastante graves a Katakuri. Sin embargo, desde la pérdida y lesión de Katakuri, ha perdido la probabilidad de derrotar a Maude. En el mundo de los espejos. ¿El hermano mayor Katakuri fue cortado? La octava mujer de la familia Charlotte, Bray, usuaria de Mirror Fruitability, vio a través del espejo la escena de Katakuri siendo decapitada por Maude. En el rostro con una cicatriz espantosa, apareció inmediatamente una expresión de conmoción. ¿Cómo pudo pasar este tipo de cosas? Bray, que admiraba tanto a Katakuri, incluso si lo veía con sus propios ojos, no estaba dispuesta a creer que esta fuera la realidad por un tiempo. En su percepción, el hermano mayor Katakuri es invencible. No importa a qué tipo de enemigo te enfrentes, puedes confiar en el extremadamente fuerte Kenbunsoku para reprimir al enemigo de principio a fin, y luego terminar la batalla sin heridas. Pero esta vez, en lugar de poder reprimir al oponente, el hermano mayor Katakuri fue reprimido. Además, la batalla solo ha comenzado por un tiempo, el invencible hermano mayor Katakuri resultó herido, incluso si Bray ya no quiere creerlo, la escena frente a ella le recuerda que esta es la realidad. La gran cantidad de sangre derramada en el suelo es sin duda la imagen más deslumbrante para ella. Esta es la primera vez que ve al hermano mayor Katakuri sufrir heridas tan graves. La situación más allá del reconocimiento la hizo colapsar al suelo, con las manos agarrando la cabeza con fuerza, sin saber qué hacer. No, tengo que ayudar al hermano mayor Katakuri. Al darse cuenta de que Katakuri realmente podría ser derrotado por Maude, y que incluso podría haber un peligro mortal, Bray de repente reunió el coraje y se apoyó contra el espejo que estaba frente a ella. Ella no puede quedarse quieta y mirar, en la plaza. Maude miró a Katakuri volando boca abajo, sacudiendo sus brazos para sacudirse la sangre en el límpido cuchillo de agua otoñal. Después de todo, es el segundo al mando de Big.Mom, pero no tienes ninguna posibilidad de ganar. Maude, mientras hablaba consigo misma, levantó los brazos y apuntó con la punta del límpido cuchillo de agua otoñal a Katakuri. Con esta acción, innumerables rayos de sombras inmediatamente se dieron la vuelta y señalaron a Katakuri que acababa de aterrizar en el aire. Shoshiu. El rayo de sombra densamente compacto que colgaba en el aire, como un magnífico ejército con miles de hombres y caballos que recibieron una orden, de repente salió disparado de nuevo y voló directamente hacia Katakuri. Punto punto punto. Katakuri se levantó del suelo, empapado de sangre en su pecho, y una enorme herida era apenas visible. Las innumerables cavidades del cuerpo se vuelven a cerrar a la velocidad visible a simple vista. Antes de que tuviera tiempo de confirmar la herida, vi una vez más los innumerables rayos de sombras que golpeaban el cielo y cubrían la tierra. A primera vista, parecía un enjambre de langostas cubriendo todo el cielo. Dado que la cantidad no puede ganar, usemos la calidad para luchar contra ella. Katakuri soportó el dolor agudo de la herida, y en la esquina de su frente, las venas azules aparecieron y se extendieron. Grupo glutinoso móvil. La habilidad cerosa de Awakenin convierte instantáneamente el suelo alrededor del cuerpo en una masa cerosa que fluye. Reproducir. Bajo el control de Katakuri, una gran cantidad de bultos glutinosos que fluían sin cesar se dividieron en pequeños bultos glutinosos cuya apariencia se parecía casi a la del bulto de sombras. Con la plasticidad del grupo glutinoso, Katakuri reprodujo las estrellas de sombra de Maude en el acto. Esto también es lo que hace a menudo Katakuri en la batalla. Siempre usa Kenbunsoku para predecir el estilo del enemigo primero, y luego usa la habilidad de grupo glutinoso para recrear el estilo del enemigo. Finalmente, aprovecha Busosoku y la fuerza para aplastar directamente al enemigo bajo el mismo estilo de enfrentamiento. Este enfoque es similar al uso de sombras de Maude. También usó la sombra para reproducir el estilo de Doflamingo, Ace, Akainu y muchas otras potencias. Aunque Katakuri reprodujo fácilmente el estilo de Maude, la cantidad de pequeñas bolas glutinosas es menos de la mitad del paquete de sombras. Solo hablando del volumen cualitativo de la telequínesis, la bola glutinosa de Katakuri es muy inferior a la sombra que llamó Maude. Sin embargo, el plan de Katakuri es utilizar la calidad de la masa glutinosa para compensar la diferencia en cantidad. Sho o Shi. Mirando los rayos de sombra volando como escondiendo el cielo y cubriendo la tierra, los ojos de Katakuri están llenos de luz roja, agitando a Tridente y movilizando la bola de cera para volar, de cara al rayo de sombra que viene del frente. Los haces de sombras y las bolas glutinosas envueltas alrededor de Busosoku tienen la misma forma y el mismo color. Entonces los dos chocaron violentamente en el aire. Clan clan. De repente, innumerables chispas estallaron en el aire. El rayo de sombra y la bola pegajosa que ambos enredaron a Busosoku son comparables en colisión. Pero sin el rayo de sombra enredado Busosoku, fue fácilmente destruido por el grupo glutinoso. En esta escena, como imaginó Katakuri, dado que la cantidad no se puede usar para ganar, entonces la calidad se usa para determinar la victoria. Sin embargo, el rayo de sombra destrozado por la bola glutinosa se restauró a su estado original en un instante. De esta manera, no importa cómo Nootuan derrote al Shadow Beam, el número de este último no se reducirá de ninguna manera, y no será bloqueado por completo por Nootuan. ¿Sombra, todavía tiene esta característica? La expresión de Katakuri se congela. El paquete de sombras Nootuan regrabado no obtuvo ningún resultado. Como resultado, más de la mitad del paquete de sombras original pasó sobre una gran cantidad de paquetes de sombras de Nootuan y continuó atacando a Katakuri. Aunque no logró destruir la constelación de sombras de Maude, el gran grupo glutinoso de Katakuri pudo interceptar al menos la mitad de los rayos de sombra, reduciendo así la presión defensiva. Solo la ofensiva de Maude no se limita a las estrellas de cine. Vio a Katakuri recrear su propio estilo, y no le importó mucho. Levantó la mano y se movió hacia Katakuri para cortar una onda de choque hegemónica. Con la barra de luz blanca, llegué a Katakuri en un abrir y cerrar de ojos. Esta vez, Katakuri aprendió bien y no eligió resistir el Overlord Slash de Maude, sino que evitó su borde afilado y se retiró rápidamente del rango de ataque de Overlord Slash. El Overlord Slash, que contenía un poderoso impacto, falló de inmediato. Sin embargo, el rayo de sombra que lo perseguía continuó disparándose hacia Katakuri. Estos rayos de sombra no se toman de la sombra de Maude, por lo que incluso si Katakuri usa Busosoku para destruir el rayo de sombra, Maude no puede resultar herida indirectamente. Además, la sombra tiene la característica de restaurar, Katakuri no gastó demasiado esfuerzo en el rayo de sombra, y optó por evitarlo a ciegas. La acción es obviamente más rígida. El movimiento antinatural de Katakuri para evitar Overlord Slash Shadowbeam quedó atrapado en los ojos de Maude. El cuchillo justo ahora, como un pantano, hundió a Katakuri en él. Eh, el cuerpo de Maude brilló, pasando a través de los densos rayos de sombra que caían del cielo, brilló directamente sobre el cuerpo de Katakuri y cortó con un cuchillo. La presión de Katakuri aumentó, levantando a Trident, y el agua límpida de otoño cortada por Maude se detuvo. Sonido metálico. Una chispa brotó de donde el agua límpida del otoño y Trident golpearon. La poderosa fuerza transmitida desde Trident sacudió todo su cuerpo a lo largo del brazo de Katakuri. Aquí bajo la influencia de esta fuerza, la herida del pecho de Katakuri de repente goteó mucha sangre. La ofensiva de Maude no se detuvo, y rápidamente retiró el agua límpida del otoño, cortó inmediatamente una afilada hoja de luz y envolvió a Katakuri. Pero Katakuri bloqueó con precisión el agua límpida de otoño de Maude desde todos los ángulos. Clan clan. El agua límpida del otoño y Trident chocaron hacia adelante y hacia atrás, estallando feroces chispas. Katakuri esquiva la interminable corriente de rayos de sombras mientras agita a Trident, luchando por resistir cada cuchillo que Maude corta. Y cada vez que bloquees el corte de Maude, se profundizará el dolor de la herida de Katakuri. Invisible, la tasa de pérdida de sangre también está aumentando. Sigue así, Katakuri casi ha previsto su destino. El perderá, yo también moriré. La expresión de Katakuri se volvió extremadamente solemne. Si me caigo, hermano mayor de perros pero, ellos también, ¿cómo puedes caer aquí? Las pupilas de Katakuri se encogieron de repente, y el estallido de fuerza de voluntad se transformó de repente en fuerza. El brazo derecho que sujetaba a Trident con fuerza, como un pastel de arroz hinchado, creció en círculo sin previo aviso. Inmediatamente después, Katakuri condujo a Trident, con un ángulo complicado, alejando el agua límpida de otoño que Maude había cortado. Oportunidad. Al ver el agua límpida del otoño en la mano de Maude levantada hacia arriba, los ojos de Katakuri estallaron con una fría intención asesina. La bola pegajosa apuñala. El brazo derecho agrandado se elevó repentinamente con una rotación de alta velocidad, conduciendo el tridente de punta afilada, como un taladro eléctrico, a través de la límpida línea de defensa del agua otoñal como un rayo, perforando el pecho de Maude. Al mismo tiempo. Los muchos rayos de sombra que caían desde arriba continuamente hacían pequeños agujeros en el cuerpo de Katakuri. Tuvo que luchar contra Maude mientras usaba su poder para hacer innumerables pequeños agujeros en su cuerpo para permitir que el rayo de sombra que cubría el buzósoku pasara a través de los pequeños agujeros. Tal presión defensiva de alta intensidad consumió rápidamente su Kenbunsoku aquí. Pero a pesar de esto, encontró la oportunidad de perforar el pecho de Maude con un movimiento asesino. En. Justo cuando Katakuri pensó que había llegado la oportunidad de convertir la derrota en victoria, Maude de repente la cortó. La luz de la hoja de Ling, de repente se refleja en los ojos de Katakuri. El corazón de Katakuri se sacudió levemente y luego retrocedió abruptamente. ¿Por qué? Cuando Katakuri se retiró a tiempo, esta hoja se cayó de inmediato. Y la retirada de Katakuri en cambio dejó a Trident en el cuerpo de Maude. Llama, Uhu, Katakuri jadeó pesadamente y miró a los ojos de Maude, a la vez solemnes y sorprendidos. Maude sacó lentamente a Trident de su cuerpo e inmediatamente aplastó a Trident en innumerables pedazos pequeños aplastando la sombra. Yo también estoy despertar, así que, ¿estás tan sorprendido? Maude abrió la palma de su mano y dejó que los escombros de Trident cayeran al suelo, dijo con indiferencia. Sin embargo, también debes estar consciente de ello. Su límite de tiempo para prever el futuro se ha reducido al menos a la mitad. P. . Katakuri al escuchar esto no pudo evitar quedarse en silencio. Fue dicho. Si no hubiera sido por el previsible límite de tiempo para disminuir, no habría pensado que tenía la oportunidad de convertir la derrota en victoria. Pero el toque de la bola pegajosa que perfora el pecho de Maude es absolutamente real. Pero Maude salió ilesa, es el poder de Shadow Fruit, pero ¿cuál es el principio? Yama Yama. Katakuri no pudo obtener la respuesta y su rostro estaba pálido debido a la pérdida excesiva de sangre. Se ha dado cuenta profundamente de la poderosa fuerza de Maude y también sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganar. Sin embargo, Katakuri respiró hondo, mirando a Maude, dijo solemnemente. Bacardi. Maude, eres el hombre más poderoso que he conocido, pero, incluso si no puedo vencerte, haré todo lo posible para extender la duración de este duelo tanto como sea posible. ¿Extender el tiempo del duelo? ¿Quieres esperar hasta que Vic.mon lo admita? Maude cruzó la espada frente a él y dijo con calma. Entonces puedes usar Kenbunsoku de nuevo y ver qué pasa en los próximos segundos. Antes de hablar, Maude se acercó a Katakuri en un instante. Los ojos de Katakuri brillaron con una luz roja brillante, y su rostro cambió repentinamente por alguna razón desconocida. En este momento, el agua límpida del otoño en las manos de Maude se convirtió en una luz afilada de espada, cortando hasta la punta de Katakuri. Esta espada, aquí, fuerza y habilidad son impecables. Pero Katakuri, que estaba en muy malas condiciones, todavía bloqueaba la espada de Maude. El precio es que la puerta vacía está expuesta. Maude se retorció y pateó el pecho de Katakuri con fuerza antes de que tomara el cuchillo. Polla. Con un sonido sordo, Katakuri explotó con sangre en su pecho, vomitó sangre y salió volando, y luego su alto cuerpo cayó al suelo y rodó varias veces. Esto enredó el pie de Busosoku y golpeó aún más a Katakuri. Y la extensión de Katakuri del tiempo de duelo se ha vuelto idiota. En este momento, un espejo recorrió el suelo y se detuvo junto a Katakuri. Inmediatamente después, apareció un círculo de ondas en la superficie del espejo. Brie, que parecía bastante nervioso, emergió de las ondas, luego rápidamente arrastró a Katakuri hacia el espejo y desapareció frente a los ojos de Maude. Cuando Brie y Katakuri entraron en el espejo, el rayo de sombra que siguió inmediatamente rompió el espejo en innumerables fragmentos. Katakuri fue rescatado por Brie. Pero Maude mostró una leve sonrisa. Finalmente salió. Miró el las lentes rotas por todo el piso y se dijo a sí mismo. Ya sea Bisubisunomi o Fruta Espejo. Lo quiero todo. The Scourge of Pirates capítulo 653. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Pirates Scourge y Miaobige y Miaobige.com en Baidu para encontrar el último capítulo. Mundo Espejo. Brie tiene una cara asustada, acariciando su pecho violentamente ondulado, jadeando pesadamente. La situación en este momento era realmente emocionante. Si estás un paso más adelante, me temo que el hermano mayor de Katakuri no podrá ser salvado en el mundo del espejo, e incluso ella misma será penetrada por muchas sombras en un nido de avispas. Afortunadamente todo salió bien, Brie trató de calmarse, luego con cautela le quitó el chaleco empapado en sangre de Katakuri, y luego comenzó a revisar la herida de Katakuri. En el pecho del bañado en sangre, había una enorme herida que fue cortada con un cuchillo y envuelta en carne. La piel próxima a la herida se mezcla con sangre fresca y sangre en un estado semisólido. Debajo de la fiera hoja, cerca del abdomen, está profundamente hundida. Incluso si está manchado de sangre, se puede ver vagamente un moletón oscuro. Silbido, con solo echar un vistazo a la herida de Katakuri, Brie no pudo evitar ser succionada por una bocanada de aire frío. Ella era una espectadora en este duelo, por lo que vio a Katakuri con sus propios ojos a dos ataques de maude. Aunque se puede esperar que Katakuri pueda sufrir lesiones graves, no esperaba que fuera tan grave. Las lesiones de este nivel caerán en cualquier momento, y mucho menos seguirán luchando. Hermano mayor Katakuri. Brie se mordió los labios con fuerza, su rostro lleno de preocupación. Esta fue la primera vez que vio al hermano mayor Katakuri sufrir heridas tan graves en la batalla. Rebuznar. Katakuri, quien fue pateado con fuerza por maude, desaceleró lentamente y giró la cabeza para mirar a Brie, que estaba arrodillada a su lado. Inmediatamente, usó su mano derecha para apoyarse en el suelo junto a él, luchando por enderezar la parte superior de su cuerpo. Parece que la frente de Katakuri se movió levemente debido a la herida involucrada en el movimiento de pie. Hermano mayor Katakuri, no te muevas, te ayudaré a lidiar con la herida primero. Al ver que Katakuri enderezó la parte superior de su cuerpo, Brie rápidamente extendió la mano para presionar el brazo de Katakuri, tratando de empujar a Katakuri al suelo. Pero no importa cuánto trabajara, la parte superior del cuerpo recto de Katakuri estaba completamente inmóvil. Enviame, Brie, Katakuri no tenía la intención de recibir tratamiento, miró hacia un fragmento de espejo no muy lejos, luego volvió los ojos y miró hacia la pared con ladrillos a cuadros. Hay un espejo colgado allí. A través de este espejo, puede regresar inmediatamente a la plaza. No, no estaré de acuerdo. Al ver a Katakuri y pensar en volver a la plaza para pelear, la tez de Brie cambió, dijo ansiosamente. Me las arreglé para rescatarte, hermano mayor Katakuri, te regreso al mundo espejo, ¿cómo pude dejarte regresar? Lo más importante ahora es tratarte, estás muy mal herido. Hablando, Brie abrió apresuradamente la caja médica preparada con anticipación y sacó varios instrumentos médicos del interior. Brie, escúchame. A pesar de la reacción de Brie, Katakuri negó con la cabeza y miró fijamente al espejo, dijo solemnemente. Si nadie está bloqueando a Maud afuera, una vez que Maud y la precognición unan fuerzas, la situación de perrospe gran hermano luego se volverá extremadamente peligrosa, lo sé, pero es en este momento que tengo que creer en las habilidades de perrospe gran hermano Lugo. Brie no retrocedió, dijo seriamente. Y mamá ya está de camino aquí. Ella está muy enojada con la situación actual. Cuando regrese a Walekei Kisland, Maud y la precognición nunca se salvarán. Punto punto punto. Katakuri se quedó en silencio cuando escuchó las palabras, siempre mirando el espejo en la pared. Brie vio su reacción. Hermano mayor Katakuri. Brie vaciló, luego suspiró suavemente después de un momento. Sabía que una vez que el hermano mayor Katakuri tomara una decisión, no sería fácil persuadirla. Hermano mayor Katakuri, si insistes en volver a la plaza, no te detendré, pero al menos déjame ayudarte a lidiar con la herida. Brie tomó la iniciativa de retroceder y miró a Katakuri, suplicando. Katakuri está preocupado por la batalla en la plaza, pero también conoce su propia situación, sabiendo que antes de regresar a la plaza, sí es necesario ocuparse de la herida, la cual se mueve hacia Brie asintió suavemente. Bueno, tan pronto como sea posible, bien. Brie obedeció rápidamente, sosteniendo la medicina hemostática y el vendaje en su mano, y estaba a punto de tratar a Katakuri, pero se sorprendió al ver una silueta aparecer de la nada detrás de Katakuri. Y esta silueta es Maude que persiguió directamente el mundo de los espejos. Al ver la aparición repentina de Maude, la sangre en el rostro de Brie se desvaneció inmediatamente como una marea, y luego mostró una mirada increíble, no podía creer lo que veía. Mundo espejo, pero ella confía en el espacio independiente creado por la habilidad frutal del espejo. Para que los forasteros entren en este espacio, deben tocar su cuerpo. Pero estaba bastante segura de que cuando entró en el mundo de los espejos hace un momento, no dejaría que Maude tocara su cuerpo en absoluto. Entonces, ¿cómo lo hizo este hombre? Polla. La intensa estimulación hizo que la medicina hemostática y los vendajes que Brie sostenía en su mano cayeran al suelo. Katakuri conoce muy bien el mecanismo del mundo espejo, así que después de ser trasladado al mundo espejo por Brie, Katakuri se relaja naturalmente. En otras palabras, Katakuri encerró a Kenbunsoku. Entonces, cuando Maude apareció silenciosamente detrás de él, Katakuri no se dio cuenta de inmediato. Pero después de ver la reacción de Brie, Katakuri usó reflexivamente la encarnación para llegar al suelo, convirtiéndolo en un jarabe glutinoso que fluye. Pastel pegajoso. La gran cantidad de almíbar glutinoso que fue asimilado, bajo el control de Katakuri, se precipitó repentinamente hacia Maude detrás de él. Al mirar el almíbar glutinoso que corría, Maude solo cortó con un cuchillo. El aura de espada afilada liberada por la hoja destruye el almíbar glutinoso. Katakuri no esperaba que el almíbar pegajoso atrapara a Maude. En el momento del movimiento, arrastró el cuerpo gravemente herido y recogió a Brie, luego se movió hacia el frente y salió corriendo, tratando de abrir la brecha entre Maude y Maude. Distancia. Pero después de correr más de 10 metros, Katakuri de repente se detuvo y se detuvo. Luego, dejó a Brie en el suelo, se volvió lentamente y miró hacia Maude, que todavía estaba de pie en su lugar, con una mirada un poco complicada en sus ojos. En solo uno o dos segundos, Katakuri se dio cuenta de que aunque su reacción fue muy rápida, era imposible más rápido que la afilada hoja de Maude cortando desde atrás. En esa situación, Maude ni siquiera le hizo un ataque furtivo. Katakuri, quien se dio cuenta de esto, pensó en cómo podría ser más rápido que Maude a su velocidad actual. Entonces, ¿de qué sirve tomar distancia? Entonces, se detuvo, luego se volvió hacia Maude y se preguntó por el comportamiento de Maude. El hombre frente a él obviamente podría matarlo con un ataque furtivo en este momento, pero no hizo eso. ¿Desdeña hacer esto? Sigo pensando que el boleto ganador está en la mano, así que no es necesario. ¿Tú, cómo llegaste a reflejar el mundo? Justo cuando Katakuri estaba desconcertado por el comportamiento de Maude, fue Braille quien volvió a sus sentidos. Mientras miraba a Maude en estado de shock, preguntó en voz alta en un tono increíble. Maude miró a Bré, que estaba sorprendida y perpleja. Entró para reflejar el mundo intercambiando lugares con el logotipo de la sombra. En cuanto a la marca de sombra utilizada para intercambiar posiciones, la dejó deliberadamente cuando pateó a Katakuri. Sin embargo, no fue lo suficientemente generoso como para explicarle esto activamente a Bré. Incluso en su opinión, Bré y Katakuri ya están muertos, es casi la hora de terminar. Maude se movió hacia Katakuri. Mientras caminaba, el brazo derecho de Maude se inclinó naturalmente, y la punta del límpido cuchillo de agua otoñal golpeó el suelo del mundo de los espejos, provocando un pequeño grupo de chispas. Katakuri miró a Maude que se acercaba a grandes zancadas, diciendo solemnemente, si dispararas directamente, ahora estaría muerta. Ah, sí. Maude asintió. En el momento en que intercambió posiciones con la marca de la sombra y llegó al mundo espejo, fue cuando Katakuri aflojó, y la posición sobre la que apareció fue justo detrás de Katakuri. En ese caso, Maude solo necesita atacar la espalda de Katakuri con un solo cuchillo, y él puede matar a Katakuri limpiamente. Pero él no hizo eso. ¿Por qué? Katakuri preguntó las dudas en su corazón, y al mismo tiempo apoyó al cuerpo gravemente herido, usando su habilidad para movilizar una gran cantidad de grupos glutinosos para prepararse para el ataque y la defensa. No hay ninguna razón en particular. Maude entró en el rango de ataque, luego se detuvo y miró a Katakuri, que ya era una flecha al final de su vuelo, y dijo sin expresión, es solo que no puedes morir tan apresuradamente. Si quieres terminar la batalla, al menos deberías terminar tu vida de una manera frontal. Punto punto punto. Katakuri estaba en silencio, y las comisuras de sus labios manchados de sangre evocaban una curva. ¿Es esta una forma más decente de morir como caridad? Pero es verdad comparado con el método inútil de ser asesinado por un ataque furtivo, lo que Katakuri quiere más es una muerte digna. Bray, sal de aquí rápido. Katakuri recordó de repente con una voz profunda. Maude lo seguirá al mundo espejo, aunque la sorpresa de Katakuri es inesperada, también es el resultado que Katakuri está dispuesto a ver. De esta forma, mientras Bray abandone el mundo del espejo, es equivalente a atrapar a Maude en el mundo del espejo. Después de que Mamá regrese, Maude puede ser limpiada, en cuanto a lo que dijo, la conciencia de morir ya está hecha. Hermano mayor Katakuri. Bray mira pálido a Katakuri. Apresúrate. Katakuri gritó con frialdad. Bray apretó los dientes, en realidad sabía lo que debía hacer. Sin embargo, si se va así, significa que perderá a su hermano mayor para siempre. Es inútil, incluso si se escapa de aquí, siempre puedo aparecer con ella todo el tiempo que quiera. Maude levantó el agua límpida del otoño sobre su pecho. Chief, con un leve sonido, Busosoku emergió de la palma de su mano, se enroscó en el agua límpida del otoño y tiñó la hoja de un tono negro. Katakuri y Bray se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Maude. Después de eso, Maude disparó. Oh. Maude pateó y destrozó el suelo. El ímpetu generado hizo que su silueta se convirtiera en una flecha de la cuerda y disparara directamente a Katakuri. La tez de Katakuri se hundió. La situación es urgente, y no le importa lo que Maude diga que es cierto o falso, controla una bola glutinosa, enrolla a Bulei y se va volando. Al mismo tiempo, bajo el control de Katakuri, la gran cantidad restante de bolas glutinosas se condensó en un puño de grupo glutinoso cubierto con Busosoku, e inmediatamente llevó el sonido de la división del aire, golpeando a Maude corriendo. Los ojos de Maude parpadearon con luz roja, su figura se movió de izquierda a derecha, sin dificultad, pasando a través de los muchos puños cerosos golpeados desde el frente, y llegó a Katakuri. Cortar. No hay ninguna habilidad en absoluto, pero contiene un cuchillo Busosoku muy fuerte, se movió hacia Katakuri y cortó el pasado. Katakuri frunció el ceño con fuerza, soltó a Busosoku, se tiñó el puño derecho de tono negro con una mueca de desprecio e inmediatamente golpeó con un puñetazo el agua límpida de otoño cortada por Maude. Sonido metálico. El puño chocó con el agua límpida del otoño, pero hubo un fuerte sonido metálico. El Busosoku chocando violentamente, se convirtió uno tras otro en un arco rojo negro visible a simple vista, furioso por todas partes. Katakuri luchó por resistir el flujo constante de impacto de sus puños, y la sangre goteaba constantemente de su boca. Ahora es como una goma elástica que está a punto de estirarse hasta el límite, rompiéndose en cualquier momento. Es ese el final, cuando estaba a punto de ser derrotado, la mirada de Katakuri cruzó el destellante arco rojo negro y se fijó en el rostro de Maude. Como para recordar la apariencia de Maude antes de que él fuera derrotado y muriera. Perdido para un hombre tan poderoso. No hay nada que renunciar, y no hay necesidad de resentirse, auge. Después de todo, la goma elástica se rompió. La manera imponente de Katakuri, inmediatamente hubo una gran brecha como un banco. Maude lo notó instantáneamente, e inmediatamente se hinchó de manera imponente, rompió la defensa de Katakuri e inmediatamente cortó a través del cuerpo de Katakuri con un cuchillo. Cuando la luz de la hoja de Lin Lin pasó como un relámpago, Maude apareció unos metros detrás de Katakuri. Kiki, el pecho de Katakuri repentinamente estalló en mucha sangre como fuegos artificiales. Este cuchillo muy afilado fue suficiente para cortar la última vida de Katakuri. Maude no se dio la vuelta, pero con un movimiento rápido de su brazo, se sacudió la sangre del límpido cuchillo de agua otoñal y luego regresó lentamente a la funda. Justo cuando el protector de manos de agua límpida de otoño golpeó ligeramente el borde de la abertura de la vaina, un sonido como si un objeto pesado cayera al suelo vino desde atrás. Al mismo tiempo, una gran cantidad de ingresos se devuelve al cuerpo de Maude dentro del cuerpo como un río. Físico, demonio, Aki, las tres habilidades se dividen igualmente en muchos beneficios. Hasta ahora son todos físicos destacados, y hay una tendencia hacia el marco de la décima estrella del condensado, y Aki y el diablo no están lejos del marco de la décima estrella del condensado. Es un gran paso desde la cima. Tu fruta del diablo, no quiero, mientras aceptaba los beneficios en silencio, Maude murmuró para sí misma en voz baja. Pudo guardar parte de su poder en este momento, hiriendo gravemente a Katakuri como prisionero, y luego lo llevó de regreso al aterrador barco de tres mástiles, y dejó que Lugo sacara la fruta del diablo. Pero aún así eligió matar a Katakuri de una manera limpia y ordenada. Hermano mayor Katakuri. La cuenca del ojo de Braia grietada miró a Katakuri, quien cayó al suelo y perdió el aliento, haciendo un sonido desgarrador. La gran tristeza de lo difícil de describir conmocionó su corazón. Bray, sal de aquí rápido. El dolor de Brie de repente pasó por encima de lo que acababa de decir Katakuri. Debe dejar que mamá te mate, Bacardi. Maude. Brie se llena de lágrimas en los ojos, reprimiendo su dolor, y se mira al espejo y desaparece ante los ojos de Maude de nuevo. Maude vio a Brie irse con una expresión tranquila. Antes de eso, había dejado una marca de sombra en el cuerpo de Brie como un alto secreto. Brie no sabe nada al respecto. Regresó a la plaza por el canal del espejo, llorando con lágrimas en el rostro. Miró a los hermanos que estaban peleando con el cadáver y la precognición de Smotie. No sé qué piensa, o para desahogar su dolor, dijo en voz alta que la noticia de la muerte de Katakuri fue revelada. El hermano mayor Katakuri, fue asesinado por Bacardi Maude. Sonidos de dolor y desesperación se esparcieron por toda la plaza en un instante. Cuando escuché las palabras de Brie, los miembros de la familia charlote encabezados por perros pero estaban conmocionados, conmocionados o increíbles, de Skourge of Pirates capítulo 654. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Skourge. Imiaobige, imiaobige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. El Katakuri, conocido como la obra maestra más alta de la familia charlote, es tan fuerte que nunca ha sido derrotado en su vida, y al mismo tiempo es el pilar absoluto de los piratas Katakuri. Incluso Bacardi Maude fue asesinado en tan poco tiempo, ¿cómo es esto posible? El rostro de perros pero se puso muy pálido y una breve pérdida del conocimiento lo hizo casi golpeado por la onda de aire acondicionado de la precognición. Incluso si la fuerza de Katakuri no es tan buena como la de Bacardi. Maude, con Kenbunsoku que puede ver el futuro por un corto tiempo, ciertamente no será un problema lidiar con eso por un tiempo, pero ¿por qué es tan rápido? Pero perros pero, quien fue rechazado por el ataque de precognición, miró a Brehe de las lágrimas amargas que lloraban en la distancia desde el rabillo del ojo, y sus ojos ligeramente horribles se llenaron de consternación e incomprensión. La actitud inicial de sostener el boleto ganador ahora se ha ido. ¿Qué diablos que pasó? ¿Por qué las cosas resultaron ser así, maldito Bacardi? ¿Maude? La expresión del rostro de perros pero se volvió cada vez más feroz. Para resolver la amenaza desde la retaguardia, además de mama en pívates, los principales jugadores de la abrumadora mayoría están corriendo de inmediato de regreso a Walletkei Island. Cuando vieron que el enemigo que atacaba el campamento base trasero era la precognición original del cuartel general de los marines, no entraron en pánico en absoluto, ni siquiera un poco de calma. Tenga en cuenta que este es el centro de Totoland. Hay docenas de islas e innumerables soldados producidos en masa en todo el territorio del mar. Frente a su fuerza, cualquiera que se atreva a entrar sin ayuda tendrá que quedarse aquí al final. Incluso si la persona que viene es el almirante. De acuerdo con las circunstancias del momento, perros pero estaba completamente seguro de que la precognición se llevaría a la muerte a la fuerza. Sin embargo, Maude, quien de repente llegó a la corte de alguna manera, destruyó lo que se suponía que era una situación clara. Pero aún así, este es su lugar. Entonces, posponga la batalla hasta que mamá regrese para recuperar la ventaja. Para entonces, ya sea precognición o Maude, tendrás que comportarte frente a bit.monpirates. Pero lo que perros pero no esperaba en absoluto era que Katakuri, en quien toda la familia confiaba, resultó ser el primero en tener problemas. No es bueno. Perros pero se obligó a calmarse y luego se dio cuenta de la gravedad de la situación. Sin Katakuri, la fuerza de batalla más fuerte en el campo, el resto tendrá que enfrentar la precognición y Maude, este tipo de brecha, y mucho menos resolver al intruso, no puede ser eliminado por estos dos bastardos antes de que mamá regrese corriendo, es hora de reír. Esperar. Perros pero controló el líquido de azúcar para abalanzarse sobre la precognición mientras miraba a Bray que acababa de salir del mundo del espejo. Bacardi. Maude debería seguir reflejando el mundo ahora, y Bray salió corriendo solo, lo que significa, ¿eh? Perros pero, que estaba pensando en una cierta probabilidad, pareció ver algo aterrador detrás de Bray, su rostro cambió de repente. Bray, ten cuidado detrás. De repente, a Perros pero no le importaba lidiar con la precognición y gritó fuerte. En la distancia, al escuchar el recordatorio de Perros pero, los ojos de Bray se encogieron repentinamente y su cuerpo tembló levemente. Vio la alta sombra envuelta por detrás y luego reflejada en el suelo. No tiene que darse la vuelta para nada, sabe quién es el dueño de esta alta sombra. Tic, tic, la gota de agua se deslizó por la mejilla de Bray hasta la barbilla y luego cayó al suelo, escupiendo círculos de agua. Por un tiempo, no pude decir si eran lágrimas o sudor. Date prisa, Bray. La voz ansiosa de Perros pero se escuchó nuevamente a lo lejos. Pero Bray, que sintió la poderosa aura presionada detrás de ella a corta distancia, perdió el coraje para escapar. Maud se parecía a Bray que había dejado de luchar, el disparo de Ruk les noqueó a Bray de un solo golpe. Rebuznar. Al ver a Bray caer frente a Maud desde la distancia, la ira de Perros pero se amplió, sus ojos estaban cubiertos de ojos inyectados en sangre claramente visibles. La capacidad de Mirror Fruit para movilizar tropas rápidamente es la capacidad más indispensable de la red de advertencia de Totoland. Sin esta capacidad, Totoland usa docenas de islas para desplegar una red de advertencia que sólo permite la entrada y no la salida, habrá un gran vacío que no se puede llenar. La idea de ese tipo de consecuencia hizo que la respiración de Perros pero se estropeara por completo. Alala, justo cuando los pies de Perros pero estaban hechos un lío, una ola de aire frío, acompañada por el sonido de la precognición, se precipitó de un lado. En. Perros pero se sorprendió. Cuando notó el ataque de precognición, era demasiado tarde para defenderse o evadir, por lo que sólo pudo ver la ola de aire acondicionado que se acercaba. En el momento crítico, un miembro de la familia que se enfocó en lidiar con la precognición aplastó a Perros pero a tiempo. Estallido. Perros pero fue noqueado, y el miembro de la familia que lo tiró al aire quedó instantáneamente congelado en una escultura de hielo por la ola del aire acondicionado. Precognición no miró a la escultura de hielo recién lanzada, sino a Perros pero que se levantó rápidamente del suelo y dijo con calma. Las consecuencias de la distracción en la batalla son muy graves. Precognición. Perros pero miró la precognición con una mirada fría, e inmediatamente dijo sin pensar. Owen, ayuda a Vascaldi a descongelar. Vascaldi, es el miembro de la familia que lo ayudó a bloquear el ataque de precognición en este momento. Y las instrucciones de Perros pero no obtuvieron la respuesta de Owen. Owen. No fue hasta ese momento que Perros pero notó que Irving yacía en el piso de hielo no muy lejos. Cuando es al ver esta escena, un escalofrío se apoderó del corazón de Perros pero y sus ojos temblaron, un poco perdidos. Incluso Irving, que fue capaz de contener la capacidad de precognición, también cayó, lo que provocó que la mente de Perros pero mostrara la palabra derrota en un instante. ¿Ha sido impotente? Perros pero hermano mayor, ¿qué haces? De repente, el rugido del cuerpo de Koala salió de mis oídos, junto con un impacto feroz. Perros pero volvió a sus sentidos, pero un guerrero galleta lo tiró al suelo. Una ola de hielo se erigió en el suelo junto a él. Obviamente, si no hubiera sido por el guerrero de las galletas de Koala para rescatarlo a tiempo, este cubito de hielo ondulado podría haber penetrado el cuerpo de Perros pero. Pero Perros pero cometería dos errores consecutivos en este tipo de batalla urgente, y más o menos puede ver las violentas fluctuaciones de su estado de ánimo en este momento. Perros pero, no vuelvas a ser estúpido. La patriarca femenina con pote se movió hacia Perros pero gritó con frialdad, e inmediatamente se apresuró hacia la precognición. Antes de que la precognición se agitara, condensa docenas de lanzas de espinas de hielo. Shua shua. La lanza de espina de hielo atravesó el aire y se acercó a Compert en un abrir y cerrar de ojos. Complete simplemente cruzó los brazos frente a su rostro, dejando que la lanza de espina de hielo perforara su cuerpo hinchado. Cacha, cacha. En el instante en que la lanza Icetorn tocó el cuerpo de Compaert, se hizo añicos, sin causar ningún daño a Compaert. La ventaja de utilizar directamente el cuerpo para resistir el ataque es que permite a Compaert o contraatacar lo más rápido posible. Como era de esperar, ella es la hija mayor que más se parece a Vic.Mom, pero la precognición retrocedió, sin darle a Compaert ninguna posibilidad de defenderse. O debería decirse que en el caso de grandes ventajas, Vic.MomPirates no le dará a Vic.MomPirates ninguna posibilidad de convertir la derrota en victoria. Al observar la respuesta estable y aterradora de la precognición, Compaert no tomó la iniciativa de frenar y ajustó conscientemente su posición para no perder el contacto con los hermanos-hermanas. Perrospero. Katakuri ha sido derrotado por Bacardi Maude. Si hay un problema, incluso contigo, habremos terminado. Compote frunció el ceño y miró a Perrospero, que había cometido errores uno tras otro. Cuando la reprendió, evitó incluso los honoríficos habituales. Se puede ver que estaba enojada con la actuación de Perrospero en este momento. Lo siento. Perrospero también se dio cuenta de lo estúpido que era su mal comportamiento en este momento. No era lo que debería tener como hijo mayor, pero rápidamente ajustó su respiración y su mentalidad. Incluso si la situación no es buena, tienes que encontrar la manera de arrastrarlo hasta que mamá regrese. Esta es la única oportunidad que se le ocurre a Perrospero. Ahora, no hay más energía para rescatar a breve. Al mismo tiempo, Smotie Zombie, que alberga a la sombra de la precognición, difícilmente puede representar una amenaza para los principales miembros de la familia Charlotte bajo la premisa de que Busosoku no se puede usar. Por otro lado, si adoptas un enfoque frontal para hacer frente al ataque de un enemigo, tu cuerpo aún sufrirá un cierto grado de daño porque no hay bendición de Busosoku. De esta manera, Smotie Zombie aún cayó bajo el asedio de los principales miembros de la familia Charlotte. La sombra que emerge del cuerpo estaba riendo el suelo, volviendo rápidamente a la precognición dentro del cuerpo. Aunque finalmente derroté a Smotie Zombie, todavía hay un enemigo más aterrador frente a mí. Los miembros de la familia Charlotte encabezados por Mond miraron extremadamente solemnes hacia Maud, quien llevaba a Bré en sus manos a voluntad. Efectivamente, el zombie debería usarse como un culi. Maud miró el cadáver de Smotie, que estaba severamente deformado por el asedio y los estragos, y no pudo evitar sacudir levemente la cabeza. En teoría, con la fuerza física de Smotie, junto con la sombra de la precognición, debería poder formar una gran fuerza de batalla. Los resultados reales no son muy buenos. En el final si no hubiera Busosoku, no habría pelea en el nuevo mundo. A menos que sea alguien que tenga un cuerpo naturalmente fuerte. Por ejemplo, el hermano menor Funk. Bobby del hermano Funk, aunque no entiende a Busosoku, tiene un cuerpo poderoso que puede defenderse de Busosoku. A continuación, solo queda Bisubisunomi. Maud retractó su mirada hacia el cadáver de Smotie e ignoró a Mond y los demás, y en su lugar miró hacia la batalla en el costado del castillo. Fue la precognición la que tuvo la ventaja. Este resultado es como debería ser por derecho. Después de todo, la fuerza de batalla reunida por la familia Charlotte se dividió en dos mitades. Si esto puede suprimir la precognición, lo que Maud puede pensar es en la liberación de la precognición. Justo cuando Maud se centró en el castillo, Charlotte Mond y los demás sin la menor vacilación se movieron hacia Maud atacó. Sin embargo, tan pronto como actuaron, innumerables sombras se reunieron detrás de Maud en silencio, formando una ola de sombras que se elevaban hacia el cielo, como una pared alta profunda y oscura, exudando un latido del corazón. Suprime la respiración. Luego, la imponente marea de sombras que se elevaba desde el suelo se convirtió en miles de puños bajo la mirada horrorizada de Charlotte Mond y los demás. Es esto realmente lo que Paramecía puede hacer, al mirar los miles de puños oscuros que colgaban en el aire, los miembros de la familia Charlotte se sorprendieron. Si si si. Inumerables puños negros arrojan agua desde el cielo a los miembros de la familia Charlotte. Maud cargó a Bré y, independientemente de la situación de la batalla, caminó directamente hacia el castillo. PNG PNG PNG. Se oía un ruido sordo continuo y denso detrás de él, pero Maud ya había pasado al lado de la precognición. Kusan, es casi hora de retirarse. Mientras Maud hablaba, miró al jadeante puesto de koala. Este tipo, que puede pelear con Luffy toda la noche, solo ha estado peleando por menos de una hora y está comenzando a mostrar fatiga. No es que la fuerza física de koala sea demasiado pobre, pero en una batalla de alto rango, cuando se suprime el lado más débil, la fuerza física perdida cada segundo es varias veces mayor que la del combate normal. Esta es la razón por la que en el libro original, Riley claramente tiene la fuerza física para nadar a través del cinturón de la calma y aterrizar en la isla de las hijas, pero cuando el archipiélago Sabaody y Kizaru jugaron uno contra el otro, se quedaron sin aliento en poco tiempo. Cuanto más alto sea el rango, más importante es la fuerza física. Si la fuerza física no es lo suficientemente fuerte, nunca existirá la probabilidad de usar al débil para derrotar al fuerte. Si la fuerza física es lo suficientemente fuerte, junto con la fuerza vital dura, incluso si la fuerza es más débil que la del oponente, puede machacarlo por la fuerza. El ejemplo más típico es Luffy, que avanza todo el camino. El gol aún no se ha ganado. Al escuchar las palabras de Maude, el precognitivo habitualmente levantaba los dedos y enganchaba las mejillas, mirando con calma hacia el pobre cuerpo de Koala. Ya sea el estante Koala que puede crear continuamente guerreros de las galletas, o Owen, que puede seguir emitiendo calor y derritiendo cúbitos de hielo. Estas dos personas realmente tienen buena capacidad de recuperación y resistencia. Desafortunadamente, en ausencia de una lanza lo suficientemente afilada, es muy poco práctico usar sólo el escudo aparentemente indestructible para derribar la precognición que alguna vez fue el cuartel general de la marina. En última instancia, desde el momento en que la fuerza de la batalla se ve obligada a dividirse en la cancha, o en otras palabras, después de que llega Maude, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Cúbreme. Maude arrojó casualmente a Brea a la precognición. Alalá. Precognition extendió su mano izquierda para atrapar a Brea que fue arrojada por Maude, y al mismo tiempo se movió hacia Perrospero y extendieron su mano derecha, el frío frío se convirtió en humo blanco, flotando en la palma. Cuando la batalla está a punto de llegar a su fin, no hay necesidad de pensar en el consumo. E. La palma de la precognición soltó de repente una enorme ola de aire frío, que barrió hacia Perrospero y los demás como una ola. En el camino, incluso el humo, el polvo y el aire se congelaron en enormes icebergs. En. Sin la habilidad de Owen, Perrospero y los demás difícilmente pueden sacudirse la ola de precognición del aire acondicionado, por lo que sólo pueden dispersarse y evitarlos. La formación que estaba bien mantenida se vino abajo de inmediato. Con la ayuda de la precognición, Maude dio un paso de sombra y de repente se colocó detrás del soporte de Koala. Lo cortó de una manera simple y sin pretensiones. Salpicaduras de sangre. Koala cayó al suelo asombrado. Maude devolvió el cuchillo a su funda y recogió al Koala caído. En este punto, también ha llegado Bisubisunomi. Se puede decir que este viaje es una completa victoria. Ya casi está allí. Un par de alas negras se extendieron detrás de Maude. The Scourge of Pirates capítulo 655. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puedes buscar Pirates Scourge, Miaobi Pavilion, y MiaobiG.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Rayleigh rescatado. Destruyó más de 10 islas en el sitio Big.Mom Totoland. Derrotado Katakuri, el pilar de Big.Mom, y más de una docena de miembros de la familia Charlotte. Y, conseguí la fruta del espejo del espejo y Bisubisunomi. En esta batalla con Big.Mom Pirates, aunque no nos hemos enfrentado de frente a Charlotte Lin Lin hasta ahora, en lo que respecta a los resultados, sin duda es una gran victoria para Maude Pirates. He hecho lo que quiero hacer, tengo lo que quiero. Maude no está enamorada de la guerra, cargando el Koala inconsciente, batiendo sus alas y volando por los aires. Kuzan. Volando en el aire, Maude miró la precognición debajo. Alala, aquí viene, la precognición sonrió levemente, llevando a Buley, quien también se encuentra inconsciente, saltó por los aires. Cuando el cuerpo estaba a punto de caer, una masa de hielo se condensó de la nada bajo sus pies. Auge. La precognición pisó el bloque de hielo, lo usó como un punto para tomar prestado y saltó hacia arriba nuevamente, y pronto se enfrentó a Maude que estaba volando. Aunque puede utilizar la característica ligera de transformación elemental para lograr el vuelo de Buley. Pero el uso de esa forma de habilidad es muy exigente físicamente. Si hay una mejor opción, la precognición, naturalmente, no desperdiciará energía innecesariamente. Mirando la precognición volviéndose más de cerca, una onda de sombra apareció en la palma de Maude, y luego se dirigió hacia la precognición. La onda de sombra es como un grupo de llamas, dibujando un hermoso arco en lo alto del cielo, y luego se adhiere con precisión a la parte posterior de la precognición, convirtiéndose en un par de alas negras similares al estilo Maude. Llamar, bajo el control de la mente de Maude, el ala negra unida a la parte posterior de la precognición vibró unas cuantas veces y voló con la precognición. Esta es una de las habilidades derivadas de los títeres de sombras. Incluyendo el uso previo de sombras para ayudar a Rayleiga a hacer un par de prótesis, que también es una técnica derivada de los títeres de sombras. Alala, que habilidad tan conveniente, precognición para nada el derecho a controlar a Blackwing, solo puedes dejar que Blackwing lo lleve a volar. Aunque he visto las muchas comodidades que muestra la habilidad de la fruta de la sombra en las manos de Maude, ahora estoy volando con un par de alas negras, lo que todavía hace que la precognición sea un poco emocional. Debajo. Perrospero, quien evitó el ataque de precognición de una manera emocionante, vio a Maude y la precognición volar hacia el cielo, con rayas azules apareciendo en el cuello, ronco y enojado rugió. Deténlos. Al escuchar lo que dijo Perrospero, varios miembros de la familia Charlotte que hicieron un buen uso de Jepo inmediatamente siguieron a Maude y la precognición en Jepo. Cortejando a la muerte. Los ojos de Maude están caídos, mirando fríamente a los miembros de la familia Charlotte que persiguen a Jepo. Quería derribarlos directamente, pero Maude cambió su atención después de ver el castillo de Walletkei Kisland detrás de ellos. Maude tiene un pensamiento. Miles de golpes de sombras llenas de tinta que se movían hacia el cuadrado abrieron sus puños salvajemente, de repente detuvieron sus movimientos y, bajo el control de Maude, se reunieron nuevamente en forma de onda y volaron por el aire a una velocidad extremadamente rápida. La enorme sombra se cierne detrás de Maude como una cortina de noche. Corriente de sombra. Scrimblade. La sombra nocturna que cubría el cielo estrellado se volvió repentinamente hacia los lados, dividiéndose en varias cortinas de luz que parecían una aurora en un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente, la hoja de la cortina de luz cayó suavemente sobre los varios miembros de la familia Chablote que estaban pisando a Jepo para saludar al cielo. En otras palabras, es el castillo de Walletkei Kisland que se alza silenciosamente en la oscuridad. No te golpeen. Al ver la peligrosa hoja de la cortina colgando, estos miembros de la familia Chablote se pusieron pálidos y se desviaron hacia un lado, presa del pánico, presa del pánico. Las sombras oscuras cruzaron sobre ellos y cortaron el castillo de Walletkei Kisland debajo. No había sonido, parecía una pantalla de gasa, pero estaba profundamente incrustado en el castillo de Walletkei Kisland sin ningún obstáculo. El pastel se usó originalmente para cortar, dije eso, no deberías tener ninguna objeción. Maud debatió sus alas y flotó alto en el cielo, mirando hacia el castillo de Walletkei Kisland donde se cruzaban varias cortinas. En la plaza. Los miembros de la familia Chablote encabezados por perros pero miraron hacia el castillo más emblemático de Walletkei Kisland en Totoland con los ojos muy abiertos. Auge en medio de un rugido sordo, el enorme castillo de Walletkei Kisland fue cortado en varios pedazos por las cuchillas y lentamente arrojado a los lados. Al mirar el Walletkei Chateau a punto de desmoronarse, perros pero y los demás parecían un poco aburridos. Si este asunto aparece en los titulares, entonces, siguiendo a Beas Pirates, Big.Mon Pirates también perderá prestigio. No podían predecir cómo se enfadaría mamá. Alto en el cielo. Espero ver esta magnífica vista en los titulares en unos días. Maude apretó ligeramente las comisuras de los labios, no se quedó quieto, se dio la vuelta y voló hacia el cielo, eliminó la capacidad del lugar de reunión de sombras y ejecutó directamente la sombra que estaba previamente incluida dentro del cuerpo. De esta forma, el dueño de la sombra que fue colocado como persona herida en un lugar de Totoland perdería la vida. Dirigida por Alan Negra, la precognición sigue a Maude. Es tan cruel. Precognición miró de nuevo a Walekei Chateau, que fue cortada en varios pedazos por Maude, y se tocó la barbilla. Se estima que esta es la mayor pérdida y vergüenza que ha sufrido Big.Mon Pirates desde la fundación de la República Popular China. Fuafuanomi, precognición en el corazón susurrando para sí mismo. El ataque de hoy a Big.Mon Pirates, la razón por la que pudimos jugar tan bien, se basa en la habilidad estratégica de Fuafuanomi. Es precisamente debido a la capacidad de Fuafuanomi para moverse en el aire, cuando invaden, pueden evitar las decenas de miles de babosas marinas instaladas en el lecho marino por Big.Mon Pirates y los barcos que patrullan el territorio en cualquier momento y lugar. Debes saber que la razón por la que Totoland puede derrotar a innumerables enemigos aquí depende de la red de seguridad hermética dispuesta en el territorio. Sin embargo, cuando la red de seguridad de la que Big.Mon Pirates se enorgullece se convierta en una exhibición, las numerosas islas distribuidas en el territorio serán destruidas una a una por los invasores. La movilidad y la eficacia de las habilidades de Fuafuanomi se destacan una vez más, transformando directamente estas islas dispersas en el territorio en los propios medios de ataque. Las Islas del Cielo. Sin embargo, lo que es más crítico es la acción de Maud para destruir todos los espejos de antemano basándose en la inteligencia predictiva. Esto casi corta el último punto de probabilidad de que Big.Mon Pirates pueda captar rápidamente sus tendencias. Además, Sabo, que vino con la nave por coincidencia, proporcionó una habilidad de sigilo indispensable para esta batalla, de esta forma, Big.Mon Pirates, que son difíciles de captar las tendencias de Maud y los demás, son pasivos de principio a fin, y se puede decir que están jugando en su propio territorio. Aunque juega el papel más importante, es la habilidad Fuafuanomi de Haya. Sin embargo, la creadora de todo el plan de batalla fue Maud. Pensando en esto, la precognición lentamente retrajo su mirada, y luego miró hacia la espalda de Maud que volaba por delante. Realmente jugué Big.Mon Pirates entre aclausos, este sentimiento parece ser similar. En la mente de la precognición, todo tipo de guerras destellaron inexplicablemente y el estado de ánimo se volvió bastante complicado. Acerca de este hombre extraordinario, todo comenzó en Magat Torn, precognición se considera a sí mismo un testigo de Maud en el camino. Hasta ahora, incluso si ha dejado a Marine, se ha convertido en un pirata en el verdadero sentido. Pero de vez en cuando, todavía no puede evitar imaginar que si Maud se hubiera convertido inicialmente en un nuevo recluta de Marine. Entonces, ¿cómo será el mar ahora? En ese futuro lleno de atributos de fantasía. ¿Qué tipo de justicia defenderá Maud? ¿Cómo afectará a Marine? ¿Qué tipo de cambios traerá este mar? Estoy realmente curioso. Los párpados de precognición están caídos, ocultando un rastro de arrepentimiento imperceptible en los ojos. Cuando empezó a imaginar cómo sería Maud si se convirtiera en Marine, de hecho, estaba admirando lo que hacía Maud. ¿Qué piensas? Pienso tanto. La curiosidad de Maud fue escuchada por los oídos de la brisa del atardecer. La precognición volvió a sus sentidos, frente a la mirada curiosa que miraba Maud, habitualmente levantaba el dedo y se rascaba la mejilla, y decía a ciegas. ¿Tengo un poco de sueño, o entrecerraré los ojos un rato? Esto no funcionará. Maud rechazó la solicitud de precognición en el acto, negó con la cabeza y dijo. Si quieres dormir, al menos tienes que esperar a que salgamos. Alala, también. Precognición está seriamente de acuerdo con la declaración de Maud. Estaba haciendo una broma. Confiando en la guía de la carta de vida, Maud y la precognición Lucy volvieron a aterrorizar a la nave de Tres Mástiles. Las personas encabezadas por Haya Lafite llevan mucho tiempo esperando afuera. Rayleigh, que había regresado al aterrador barco de Tres Mástiles con anticipación, también estaba allí, de pie junto a Shaki en la multitud, mirando a Maud y la precognición cayendo lentamente del cielo. El plan, fue muy exitoso. Ludo se apoyó en Beppo a voluntad, y el fantasma que lloraba en sus brazos también fue arrojado a las manos de Beppo. Levantó la cabeza y miró a Maud que caía del cielo, con un ligero tique en la comisura de la boca. Primero toma la acción de destruir las islas una por una, para conducir a la flota principal de Vic.Montirates encabezada por Charlotte.Linlin, luego, utilizando la habilidad de vuelo de Haya Lafite, la precognición puede colarse con éxito en el campamento base de Vic.Montirates o Alecate Island sin consumir un poco de energía física. Después de eso, mientras la precognición lanzó la operación para rescatar a Rayleigh, Maud lideró a los demás y continuó atacando otras islas en el territorio de Totoland. Así, siguen enviando a Vic.Montirates su información de acción en tiempo real. De este modo, Vic.Montirates, que obtuvo información sobre las acciones separadas de Maud de Pirates, se vio obligada a adoptar la estrategia de acciones separadas para lidiar con ello. Las principales fortalezas de batalla de la familia encabezada por Katakuri, a través de la habilidad del mundo espejo de Bré, regresaron a Waleke y Kisland lo más rápido posible para lidiar con la precognición que solo estalló en la retaguardia. Charlotte Linlin, que estaba llena de ira, estaba pensando en cómo eliminar los calambres y huesos de Maud. Para descargar su ira lo más rápido posible, pisó a Zeus y usó una amplia gama de Kenbunsoku, como una mosca sin cabeza, volando en el cielo sobre el territorio. Intentando utilizar este método para averiguar la ubicación de Maud y los demás lo antes posible. Pero, no digamos eso Charlotte. Linlin, que ama su propio estilo por su estado de ánimo, es lo único que incluso las otras personas de Big.Mon Pirates no esperaban, es decir, Maud, que todavía estaba liderando el ataque en Hedisland un segundo antes, se teletransportó directamente al lado de la precognición al segundo siguiente. Eso es. Big.Mon Los piratas solo pueden caer en el abismo llamado fracaso. El estatus y la reputación que son difíciles de sacudir te han vuelto arrogante, grande. Mon Piratas, ya sabes, el hombre al que te enfrentas es Bacardi Maud. Lúo murmuró para sí mismo en su corazón. Brox sostuvo una taza de té negro humeante en la mano y suspiró. La acción es tan suave que no puedo evitar sentirme nervioso. Aunque no tengo corazón, oh, por supuesto. Hawkins asintió levemente. Esta acción realmente salió muy bien. Si bien fue tan bien que Big.Mon Pirates sufrió una pérdida sin precedentes, al mismo tiempo, uno mismo no perdió la mitad del hombre. Solo de pensarlo, lo encontré increíble. Después de todo, el enemigo al que se enfrentan son los piratas de Yonko. Quizás, esta es Maud de Pirates. Hawkins pensó en silencio en su corazón. Urouge levantó la mano, se tocó la cabeza y preguntó. Por cierto, ¿cuántas islas hemos tendido en total? 11 asientos. Ah, ¿hay tantos? Urouge pareció un poco sorprendido y dijo. Al atacar la isla, no hubo resistencia decente en absoluto. Cada batalla terminó demasiado rápido, por lo que no pude contar lentamente el número total de derrotas. Isla. Hablando de esto, Urouge bajó la mano y se tocó la barbilla en su lugar, y dijo con emoción. Las 11 islas, piratas de Yonko, no son tan buenas. Cuando escuché las palabras de Urouge, Sabo, que conocía amenazadoramente las de Yonko, solo sonrió amargamente. En cuanto a los pequeños y transparentes de sombrero de paja, a excepción de Luffy, las expresiones de los demás son muy ricas. Oh, eso es porque Big.Mon Pirates no pudo concentrar las fuerzas en un solo lugar, y nuestro plan de combate es pasar por alto a Big.Mon directamente, por lo que puede ser tan sencillo. Lafite gira rítmicamente el cetro que tiene en la mano. El significado subyacente de lo que dijo fue hacer que Urouge no fuera demasiado complaciente. Urouge tampoco es estúpido. Escuchó lo que dijo Lafite, por lo que no dijo más palabras importantes. Mirando su rostro sencillo, siempre mantuvo una sonrisa que no ha cambiado durante miles de años. Justo cuando todos estaban discutiendo, Mauda y la precognición aterrizaron uno tras otro. Bray y Koala, que perdieron el conocimiento, fueron arrojados al suelo por ellos. Todos en la escena miraron los estantes inmóviles de Bray y Koala, como si estuvieran mirando dos frutas del diablo recién horneadas. Hermana ya, Lafite, primero deje que la aterradora nave de tres mástiles salga de Totoland. Tan pronto como aterrizó, Mauda dio órdenes. Oh, entiende. Dijo Lafite con una leve sonrisa. Jaya no habló, solo se acercó a Mauda y asintió. Desde que atacaron Totoland, la aterradora nave de tres mástiles nunca se ha detenido, balanceándose en el espacio aéreo de Totoland. Ahora que el plan de batalla termina perfectamente, no hay necesidad de quedarse. Siguiendo las instrucciones de Lafite, la aterradora nave de tres mástiles giró lentamente en su dirección. Al mismo tiempo, debido a que Kaido siguió las instrucciones de la tarjeta de vida para encontrar las lecciones aprendidas de la puerta principal, Mauda mantuvo a Luao sacando el corazón de Bray y Koala. En sí mismo, llevar a Bray y Koala hasta el aterrador barco de tres mástiles conlleva un cierto grado de riesgo. Pero Mirror Fruit y Bisu Bisunomi son dignos de Mauda. Después de sacar el corazón, Mauda completó rápidamente la cosecha y recibió los ingresos basados en la experiencia de habilidad de la fruta del diablo, así como la fruta espejo recién horneada y Bisu Bisunomi. Con la adición de Butter Fruit, se cosechó un total de tres frutas del diablo en esta operación. Les dimos a Usopp tres frutas del diablo, y ahora tienen tres frutas del diablo, todavía 17. Mauda pone la fruta del espejo espejo y Bisu Bisunomi en la caja de la película. En algún lugar alto en el cielo. Charlotte. Lin Lin volaba a gran velocidad en el aire sobre Zeus. Su rostro se ve siniestro, es terrible, y sostiene una tarjeta de vida que gradualmente pierde Life Aura en sus dedos. Esta es la tarjeta de vida de Brehe. Bacardi Maude. Charlotte. Lin Lin levantó la cabeza y miró en una dirección, y un círculo de iris que se había vuelto enojado apareció en sus ojos. Antes de que la carta de vida de Brehe perdiera el aura de vida, ya la había perseguido hasta el final. The Scourge of Pirates capítulo 656. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. A puedes buscar Pirates Scourge. Y Miaovige, y Miaovige.com, en Baidu para encontrar el último capítulo. Aunque Maud se ocupó de inmediato de Brehe y Koala después de abordar el barco. Sin embargo, en el camino hacia la aterradora nave de tres mástiles, todavía es inevitable guiar al enemigo. Esto le da al enemigo la oportunidad de alcanzarlo. Aterrador un barco de tres mástiles. La multitud regresó al castillo. Una vez regreso al castillo, la precognición realmente corrió de regreso a la habitación para dormir. Sus acciones hicieron que Maud se preocupara mucho. Porque lo siguiente de lo que hablará Maud es el Impel Down mencionado por Ray Lake. Ese lugar, después de todo, es el sitio de Marine. Entonces, para la precognición que solía ser Marine at Quarter, será algo sensible. Más tarde, Maud llevó a Jaya, Ray Lake, Shaquille y Luro a su dormitorio. En cuanto al resto de personas del equipo, es responsabilidad de cada división. Al igual que la FITE, tienen que asumir la tarea de navegar, y el resto de la gente, antes de que el aterrador barco de tres mástiles abandone el espacio aéreo de Toto Land, tiene que hacer guardia en varias posiciones y observar la situación en cualquier momento. Tío Ray Lake, ¿qué pasó exactamente? En la habitación, Maud se sienta en el sofá, mirando a Ray Lake en frente. Cuando luchaba en Ole Keikisland antes, el único pensamiento de Maud era terminar la pelea rápidamente y luego regresar al aterrador barco de tres mástiles para preguntarle claramente a Ray Lake. Jaya juntó las manos y miró fijamente a Ray Lake, con una pizca de entusiasmo en los ojos. La expresión de Shaquille es un poco sombría y no puede evitar mirar hacia los hombros vacíos de Ray Lake. En respuesta a las miradas de Maud, Ray Lake bajó un poco la cabeza y gimió. Nosotros tres, comenzando desde Ast Blue, llegamos al archipiélago Sabahad y todo el camino, Ray Lake dijo en voz baja, hablando lentamente de toda la secuencia de eventos. Después de diez minutos. Después de escuchar la narración de Ray Lake, la habitación quedó en silencio. Maud, Jaya y Shaquille estaban llenas de una ira sobrecogedora. Finalmente supieron por qué Ray Lake cayó en manos de Big.monpirates y por qué perdió sus extremidades. Todo proviene de la letra de Marine. El propósito es dejarlos luchar entre sí con Big.monpirates, para acabar con las fuerzas piratas de New World. Esto también puede ser, la preparación de Akainu para trasladar el cuartel general de la Marina al nuevo mundo. De todos modos, el insidioso truco de Marine de sentarse en la cima de una montaña para ver pelear a los tigres, no solo predijo el estilo de acción de Charlotte Lin Lin, sino que también estaba extremadamente convencido de que Maud definitivamente tomaría la decisión de invadir el territorio de Big.monpirates para rescatar a Ray Lake. A diferencia de la ira de las tres Maud, en lo que respecta a la relación, Luo, a quien se puede llamar fuera de escena, no reaccionó mucho y parecía muy tranquilo. Marina Maud apretó los puños, su expresión era fría y dijo. Realmente me entiendo. El rostro de Jaya estaba preocupado e inquieto, dijo preocupado. Gabán y Saul tío, será lo mismo que Ray Lake tío, sea Marine, aunque no se descarta este tipo de probabilidad, es mejor no llegar a una conclusión demasiado pronto hasta obtener la noticia exacta. Ray Lake miró a Jaya, un toque de culpa brilló profundamente en sus ojos. Gabán fue enviado de Impel Down antes que él. Si Marine también se usa como cebo, la probabilidad será la misma que su final. En cuanto a Saul, antes de que lo enviaran fuera de Impel Down, Saul todavía estaba retenido adentro. Es difícil saber si Saul será enviado fuera de Impel Down o continuará retenido en Impel Down. Al escuchar las palabras de Ray Lake, Jaya permaneció en silencio. Lo mismo ocurre con Shaki en el costado, su dedo índice seguía golpeando su muslo. La experiencia de Ray Lake la hizo sentir muy mal. Maude respiró hondo y dijo solemnemente. Antes de recibir la noticia del tío de Gabán, ya sea que Saul todavía esté en Impel Down o no, iré allí. Pequeña Maude, ya sabes lo que es Impel Down. Al enterarse de que Maude iba a Impel Down, Shaki se estaba dando golpecitos con el dedo índice en el muslo y no pudo evitar detenerse. Levantó los ojos y miró hacia Maude, diciendo. La última vez que Barba Negra pudo hacer ruido en Impel Down y retirarse por todas partes, fue porque Marine se centró en la guerra con Uitebeard Pirates, por lo que no hubo tiempo para tener en cuenta los cambios en Impel Down. Se. Maude juntó las manos con ojos fríos. Shaki frunció el ceño. Entonces debes saber que una vez que Impel Down sea atacado, las tropas estacionadas en el cuartel general de la infantería de Marina saldrán y apoyarán a Impel Down en muy poco tiempo. Aún así, debo confirmar el paradero de Saul. El tono de Maude estaba lleno de determinación, y dijo cada palabra. Por esto, no hables de Impel Down, incluso si quiero atacar el cuartel general de la Marina, no lo dudaré. Al ver que Maude había tomado la decisión de una manera incuestionable, Shaki y Ray Lake no pudieron evitar estar en silencio. Luo, que ha estado en la habitación desde que entró, le recordó en el momento adecuado en la brecha silenciosa entre Shaki y Ray Lake. No tengo ninguna opinión sobre ir a Impel Down, pero hasta entonces, es mejor no dejar saber a Marine que acabamos de irrumpir en el territorio de Vic.MonPirates y rescatar a Ray Lake. Por supuesto. Maude se dio cuenta instantáneamente de lo que Luo quería decir al decir esto. Si Marine sabe que han rescatado a Ray Lake de Vic.MonPirates, significa que Marine puede confiar en esta noticia para determinar el hecho de que ya saben la verdad. De esta manera, definitivamente estarás protegido. Originalmente quería hacer que Vic.Mon se enfrentara un gran impacto, pero el problema de Impel Down es más importante y solo puedo suprimir la noticia temporalmente. Maude bajó la cabeza, pensando en silencio en su corazón. Ray Lake miró a Maude y de repente dijo. Maude, tu habilidad de sombra puede restaurar mis extremidades, ¿verdad? Maude escuchó las palabras sobresaltada, levantando la cabeza miró hacia Ray Lake, asintió y dijo. Puede ser, pero el precio es, entonces ayúdame a recuperarme. Ray Lake interrumpió directamente las palabras de Maude antes de que terminara de hablar. Obviamente sabía que el costo de restaurar la extremidad amputada era la vida útil, y le dio a Maude una sonrisa natural. Si quiero ir a Impel Down, mi vida anterior puede mostrar un poco de exceso de calor. Punto punto punto. Maude guardó silencio de inmediato. Shaki extendió la mano y agarró a Ray Lake por los hombros. Cuando estaba a punto de decir algo, vio que Ray Lake se acercaba y negó con la cabeza. Desesperado, solo pudo morderse los labios. Maude no respondió directamente a la solicitud de Ray Lake y miró hacia Ludo en su lugar. Antes de que Maude hablara, Ludo adivinó lo que Maude quería preguntar. Opeo fenómeno es omnipotente. Incluso si está conectado con manos y pies adaptables listos para usar, el mejor resultado es que solo puede garantizar la función más básica, eso es todo. En cuanto al combate, no lo pienses. Ludo parecía tranquilo. Para dar un paso atrás, incluso si la mano y la pierna de Ray Lake se rompieron en la escena, la capacidad de Opeo Penomi para continuar el tratamiento no es tan buena como la capacidad de coser cosas directamente juntas, como coser frutas e hilos de frutas. Después de escuchar las palabras de Ludo, Maude frunció el ceño con fuerza. Ray Lake miró a Maude y dijo con calma. No hagas las cosas tan complicadas, solo usa el poder de la sombra para ayudarme a recuperarme. No puedo hacerlo. Maude se acercó a Ray Lake y negó con la cabeza, dijo solemnemente. Puede tomar unos 20 años de vida para restaurar las extremidades, tío Ray Lake, ¿qué significa esto? ¿No debería continuar explicándolo? Decirá. Comparado con la seriedad de Maude, Ray Lake parecía completamente indiferente y dijo con seriedad. Aunque mi edad no es demasiado joven, no debería ser un problema vivir hasta los 100 años. Si deduce la vida útil de 20 años que tiene que pagar, todavía quedan uno o dos años, que es suficiente. Punto punto punto. Al ver que Ray Lake era tan mayor y hablaba de este tipo de cosas con tanta naturalidad, Maude, Jaya, Shaki y Ludo se quedaron sin habla de inmediato. Si no vives hasta los 100 años, una vez que estas extremidades se recuperen, me temo que no morirán en el acto. Belli, que ha pasado de su forma de pistola a su forma original en silencio, murmuró. Jaya miró a Belli, tomó una manzana enorme del plato de frutas que estaba sobre la mesa y se la metió en la boca. Woo, woo woo, Belli tragó la manzana con dificultad y miró a Jaya con agravio. Jaya ignoró a Belli, miró a Ray Lake y dejó de hablar. Maude también está mirando a Ray Lake. Para la solicitud de Ray Lake, fue imposible acceder. Como acaba de decir Belli, si ayudas a Ray Lake a recuperar sus extremidades, me temo que Ray Lake morirá en el acto. Esto no es una broma, pero puede suceder. Además, ir a Impel Down para confirmar el paradero de Saul no tiene por qué ser complicado. Sabes, tiene tres interruptores de vida del dragón celestial. Mientras esta sea una condición de negociación, es suficiente que Marine se abstenga de disparar a la rata por temor a romper los jarrones. Tío Ray Lake, ¿tú solo, eh? Maude solo pronunció las palabras, que fue para detener su voz por sí misma. Sintió un poderoso aliento y avanzó hacia la aterradora nave de tres mástiles que se acercaba a una velocidad extremadamente rápida. Ray Lake, Shaki y Jaya tienen la tech ligeramente cambiada y también sienten el aliento que es tan notable como el sol abrasador. No esperaba que viniera después, Big.Mom, Maude se levantó de repente, aunque no vio al dueño de esta aura con sus propios ojos, pudo concluir que era Charlotte Linlin. Si quieres venir, lleva a Brea y Koala desde Walletkei Island hasta el aterrador barco de tres mástiles, es inevitable que Charlotte Linlin se posicione en la dirección aproximada. Junto con el Omids creado por Charlotte Linlin con su propia alma, tiene una velocidad de vuelo bastante rápida, por lo que finalmente la persiguió. En otras palabras, la velocidad de navegación del aterrador barco de tres mástiles, obviamente, no es tan rápida como Charlotte. Linlin Sormiz. Esto también significa que si no puedes vencer a Charlotte Linlin, es posible que tengas que luchar contra ella en el aterrador barco de tres mástiles. Maude es cierto, pero, incluso si Charlotte Linlin puede morir aquí, me temo que tendré que pagar el precio correspondiente. Obviamente, esto afectará su plan de ir a Impel Down. Déjame ir. Maude se volvió y se dirigió hacia el balcón. Belli. Extendió su mano derecha. Belli miró a Maude, le dio una patada en la pantorrilla y saltó sobre la mano derecha de Maude, cambiando de nuevo a la apariencia de una pistola de chispa. Maude insertó el fusil de chispa en el que Belli se transformó en su cintura, llegó a la plataforma solar, pisó a Jepo y fue directamente a la parte superior del mástil. En unos segundos. En lo alto del mástil, Maude se opone al viento. Cazando con la brisa de la tarde, soplando el pelo y las esquinas de la ropa de Maude. Levanté los ojos y miré a lo lejos, y al final de mi campo de visión, pude ver vagamente un grupo de fuego, viento y trueno volando hacia este lado. Los ojos de Maude están rojos y la luz destella. Con la ayuda de Kenbunsoku, puedo ver los verdaderos colores del fuego y los rayos. Charlotte. Linlin usó parte de su alma para crear Omids, en la fuerza de Raging Flames, Prometheus, que es como un pequeño sol, y Zeus, que tiene el poder del rayo. En este momento, Prometheus se une al cabello de Charlotte Linlin, convirtiéndose en un cabello largo y llameante. Y Zeus fue pisoteado por Charlotte Linlin, y pareció verse afectado por la ira de Charlotte Linlin. Zeus, que originalmente tenía la forma de una nube blanca, ahora se ha convertido en una nube negra que se está descargando arbitrariamente. Incluso después de esta distancia, puedes sentir claramente tu ira. Maude miró fijamente el relámpago que venía de lejos. Boom-bang, la explosión de gas única de Gepo sonó desde abajo. Maude siguió el sonido, pero fue Brock quien pisó a Gepo en el aire. Capitán. Brock se acercó a Maude y dijo solemnemente, siento una terrible malicia. Parece que se debe a la capacidad de revive-revive-fruit para relacionarse con el nivel del alma. Brock no puede detectar el aliento de Charlotte Linlin viniendo aquí, pero puede recibir agudamente la malicia de Zeus y Prometheus. Es como la telepatía entre las almas. Te sientes bien. Maude miró a Brock junto a él, luego señaló hacia adelante. Brock siguió la dirección de Maude y vio a Charlotte Linlin, que volaba rápido sobre Zeus. Exclamación de cierre Exclamación de cierre Exclamación de cierre, Brock abrió la boca de inmediato con asombro. Aunque esta distancia le hizo incapaz de ver la mirada de Charlotte Linlin en este momento, pero inexplicablemente Charlotte Linlin apareció en su cabeza como loco y horrible de nuevo. Ah, esa señorita es mamá grande. Interrogación de cierre, Maude miró hacia los ojos de Brock que son muy extraños. Llamando a Charlotte Linlin Joan Lady, no queda nadie. Brock, ¿tienes la confianza para cortar las nupes oscuras a los pies de esa joven dama? No hay problema. La expresión de Brock es ligeramente recta, el pálido hueso del dedo de la mano derecha está unido a la empuñadura de la espada de la espada de las almas, y dijo con seriedad. Mientras sea la orden del capitán, haré lo mejor que pueda, oh oh. De confianza. Maude sonrió levemente, las ondas de sombra fluyen por la espalda, formando un par de alas negras. No quería ver a Charlotte Linlin jugando en el aterrador barco de tres mástiles. Luego, dispara a Charlotte y Linlin directamente. Habitación. De repente, el espacio de dominio de Opeopenomi apareció alrededor del mástil. Shua. Un leve pitido. Lu aparece de la nada junto a Maude. Cuando llegó, estuvo a punto de sacar a Brock. Puedo ayudar. Luo Fei rápidamente declaró su posición. No quería perder ninguna oportunidad de pelear con Maude, incluso si la persona frente a él era Yonko. Maude se movió hacia Luo asintió. Y ahora mismo. Bacardi.Maude. Charlotte. Linlin se mezcló con la ira violenta de la fría intención asesina, resonando como un trueno en el cielo a través del cielo. Cuando el sonido se desvaneció, la situación cambió de color instantáneamente. Grupos de nupes negras relucientes con relámpado reuniéndose para oscurecer el claro cielo nocturno. Muchos miembros de la tripulación del aterrador barco de tres mástiles se sorprendieron después de escuchar la ira de Charlotte Linlin. En el cielo. Relámpagos y truenos. Respaldada por el relámpago, Charlotte Linlin, con el pelo largo y llameante, exuda una manera imponente y aterradora. Napoleón, hazte más grande. Charlotte. Linlin Linlin, sosteniendo un cuchillo largo que se convierte en un cuchillo largo en su mano, y la respuesta es varias veces. Posteriormente, se unió a las llamas de su cabello, algunas de las cuales se transfirieron a Napoleón, convirtiéndolas en un cuchillo de fuego. Bacardi. Maude, la anciana debe matarte. Charlotte. Los ojos de Linlin, solo Maude es uno. The Scourge of Pirates capítulo 657. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La locura generada, inmediatamente se juntan unos a otros. Maude cuelga a la vejiga, dando la bienvenida a las oleadas de asaltos a los sentidos, constantemente en el aire. Charlotte Linlin dio un paso en Zeus, desde el frente de las ondas de aire, el pelo largo de sus llamas se volvió más violento. Pequeño demonio. Weyzi está bloqueado por el frente, los ojos de Charlotte Linlin miran fijamente a Maude. En el mástil. Ludo y Brock saqueados hacia la espalda de Maude, no hay forma de firmar en relevo. Es un capitán, oh. Brock tiene un poco de pecho. Acabo de pensar que quiero disparar contra Charlotte. Linlinlin, pero no puedo bloquearlo, es otra cosa. Ahora he visto la conformación de anti-Danny Wiggo. Brock está lleno de cardenales que tienen un capitán que puede enfrentarse a Bronco. Si simplemente va, se estima que el Wenguo eliminará todo el esqueleto. La vista de la y la explosión de la colisión de Wirite, las nupes negras en la altura son sorprendentes, y One After After Thunderserpe está caminando. Zeus, envía a la anciana en el pasado. La horrible Charlotte Linlin de Dios, ha pisado repetidamente al Zeus bajo los pies. Oh, mamá. Zeus, una pintura negra, un poco dolorosa, levanta la fuerza y rápidamente corre hacia el terrorífico barco de tres brillos. La tierra de Toto creada en un arduo trabajo fue tomada por Mau de Pirates. Charlotte Linlin está llena de ira e intención asesina. No es fácil ponerse al día ahora, si no matas a los piratas de Mau de, Charlotte Linlin será bueno. También hay un barco de tres vías aterrador que llama la atención, quiere hundirlo en el mar. Charlotte Linlin vino de agresivo, Mau de miró hacia atrás para ver los ojos. Brog, listo para hacerlo, lúo, míranos. Terminado, marcas detrás de las alas negras, sin miedo a encontrarse con Charlotte Linlin. Oh. Brog pisó jepo, el cuerpo de luz se acabó, como la flecha de la cuerda, solo puede ver una cuerda de residuo. Charlotte Linlin que siempre ha amado a la bestia Zenzhen, esta prestará atención a esta extraña existencia de Brog, y seleccionará directamente ignorar. Ahora ella, solo quiere matar a Mau de. El fuego en el cielo. Cuando hay distancia, Charlotte Linlin levanta la espada del emperador hacia Napoleón, trepa por encima de las llamas, y enciende una ola de llamas en ausencia de fallado. Comparado con el gran emperador flamé de Ace. Independientemente de la escala o la temperatura, el fuego en el cielo se acabó. Magma de Acaín no puede hacer mi sombra, y mucho menos tu fuego. Maud levantando agua de otoño limitada, una sombra que fluye del cuchillo, expansión extremadamente rápida, y luego reactiva la sombra de Charlotte Linlin en un abrir y cerrar de ojos. La sombra del cielo. La onda de la llama de la sombra del mismo tamaño, desde el frente golpea el fuego de Charlotte Linlin. Inmediatamente se enreda en grupo, que se convierte en un enorme negro y rojo. Bola de fuego. La llama no se apaga y la sombra no se destruye. Es difícil de anotar. Al ver la capacidad de Maud para usar la habilidad de las sombras para completar el cielo, Charlotte Linlin era originalmente una cara muy vergonzosa. Como la distancia está cerca, ella es demasiado perezosa para usar el poder de transformación elemental del alma de Oimits. Quiero usar la espada del emperador en mi mano, deja que Maud enseñe lo que se llama Yonko. Maud no ha tomado un método de ataque remoto, voló. Debajo del fuego, levante la altura de Maud, que es alta para mirar hacia abajo a Charlotte Linlin, y sostenga el agua limpida Utumne en su mano. Charlotte Linlin miró a Maud, el fuego de la espada del emperador contado. Los ojos de los dos se entrelazan en el aire de aproximadamente un segundo. Maud se está moviendo, y la parte superior de la tapa se baja, y el cuchillo se mueve hacia Charlotte Linlin. ¿Me ganaré en poder? Sueñas. Charlotte Linlin es ambiciosa, sostiene la espada del emperador con la espada del emperador con ambas manos. Emperor Sword. Rompe la hoja. Toma una acción como un saludo, Charlotte Linlin llevará la espada del emperador al talado limpida Utumbatter. Es cuando las espadas de los dos lados están a punto de entrar en contacto. Es ligero, como la sombra residual de Ghost Dicke, ver costura insertando la aguja de Charlotte Linlin. Es un arroyo que se dispara a tiempo. Cold Light es aguda. En un leve sonido. Zeus, que es pisado por Charlotte Linlin, y de repente se divide en dos. Cuando se nota a Charlotte Linlin, la espada del emperador en las manos se ha ido y ya está en el cuerpo de limpida Utumbatter. Los ásperos sonidos del tóner enmascaran los ruidos de las radios. La espada está cerca de las chispas. Uno tras otro, un arco rojo negro está en el aire. Pero esta confrontación violenta ha continuado por un momento, mientras Zeus es encendido por dividido en dos, Charlotte Linlin inmediatamente. Perdí su lugar, no pude ventilar el poder en absoluto, e inmediatamente presioné Maude. Rodar hacia abajo. Maude queda atónita y aprieta el cuchillo. En. Charlotte Linlin que no puede ser derrotado efectivamente, y su rostro es dramático. Cuando todavía no hay reacción, el poder de pasar el cuchillo, junto con la división, Zeus, y volver a dispararla. Llamar, obeso cuerpo hinchado, inmediatamente cayó, y golpeó el flujo de aire visible en One After o Ternakereye. Con Maude en el campo de visión, se vuelve cada vez más distante, Charlotte Linlin está distorsionada, y es como un demonio que salió del infierno. Pero solo enojado y aturdido, y no puede detener su caída. Bacardi y Maude. Charlotte Linlin está llena de sonidos que el resentimiento sin fin, resuena en todo el cielo. Maude permanece en impasible, regresando lentamente el limpid autumn water, con los ojos fríos que miran a Charlotte Linlin que pende al mar. Un momento, la silueta de Charlotte Linlin se convierte en un punto negro. Oh, este es el tratamiento de Yonko. Confía en la comodidad del cuerpo de luz, Brood camina hacia Maude, y le interesa mirar a Charlotte Linlin que está a punto de desaparecer. El llamado tratamiento. Es un gran mar por Maude un cuchillo. Caído es, ahora Charlotte Linlin también lo es. Maude comprende el significado de la burla en el arroyo, la boca es un gancho leve, pero aquí no se piensa en rasgar la piel. Volver a bordo. En Maude levanta el ala negra, como Brood, sube al jepo persiguiendo terrorífico bote de tres vías. Y el enfrentamiento de Charlotte Linlin, solo menos de cinco o seis segundos. Esta vez, el terrifying sansou no toll está muy lejos. Pronto, Maude y Brood regresaron al bote. En este momento. La gente de Pirate se ha reunido en el espacio vacío, y los loket tovarskain del cielo y Brood. Inmediatamente escucharon al exterior, y estarán en el exterior, harán un buen trabajo en la preparación de Charlotte Linlin. Pensé que sería una batalla peligrosa, pero no pensé que Charlotte Linlin de agresiva fuera realmente golpeada por Maude. Esta escena, ¿cómo se parece a una similitud? Encontré el caído en el primer tiempo, parece ser reemplazado por esto, sí. Zon miró inmediatamente a Maude con una mirada admirable. Desde luego desde lo alto del mástil, ven a Maude, con calma. No esperaba, se puede retirar fácilmente. Tan fácil. También he planeado usar Ron para apoyar a Maude y Brood, y los resultados no tienen ninguna oportunidad para él. Ella está aturdida por la ira, impidiendo la conciencia de demasiado débil, este resultado también se espera. Maude parece tranquila. Desde el momento de ver a Charlotte Linlin, el momento de enojo, Maude ha visto cómo Charlotte Linlin será repetida por él. Maude, lo tomé. Perona sostiene una cámara de Mden Musi, flotando hacia el costado de Maude, mirando a Maude con una mirada rápida. Yo lo vi. Maude avanzó hacia Perona sonrió levemente. Este incidente de repente, no le dijo al Perona que disparara imágenes. No esperaba, Perona en realidad tomó la foto de Charlotte Linlin con su cuchillo. Quiero ser la última razón para el lanzamiento del proceso derrotado de Kaido. Entonces, lo que ella siente Maude puede requerir que esa imagen se use para sentir náuseas y soplar a Charlotte Linlin. Está un poco lejos, por lo que puede que no esté claro. Perona expone una sonrisa y el tesoro es entregado a Maude. Nada. Maude aceptando la cámara de Mden Musi, dijo con una ligera sonrisa. No lo hagas. Perona está feliz. Maude acompañará a la cámara de Mden Musi. Si no está al lado de Impel Down, definitivamente le llevará los resultados de hoy a Morgan, y luego le hará a la agencia de noticias que Big.Mompirates en frente al daño a su reputación. Entonces, ahora se coloca temporalmente, esto puede tomar la información de la imagen de las náuseas Big.Momp. O ha vuelto a sus respectivas posiciones. Maude mira a todos los que se reúnen en el aire. Si. Cuando escuchas a Maude, todos desaparecieron rápidamente, solo quedaron miembros relativamente inactivos, incluida Precognition. Tengo tanto movimiento, como puede volver a dormir, e imposible no se ve. Ah, primero es caído, luego Big.Momp, convierte a estos dos monster en la ira. Precognition rayado con un lío, jugando a bostezar. Realmente está despierto. Así que esto seguirá siendo pijama. Maude dijo con calma. Ya tengo irreconcilable, no hay at worst. Es también. La Precognition levanta las lágrimas que se exprimen desde la esquina del rincón. De pie en su punto, no le importa ver a Maude pirates y Yonko pirates en el frente del irreconcilable. Es cierto que cuando dijo, dijo que ayudara a Maude a sacar a Yonko. Para ello, es pagar de por vida. Kusan, ven conmigo, tengo algo que decirte. Maude dijo de repente. No importa lo que responda la Precognition, diríjalo directamente al castillo. Precognition ligeramente sorprendido Led, no se le preguntó qué decir, sino siguiendo a Maude. Dos personas una tras otra al salón del primer piso del castillo. Naturalmente, no serán estúpidos si se quedan afuera y siguen el pasillo. Es necesario decirle a Precognition, no algo que decir cuando estás solo. En el rostro de los compañeros, los ojos de Maude miran a Precognition con calma, y hablan del tono al hablar. Kusan, voy a bajar, cuando, sea posible luchar con el cuartel general de la Marina. Punto punto punto. Precognition escuchó las palabras, su corazón un poco conmocionado, sorprendido de mirar a Maude. La multitud a su lado, la reacción es diferente, primero mira a Maude, y luego mira hacia la Precognition. Era un Chili of the Rain de Impel Down Chief Warden, pero mostraba una sonrisa extraña, como recordar, pero también revelaba un significado sangriento. Ah. Entonces Precognition se rascó la parte posterior de la cabeza, estancamiento. Mayordomo, ¿le preocupa mi identidad original? No es. Maude sacude la cabeza, dijo con calma. Solo dale un y o no sigas, entonces, ¿cuál eliges? Por supuesto que es el primero. Precognition responde sin la menor vacilación. Lo estoy ahora, pero Maude pílates, si no lo haces, no eres elegible para quedarte aquí. Está muy bien, pero hay que cambiar los malos hábitos. ¿Qué malos hábitos? Pon agua. Ah. Cuando estés en Magad Town, lo pondrás. Ah, entonces, ¿puedes hacerlo? Ya que es la orden del comandante, debes hacerlo de todos modos. Está bien. Todos en el lado, lo miran, y estás un poco sin palabras, y con precognición. Capitán. Xilieu de repente. Cuando vayas a Impel Down, ¿puedes matar el anillo? Por supuesto. Maude miró hacia Xilieu. Xilieu revela una sonrisa peligrosa, parpadeando frente a los ojos, pregunta de nuevo. Si mato, no puedo parar, entonces habrá uno. Maude está tranquilo. Ja ja. Xilieu se ha ido, y luego una risa. Seguido, mi capitán, de Skourge of Pirates capítulo 658. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puede buscar miaouige.com para encontrar el capítulo más reciente. Sobre el cielo, la nube negra está rodando, relámpagos y truenos. Honlonlon, brillante como un rayo de día, rompiendo la oscuridad. En el mar, enrolle la capa de olas. Un barco que cuelga del estandarte de Vic.monpirates tiene prisa. Como señalara Ainiri, de que a, pero pedo mira la carta de vida, el cutis es de novio. Es, mamá es, cállate. Pero perro tiene los ojos fríos. Es tan arrollador esto, hablando con la locura de la locura. Hay un puesto de bocadillos al lado de perros pello, la cara es la misma que perros pelo, y es como una nube negra que va rodando por el cielo. Katakuri, batido, koala, es un murri de maude. La merienda es un sueño y no esperaba. En el punto dulce cuatro comas, solo es cierto que la fuerza es la más débil. Bacardi maude, refrigerio bajo, en el arna sin te exime, maude. Si puedes, no puede odiar a maude cortado diez mil veces por mil espadas. También es solo dejar que maude no sea tan bueno como la muerte, con el fin de resolver el resentimiento y la ira. En la cubierta, todos miraron a perro pedo sin volver los ojos. Es más exactamente, es una carta de vida en la mano de perro pedo. Aunque la tarjeta de vida apunta hacia la parte inferior, el estado de la tarjeta de vida es el habitual y no está demasiado preocupado por la vida de mamá. Pero la dirección de la tarjeta de vida apuntando, significa que mamá persigue piratas maude, la probabilidad general es fallida. Es verdad. Incluso mamá seguirá fallado, entonces, maude pirates se retira, es básicamente un clavo en el tablero. ¿Qué hacer? Mongolia interior se ha perdido en gran medida y las bajas son extremadamente numerosas. El resultado no solo es poder permanecer en maude pirates, sino incluso dejar que maude pirates se presente. Pienso en esto, los miembros de la familia charlote están todos muertos. Esto es sin duda un fracaso de big.monpirates, y también es una vergüenza y humillación extraordinaria sin precedentes. Nadie puede viajar así, incluso si no tienes que pagar nada. ¿Cómo tratar a mamá? Perro perro está imaginando el coraje de las consecuencias, parece estar mental y físicamente agotado. Es en este momento. Hay una ola gigante que desborda el cielo en el mar. En medio de las olas hay un gran ojo. Mirando las enormes olas del extraño aliento, perro pelo ella se encoge levemente, y reconoceré la identidad de las enormes olas en un instante. La capacidad Soru Soru Nomi de Charlotte Lin Lin puede crear una especie con pensamientos y fuerza humanos inyectando el alma en el objeto o los animales. El alma del embarque en la gorra de dos cuernos está ahí. Vale la pena mencionar que abordar el alma de Within the Body puede ser desviado de la idea de Charlotte Lin Lin, y luego transferido a otro objeto. Pero pedo vio el momento de las olas gigantes, adivina mamá para trasladar el alma de la tabla original en la gorra de doble corazón a las olas. Esto es invisible, simplemente no quería adivinarlo. Mamá es realmente, perro Pedro tiembla, seguido de, es ver una silueta mojada, apareciendo sobre las olas. Esa silueta, es Charlotte Lin Lin. Desde Charlotte Lin Lin, se ve desde el marisco que es mojado por el agua del mar, no cabe duda de que cae al mar. Porque cae al mar, pero Peyo sabe lo mismo. Pero este tipo de cosas no se mencionan en absoluto, incluso si es una palabra sensible. Mamá. La multitud en deck pronto encontró a Charlotte Lin Lin parada sobre las olas. Charlotte Lin Lin también notó que el barco tomaba el barco de Western Pero Pero Andeoters. Ah. Ah. Lleva un sonido violento enojado sin fin, y la vida cubre el viento aullante y el sonido de la lluvia torrencial. En el barco. Al escuchar el rugido de Charlotte Lin Lin, todos encabezados por Perro Pelo, inmediatamente se enfrenta al color. Si dejas el enojo, verás la miseramidez en toda la isla de los pasteles, la lluvia helada está en la cara de Perro Pedo. Perro Pedro destellado por Maude como un pastel para cortar algunos castillos, no puede evitar golpear un resfriado. Menos una persecución por la retaguardia, el terrorífico escudo de tres ha salido de Totoland. No hay pautas para las tarjetas de vida. Incluso si los canales de inteligencia de Vic.mom Pirates son los primeros de la industria, también es imposible encontrar un barco sin resolver, y la mayoría de los terribles barcos de tres vías están a gran altura. Tarde en la noche. Luego de la potencial amenaza, además de los integrantes de la noche, el resto de la gente regresó a Rome, acostados en la cama, listos para entrar en sueños. Sin embargo, muchas personas padecen insomnio. Ofensa Yonko Vic.mom Pirates, no solo hace Vic.mom Pirates pierde peso, sino que también se retira. Esta es sin duda una victoria que basta para cargar la historia. Los hace abrumados por las emociones, emocionados de dormir sin dormir. La habitación del último piso del castillo. Maude está acostada en la cama, y las manos están como almohada debajo de la cabeza y condensan tranquilamente el techo. Está junto a él, se está encogiendo en un grupo, y el Belly duerme. Este chico está más preocupado por comer. No parece tener nada, deja que este pequeño se preocupe. Maude extiende la mano derecha, tocando lentamente la pequeña cabeza de Belly, y luego suspira. Me siento cansado, pero no puedo dormir. Si cierra los ojos, no puede evitar pensar en Saúl. Oye. Llaman a la puerta a la puerta. No debería ser la cite. Si él es sus palabras, no llamará a la puerta. Escuché el golpe en la puerta, pensó Maude en silencio, luego fugaz, al mando de una pequeña sombra de racimo en la esquina, abriendo la puerta. Cuando se abre la puerta, Maude vio a Haya de pie fuera de la puerta. Ya gíe, tan tarde, ¿hay algo? Maude es bastante inesperada. Haya entra en la habitación y susurra. No puedes dormir, quiero hablar contigo. ¿Está preocupado por la seguridad del tío Gabán? Maude se levantó, expuso la mitad superior del cuerpo, se sentó en el borde y miró a Haya. En Haya asintió levemente, no lo evita, sentándose directamente del lado de Maude. No pienses demasiado. Maude mira la cara lateral de Haya, cómoda. Con la ayuda del canal de inteligencia del ejército revolucionario, pronto debes dominar la caída del tío Gabán. ¿Quiere esto, Haya? Ella es open, el escorpión ámbar es una preocupación profunda. Oh, parece que ya es hora. El balcón se transmite de repente con la voz de Lafite. Maude y Haya están mirando hacia adelante, vi que Lafite redujo la velocidad en Yang en la plataforma e inmediatamente colapsó las alas. Da la bienvenida a los ojos de las dos personas, Lafite hizo una ceremonia de caballeros. Te dejo venir tan tarde, definitivamente hay algo que hacer, Lafite. Maude no recoge a Lafite y luego le pregunta cuál es la intención de Lafite. Sí. Lafite entra en Rome y dice con una leve sonrisa. Solo desde Shilieu, tengo que atacar a Impeldaun, y mire al capitán, no ha dormido y yo he estado abogando. Barra P. Ha sido el responsable de la navegación del terrorífico barco de tres vías. Entonces, cuando Maude decide Impeldaun, él no está presente, y es natural saber algo al respecto. Lo siento. Maude de repente pensó en esto, levantando el dedo flexionando, disculpándose. Olvídate de informarte. Jojo, como capitán de piratas, ¿puedes disculparte por las pequeñas cosas del Ministerio de Insignificantes? Lafite sonríe y baja el sombrero, no todo es cierto, pasa directamente al tema. Decisión sobre la ofensiva Impeldaun, tengo una idea. Tú dijiste. Maude asintió. Lafite. Impeldaun y Marine Adquartes no están muy lejos, lo que significa que una vez que ataquemos Impeldaun, la ayuda de Marine Adquartes inevitablemente nos rodeará en muy poco tiempo. Me temo, será del tamaño de la llamada booster, no, será del tamaño de la llamada booster, considerando el riesgo, creo que se puede cambiar completamente a negociación forma de confirmar la situación de Saul. Diga aquí, Lafite hizo una pausa, recordó. Después de todo, el capitán controla la vida y la muerte de tres dragones celestiales, que pueden usarse como el criterio de negociación más poderoso. Es de hecho. Maude escuchó las palabras, asintió con la propuesta de Lafite e inmediatamente usó el pulgar para luchar contra la barbilla, pensando en la negociación. Sobre el riesgo requerido para atacar Impeldaun, Shaki también se ha mencionado anteriormente. Una vez que Impeldaun es atacado, Battle Streak del Marine Adquartes se convertirá en una red ineludible, y el Impeldaun no es satisfactorio. Para entonces, las moscas se tomarán un descanso. Es como Lafite, si se cambia la negociación, el riesgo se puede reducir al mínimo. Lafite miró tranquilamente a Maude mientras pensaba. De pie en Lafite, aunque puede experimentar el estado de ánimo de Maude, no significa que ignorará los riesgos potenciales de Impeldaun. Saber que Impeldaun puede ser diferente del Totoland de Vic.Mompirates, que básicamente no es una habitación que se pueda rotar. Lo consideraré en serio. Al cabo de un rato, Maude acercó la mano y miró hacia Lafite. Lafite o Oiso. Cree que Maude tomará la mejor decisión. E incluso si Maude toma la peor decisión, la seguirá hasta el final. Para confirmar la situación de Saul. Solo hay dos opciones frente a Maude. Uno es atacar a Impeldaun, y el otro es negociar con el marine en la vida de Tres Celestial Dragón. Independientemente de Maude, que finalmente es seleccionada, Will Not lo expone activamente para salvar a Rayleigh de Vic.Mompirates. En Maude, siempre y cuando no se rompa. La cara de la cara, el gran aspirante, la naturaleza, no será estúpida con el viento. Con supuesto, no importa si Maude no será grande, de todos modos, lo que tienen que hacer es suprimir la noticia. Y Maude, realmente no se lo dio a Morgan, quien nunca se perdería la gran noticia. Esto provoca que Maude en el segundo día después de atacar a Vic.Mompirates, sin que se filtre ningún mensaje, por lo que el mundo entero está en calma. Pero es en el tercer día. Los piratas de Maude se han eliminado más de 10 islas, y se ha hecho a partir de varios cuadros avanzados, incluidos los bastidores de Katakuri y Koala, y se publicaron innumerables noticias sobre soldados en un titular publicado en un grupo. En el contenido del titular, no solo se pinta el color del sonido, sino que también viene con algunas fotos de impacto visual. En resumen, por menos de mediodía, el periódico enviado a manos de personas de todo el mundo. Entre un momento, el mundo está conmocionado. Se estima que este es el mayor autocontrol perdido de la historia, jajaja. Eliminaste más de 10 islas en Totoland. Tsk-tsk, Maude Pirates también es demasiado poderoso. En comparación con el suelo, tres comandantes han sido conectados por Maude, es la mayor pérdida de Vic.Momp. Ja jaja, hace un tiempo solo para ver a Vic.Mom Abacardi y Maude informes provocativos, no esperaba que hoy sea capaz de ver el mensaje siendo golpeado perra, realmente inexplicable cómodo a... Miras esta foto, tomas un buen castillo, no tienes que hacer un pastel, ahora está bueno, estoy realmente atrapado por Maude, realmente riéndome de mí. Ja ja. Oye, ¿te diste cuenta? Vic.Mompirate murió tanta gente, pero Maude Pirates no estableció ni la mitad. Interrogación de cierre, realmente falso, déjame ver. Guión. El bar ruidoso, inmediatamente está tranquilo, todos están llenos de ojos, mostrando una mirada increíble. Revuelva el sitio de Yonkovic.Mompirates al suelo con tan poca fuerza. Este resultado sigue siendo aceptable. Después de todo, el protagonista es Bacardi. Hizo este nombre. Sin perjuicio también puede beneficiarse. Mundo. No se detienen escenas similares. Nuevo mundo, en alguna parte. El mar está en calma. Un barco ballenero colgado de un piratas de barba blanca está estacionado en el mar. Plataforma. Ha sentado en un barril de madera con las piernas cruzadas, sosteniendo en la mano un periódico publicado por Vic.Mompirates. Por la noche, solo declaró la guerra con dos Yonko. ¿Cuántos días has estado? Primero fue derrotar a Kaido, ahora mezclando Totoland de Vic.Momp para abrir. ¿Es inimaginable? Marco se para detrás de las, el contenido del periódico Locket Towers se baja y los ojos se aglomeran. Algunas personas son difíciles de cubrir, dijo solemnemente. Vic.Momp está dispuesta en el suelo, pero los piratas de Dintex Peklmau de pueden hacer este nivel. Es la capacidad de usar Fuwa Fuwa Nomi, no lo olvides, este grupo de chicos, hay una dura historia de Tierra Santa María Viejo Iscon Islas. Es también. Incluso la fuerza de Vic.Momp no puede ser barata de Mau de Pirates, entonces, ¿cómo deberíamos recuperar? Cuando se habla de Mau de Pirates, algunas personas piensan en las cosas que quieren agarrar al anciano de Mau de Pirates, inmediatamente se enfrenta. Sus palabras, no es para que el ambiente no sea el adecuado, se apresura a callar. Shua. Hace emergió repentinamente de la llama y el periódico se quemó fuera del periódico. Su rostro está pesado. En algún lugar del territorio del mar. Un Batlesip recoge las velas de un barco y se detiene en el mar. Es un enorme barco isleño en Batlesip. Cubierta de acorazado, acostado el marine que está lleno de conciencia. Mau de esta parada en él, ahí la cite a su alrededor. Activen y usa Genki, en realidad es más que Morgan, pero, ¿cómo se enteró esta agencia de noticias? Todavía hay una foto tan clara. Mau de sostiene un periódico, las cejas ligeramente escritas. De esta manera, marine sabe que salvará a Rayleigh e inevitablemente estará preparado. ¿Puedes negociar? The Scourge of Pirates capítulo 659. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puede buscar imiaovig.com para encontrar el capítulo más reciente. Si atacas a Vic.monpirates y tienes una gran victoria, esta agencia de noticias no lo informa. Por lo tanto, Mau de todavía puede considerar la implementación del programa Leading War para Impel Down. Siempre que la eficacia ofensiva sea lo suficientemente rápida, puedes dejar Impel Down antes de que llegue el cuartel general de la marina. Pero ahora, desde que Vic.monpirates esto es provocado por él, la noticia de que el cielo y la tierra se vuelven al revés se han extendido por todo el mundo, si quieres escabullirte de ataque Impel Down, es básicamente algo imposible. En el caso de Marine, Mau de también es imposible, y no se hace, y es un Impel Down. Esa, toma tres negociaciones del dragón celestial y la marina, parece ser la mejor opción. Mau de está un poco deprimida, pensando y arrojándole el periódico a Luo. Luo ha pasado el periódico, barriendo un ojo. Informe diario la pérdida de Vic.mon es pesada, inevitablemente hará todo lo que pueda para hacer avanzar a Mau de. Este es también el enfoque de Morgan Unsil ahora. Y el informe de esta agencia de noticias es el siguiente. Todo el capítulo está realmente alucinando a Mau de. Este informe, te volará por los cielos. Luo cerró el periódico, miró a Mau de y dijo. Si es el titular de Cavendish, él estima que este periódico colgará el lugar más llamativo de la pared de la sala, y usted está bien, no hay reacción. Porque hay demasiadas veces, no hay sentimiento. Mau de está tranquilo. Capitán pirata del nuevo mundo, mayormente interesado en los titulares. Mientras pueda durar una vez, puede mejorar enormemente la reputación y luego mejorar el atractivo para reclutar fácilmente a las manos. Entonces, muchos pirate captain se aceleran, las cosas malas son absolutamente, es poder durar, cepillar el nombre del nombre, etc. Si el titular atrae la gran preocupación de Marine, la mayoría de los capitanes piratas están más dispuestos a tener una reputación para fortalecer al equipo. Sin embargo, el capitán pirata de la mayoría abrumadora es difícil de conseguir un titular. Y otros de Jearn for Sommeting de Benindriams, Mau de ha sido demasiados titulares, o dicho, ya es un visitante frecuente que ya es titular. Entonces, lo que Mau de no dice en absoluto. Solo escuche esto si Cavendish lo escuchó, se estima que está muy enojado. De hecho, vi los titulares de Cavendish hoy, ya me he mordido la boca. Lafite, ¿qué es? Mau de miró por primera vez a muchos marines que yacían en la cubierta, y los Toars podridos acababan de salir de la cabina. No. Lafite se acercó a Mau de nego con la cabeza. Jefe a cargo de este acorazado, no sabe nada sobre Impel Down. Estrictamente hablando, Impel Down es más como un departamento separado. No digas que el jefe a cargo del acorazado de la sucursal está activo en el Marine General O'Fiat Quarter, y que la relación entre Impel Down también es un asunto que todos los demás tienen en mente. Habrá este fenómeno, principalmente porque el acto de Impel Down es demasiado único. Pero hay esto. Lafite saca un Denden Musi de Marine General Line. Con este Denden Musi, puede ponerse en contacto directamente con el cuartel general de la Marina. Dame. Mau de avanzó hacia Lafite Extend de Han. Lafite hizo, entrega Denden Musi a Mau de. El capitán, ¿quiere llamar al cuartel general de la infantería de Marina ahora? Bueno, esta es la forma más rápida. Mau de mira a Denden Musi. Cuando quieres llevar un diario, Perona sostiene un Denden Musi que llama la atención. Mau de, ahí está tu teléfono. ¿Quién? Morgan. Punto punto punto. Cejas Mau de, maneje el teléfono de línea especial de Marina a Lafite, y luego tome el Denden Musi de Perona. Probablemente adivinó la causa de la llamada de Morgan. No es porque los titulares de hoy. Después de todo, Morgan autopropulsó el mayor impulso de Mau de. Y Mau de claramente hizo un gran evento, pero no se entregó al World Economic News. Este tipo de cosas definitivamente dejará que Morgan mire hacia adelante. Mau de acaba de coger el micrófono de Denden Musi, Denden Musi pasó el sonido de Morgan. Jaja, puedes vencer al hombre que vence a Kaido Oz de Beas, deja que Totoland de Vic.Mom sufra pérdidas tan grandes, pero también recupera. Morgan, puedes llamarlo, quiero preguntarme por qué no te di la primera mano. Mau de ligeramente no tiene palabras nutritivas, y resulta la verdadera intención de Morgan. Punto punto punto. Escuché a Mau de, Morgan en silencio. Jaja. Seguido de la risa de Morgan de Denden Musi. Hablar con tu hombre como tú, es refrescante, sí, quiero saber por qué quieres dar mi barrido. Denden Musi sincroniza la mirada seria de Morgan. Utiliza sus propios periódicos y lleva la reputación de Mau de a los vértices. Aunque el punto de partida este beneficio mutuo, ocasionalmente usará la opinión pública para usar la espada. Entonces vi el Totoland de Ben del competidor publicado esta mañana, su primera reacción fue de enfado. Si la persona del otro lado de Denden Musi es Mau de, su Morgan definitivamente será culpable. Esto no es nada que hacer, Morgan. En. Morgan revela una mirada dudosa, dijo. Usted es, estoy publicado en el titular, no se le ha proporcionado al. Cierto, yo no. Punto punto punto. Al oír esto, Morgan vuelve a guardar silencio. Él es muy claro, el hombre al otro lado de Denden Musi, en este tipo de cosas, con todo desdén. Es decir, el competidor Chris es un mensaje de primera mano con fuerza. Pensando aquí, el agravio de Morgan se ha retirado mucho. ¿Por qué no me dicen inmediatamente el barrido? Este es el tercer día, si soy yo, garantizo el segundo día para tomar el titular, y la subvención es definitivamente una agencia de noticias que es Chris. También excelente. Conociendo a Mau de Notatol Abandon World Economic News, las quejas de Morgan se han retirado. Sin embargo, no hay inmediatamente para que Mau de le dé algo, por lo que no puede evitar quejarse. En realidad, también informé que esto se informará. Mau de Mira a Denden Musi que expone las características de apariencia de Morgan, y el ángulo de los ojos es una línea marina en Denden Musi de la fite. Llamada de Morgan, déjelo negociar con el próximo teléfono, hay más ideas. Es posible que pueda tomar prestado el periódico de Morgan antes del comienzo de la negociación, presione Marine at Quarters. Señores, Mau de, ¿qué quieres decir? Morgan está confundido. Mau de no explica, y se dice. Tengo la información de las imágenes cuando ataqué Totoland, pero puedo darme una cosa. Mau de, recién terminado, los ojos de Denden Musi sincronizan la luz dorada en los ojos de Morgan. ¿Cómo? Mau de Mira la luz dorada de los ojos de Denden Musi. No hay problema, paquete en mí. No pregunta qué es, para obtener la información de la imagen, verifique el boleto en el lugar. Cuartel General de la Marina, oficina del almirante de la flota. Acaíno está sentado detrás de un escritorio, sosteniendo un cigarro en la boca. El smog persiste. Sobre el escritorio, ponga un periódico. Delante del escritorio, levántese con el personal de la grúa y Sengoku inspeccione. Los ojos de los dos ancianos atravesaron el humo y cayeron sobre el rostro sin rostro de Acaíno. El titular del periódico de hoy, lo han visto. Esto significa que Maute que es rescatada por Rayleigh, he conocido a Marine para actuar como una identidad en este asunto. Acaíno toma el periódico, un poco de poder, y pellizca el periódico en un grupo, dijo fríamente. El dicho es una sobreestimación big.mom, o se subestima Maude, hay ambos. El aspecto de la grúa es como el agua. Sengoku es un suspiro suave. Después de su regreso, aceptó el puesto de gran supervisor. Esta posición escuchada en voz alta, de hecho, es una naturaleza semirretirada, generalmente no importa qué. Pero involucra a Maude, Sengoku intervendrá activamente. Esta vez no es una excepción. Y también está de acuerdo con este plan para Maude. Después de todo, mientras el plan vaya bien, puedes deshacerte de las fuerzas piratas del nuevo mundo sin lastimar a un soldado. Pero big.mom pirate será tan miserable, o es inesperado. Realmente no lo esperan, para Marine, la ofensiva es difícil de conseguir increíble Totoland, frente a Maude pirates, pero parece ser incapaz de soportar un solo volumen. No solo son los piratas Maude, también Rayleigh es rescatado. Maude es un hombre que lo ha logrado, la cara de Sengoku es digna. Acaín mira con indiferencia, no hay expresión. ¿Qué es? Punto punto punto. Sengoku no está en silencio. Él conoce el estilo de este nuevo almirante de flota frente a él, y nunca habrá medio respaldo para luchar contra pirata. Acaín mira el silencio de Sengoku, Palm está floreciendo y el periódico se fusiona en cenizas, dijo fríamente. Tan fácil como soplar el polvo genera pérdidas de bomb.mon, este plan tiene un valor, es suficiente. En cuanto a Baiji Ademate, no importa el precio que deba pagarse, nunca perderé la oportunidad de resolverlo. Punto punto punto. Escuche el tono lleno de Killing Intent, cara de Sengoku. Junto al cuerpo, la grulla siempre está tranquila, pero en sus ojos destaca una micro luz. Resuelve los 100 más de Maude, y el resultado que quiere ver. Esto no es solo por la voluntad de Gion. Para el cuartel general de la marina, Maude Pirates existe, es una amenaza de Junko Rank. Si es capaz de manejarlo, es bueno tener algo bueno. No olvides, Sengoku mira a Kainu, cejas apretadas. Maude le da la mano a manos con la vida de tres dragones celestiales. Escuché el recordatorio de Sengoku, párpados de Akainu. Él es asombroso para el dragón celestial, está pensando, pero espera que los tres dragones celestiales que están sosteniendo mueran. Tengo que añadirles problemas. Sede Marina, Departamento de Investigación. Kizaru mete las manos en el sobre, de pie junto al laboratorio, mirando el ajetreado Bergakon. Es muy paciente, esperando que Bergagub detenga el movimiento de la mano, solo pregunto. Bergakon, la investigación y el desarrollo de nuevas armas, almirante de la flota Sakazuki, déjame preguntarte, ¿cuándo puedo entrar en combate real? Si no le importa ser producto prototipo, con el progreso actual, no es un problema. Bergakon está de vuelta con Kizaru, y la banda de Poliperbin está de acuerdo con el llamado producto prototipo que yace en el piso de la plataforma. Kizaru tocó la barbilla, preguntó curioso. ¿Cómo dejas que te conviertas en un producto terminado? Un metal de memoria calificado, si puedes encontrarlo, bergakon indifancelisai. Día siguiente. El periódico emitido a través de Morgan News Papers, volando a World en poco tiempo. El espacio del contenido de las noticias no es largo, en el diseño, casi todas las fotos expuestas de Big.mom Pirates. Vea estas fotos, la gente tiene una conciencia más clara de Big.mom. Pero en muchas fotos hay varias atenciones a las personas. Y el contenido de las noticias, y algunos de los titulares de ayer. Además del látigo de Charlotte Lin Lin, el contenido del periódico también involucra a Celestial Dragón. Pero el más llamativo, ordenó en negrita el título. Némesis, Maude de Yonko. Este es el título del periódico de hoy. El primer ojo mira hacia arriba, le da a la gente un estilo de exageración del titular del departamento de noticias. En el contenido de las noticias, es una autoridad. Witteart primero lo informa como un informe abierto, luego conéctese a las noticias de Kaido en frente del tiempo. Después de esta pavimentación, al final del contenido del periódico, no hay descripción del Maude golpeando a Charlotte Lin Lin. Algunos, solo algunos Charlotte Lin Lin por Maude un cuchillo al mar. Como la experiencia de Kaido como un período anterior, bajo la retracería, no es necesario que sea un texto. Si lees el periódico, subconscientemente cree que Maude no solo es el disco de tierra de Big.Mon, sino que también derrotó a Charlotte Lin Lin. Morgan es bastante autocultivo de esta técnica. No hay sonido. Para que el primer ojo lo sienta algunas personas que han conocido a la mascota, se convence después de leer el contenido del periódico. John Conemesis, con cuidado, esta afirmación es bastante razonable. Si, Bacardi y Maude derrotó a Witte Bearden Marineford por The Strenophonese Elf, y recientemente hizo que Kaido y Big.Mon comieran, diciendo John Conemesis, no es demasiado. En. Mira aquí, lo de arriba está escrito, Maude controla la vida de los tres dragones celestiales. Oye, ¿es esto cierto? ¿Cómo sé si es verdadero y falso? Oye, control, al dragón celestial no le gustará esta palabra. ¿No es para matar a dos? Si matas a tres, no me sentiré raro. El hombre, es realmente lo que se puede hacer. La agencia de noticias Morgan publicó un periódico, que ha desencadenado una feroz discusión. Pirate quiere ver noticias más emocionantes, pero la gente está más incómoda con las perspectivas futuras. Tierra Santa María Jóis. En la superficie representa a Gorosei, que representa el más alto derecho del gobierno mundial, reunidos. Él también es de, uno de Gorosei, se estira con la cara. Es un informe de papel en su mano. Sakazuki haciendo cosas buenas, otro Gorosei sosteniendo un cuchillo, los ojos del dios miran fijamente el periódico sobre Maude para controlar a tres dragones celestiales. The Scourge of Pirates capítulo 660. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Puede buscar miaouige.com para encontrar el capítulo más reciente. Al principio. Ataques de tierra Santa María Jóis, dos dragones celestiales fueron asesinados, todo el mundo se sorprendió. Es un llamado Maude. En ese momento, la gente se sorprendió al ver a Maude, mientras que, como debe ser por derechos, creía que el gobierno mundial era imposible acostar a Maude. Es el mundo del gobierno mundial, que es el gobierno mundial, será el gobierno mundial. Este es el resultado de un imaginable. Es desconcertante y conmocionado. Se estima que este es un retrato fiel de las personas de la época. Y ahora, en el periódico publicado por World News Economic News, vi el reportaje de Maude sosteniendo tres vidas de dragón celestial. Al principio, parece entenderse. Tampoco es de extrañar que el evento de Tierra Santa María Jóis ocurra, el gobierno mundial no tendrá ningún uso. Resultó que Maude dominó el levantamiento de tres dragones celestiales. La gente sabe la verdad detrás del evento inicial, y el dueño de World Government donde surface, pero es inevitable que le duela la cabeza. El bastardo de Sakazuki, de verdad defensor. Tiene el pelo blanco y rizado, una barba blanca y esponjosa, lleva una gorra plana, la cara izquierda tiene una cicatriz Gorosei, y la cara es difícil de ver. En su mano, un archivo en papel del cuartel general de la marina también está pellizcado. El contenido del archivo es Marine at Cuarte para poner a Saul 3 en Impel Down, luego usar esto como cebo, realizar un informe detallado del programa Drive Tiger Wolf. Lo natural también incluye la muerte de Saulo. Cortinas en un traje azul profundo, la barbilla ha dejado a tres Gorosei barbudos largos, tomó un informe de Skar Gorosei, y los ojos estaban rozando un escalofrío, dijo con frialdad. Puedo tomar a estos tres rehenes para casarme con Maude, y luego tomar la iniciativa para regresar, la cosa está aquí, y luego esto es igual a una tontería. Dedicado al traje rojo intenso, deja Gorosei con barba dorada, y no hay expresión de la cicatriz Gorosei y la barba larga Gorosei. Ha sucedido, no importa cuánto, no hay nadie que ayude al status quo. El otro tiene dos barbas octagis, con una tarifa Gorosei para el nacimiento, y las manos están en la siguiente, dijo Calmly. Usa noticias para dar a conocer esta noticia, parece que se pretende negociar la forma de canjear la rehén. Pero todavía no lo sabe, el rehén que quiere intercambiar está muerto, pero aún así, todavía tiene la iniciativa, a menos que, resuelva la raíz. Use anteojos, sostenga un cuchillo largo que exuda un monstruo, y el tono es agudo. La llamada fuente raíz es Maude para controlar la vida de tres dragones celestiales. Y no es tan bueno como peor que los tres celestial dragón para intercambiar la iniciativa. Barba larga Gorosei entiende lo que significa, sorprendido miró hacia Gorosei, ceja. Dijiste que es ligero. El Gorosei de cabeza calva debe afinarse, pero el pulgar está ligeramente abierto, lo que revela una nitidez. Está siendo pasivo, es algo que le ha estado molestando. Y la situación actual, simplemente abandona la vida de tres dragones celestiales, puede tomar la iniciativa para tomar la iniciativa. No importa en él. Además, los crímenes pueden insertarse en el encabezado de Maude, y no hay necesidad de prestar atención al grupo celestial dragón. Cómo afrontar el problema de la cara, si Maude sigue teniendo ese problema, es el mayor problema. Punto punto punto. El Gorosei calvo se está hundiendo y los ojos brillaron como luz fría. Si Sakazuki no reclama, ya han tomado a Saul, Rayleigh, Gabán tres rehenes para intercambiar tres interruptores de vida del dragón celestial como Santa Shalria. De esta forma, frente a Maude, no es tan pasivo. Pero ahora es tarde. Debido a que un junio de Sakazuki, ahora no solo pierden el capital que puede negociar con Maude, sino que también resistirán la ira de Maude. A veces, el sacrificio es inevitable. Que se les diga a los adultos Jim, después de una breve charla, Gorosei parece haber llegado a un consenso. Pero no pongas la idea en práctica, tienes que pedir su consentimiento a su rey. Holy Land Mariejois, entre el disco en la ciudad y las flores. Dentro de una habitación amplia, el verde es verde y las flores son desafiladas. Una mariposa colorida, en la sala de flores. Sobre la hierba verde, de pie sobre una gope, una silueta delgada. Esta silueta es Isa en el puerto de Gorosei, y también es una verdadera persona de control del gobierno mundial. En el césped de Jim, tendido una orden de recompensa rota. A través de la esquina de la foto llena, se puede ver como una orden de recompensa de Maude. Un evento más que grande está conectado al mundo. Los ojos de la gente, una vez más se posan en Maude. Controlando la vida de tres dragones celestiales, este tipo de cosas sigue siendo inimaginable. Pero también es suficiente para tocar a la gente. Terrorífico barco de tres vías. Habitación. Sabo, ¿es esto cierto? Denden Musi, llegando a la pregunta de Betty. Sabo se llevará a Denden Musi para tomarse el tiempo, pero sigue siendo unos picos afilados que son traspasados por Betty. Es cierto, Maude domina el poder de los tres dragones celestiales. Es demasiado increíble, si escuchas a Sabo, Denden Musi expuso una mirada perezosa. Sabo mira a Denden Musi y dice, Betty, ¿puedes llamarlo, no deberías confirmar esto? Por supuesto que no. Denden Musi en los ojos de Denden Musi se desvaneció, se volvió para revelar una mirada seria. Quiero saber si estás por todos lados. En. Sabo Stardle, no respondió a la pregunta de Betty, pero preguntó, ¿qué pasó? Derecho. Denden Musi engancha a Sabo y le dice seriamente, puede que tengas que volver. Lo es. Sabo se hunde, un momento después. Lo sé. ¿Cuándo regresarás? Patá. Sabo cuelga habitualmente a Denden Musi. Está lejos de ser otro líder de Denden Musi. Betty mira el Denden Musi que está cerrado, toma unos glúteos azules en la frente y yo estoy enojada. Sabo este tipo, ¿quieres? Luego dale de nuevo. Jazmín en el costado, mirando a los toros azules en la frente de Betty, sugirió un pequeño sonido. Sabo no contestará. Me he acostumbrado al koala estilo Sabo y se lo recuerdo de manera oportuna. Ok Jazmín me asintió con la cabeza, me siento muy razonable. Miró a Betty en el aire y preguntó, ¿hay tanta espera por Sabo? No me mires. Betty dijo de mal humor, no me obligues. Ok Jazmín me asintió con la cabeza, siento que también es muy razonable. Barco de oro gran tesoro. Salón esplendoroso y majestuoso, hay una gran risa. En el pasillo fuera de Rohom, había algunas personas. Escucharon reír desde la habitación, se miraron unos a otros con total consternación. ¿Cómo está tizo? No sé. Lo vi sonreír por primera vez. Varias personas dudan en no llamar a la puerta para ver la situación. Habitación. Es conocido como el taizo del emperador dorado, acostado en el sofá, con cinco dedos en la cara, riendo y loco. La alfombra junto al sofá es un periódico infiltrado por vino tinto. Dragón celestial, jaja, tienes una escoria, jaja, tendrás este día, jaja. La vida y la muerte no son tuyas, jaja, estoy esclavo, ¿cuál es la diferencia, jaja? Rojo es la parte superior del cuerpo de Taízolo, riendo y levantándose del sofá, gira el periódico. Bacardi, maude, realmente quiero encontrarte pronto. El vino tinto de tizo en la mesa, alinea la boca de la botella con la boca. Gulu gulu se derramó alcohol, se deslizó a lo largo de Tatolip hasta la barbilla y finalmente goteó en el pecho. Después de unos segundos. Se revisa la botella de vino. Tizolo perdió su botella de vino, y el gran paso hacia Movetovars es caminar. Cama, acostado las siete ocho jóvenes borrachas. Campbell, isla hija. Aquí está la base de Kuja Pirates. Palacio Imperial, chica en el dormitorio. Tenga un hermoso Ancock, en cuclillas, mirando el periódico que está aplastado sobre la mesa. El hombre, ella susurra. Fuera de la puerta del dormitorio. La hermana biológica más joven Sanson Sandersonia y las ondas de Marigold sentadas en la mesa. Ancock. Hermana mayor la hermana ha estado mirando el periódico durante mucho tiempo. Bueno, aunque entendiendo el estado de ánimo de la hermana mayor, pero mirando el periódico tanto tiempo, ¿qué hacer? Luego sigue así, los platos están fríos. Sans Sandersonia miró los exquisitos platos que tenía en la mano, algunos son difíciles. De lo contrario, envíelo directamente. Pero, ¿no será feliz la gente de las hermanas mayores? Creo que no debería ser. Luego ve primero. ¿Por qué soy yo el primero? Porque primero propones. Punto punto punto. Olvídalo, entra. Sans Sandersonia y Marigold respiraron profundamente, caminaron hacia la habitación y se dirigieron hacia Ancock. Se les diagnostica directamente a Ancock. Pero veo a Ancock repentinamente alerta, colapsa rápidamente el periódico, e inmediatamente se levanta repentinamente, y la cara está fría. Después de ver que el hombre comentado es Sans Sandersonia y Marigold, la frialdad en el rostro de Ancock es lenta. Hermana mayor hermana, ponlo. Ancock echó un vistazo a las comidas en Sans Sandersonia y Marigold, y al periódico que acababa de recibirlo nuevamente. Luego empiece a mirar el periódico de nuevo. Sans Sandersonia y Marigold dos personas miran la jugada de Ancock, inmediatamente se miraron a cada uno a los demás en un vacío de consternación. ¿El Der Sister Sister es lo que pasa? Nuevo Mundo, una isla. Una rubia Jungian se enfrenta a un periódico rechinando dientes. El chico, desafortunado, no es una cuestión de calidad, Capitán Cavendish, cállate, déjame callar. Como pujas. La tripulación de Jungme y Pirates, observando el rechinar de dientes para conseguir cinco oficiales, algunos bocados, Cavendish, está en mi corazón. Acerca de los adultos de Maud en el titular y así sucesivamente. Este tipo de cosas es en realidad un hábito. Incluso los titulares son continuos, ni una o dos veces. Entonces no hay nada extraño. No puedes aceptar la cruel realidad. Oye. La gente de Jungme y Pirates negó con la cabeza en su corazón. Saben que su capitán realmente admira a los adultos de Maud, pero no está en el titular. Decidí. De repente, Cavendish gritó. ¿Capitán? La gente de Jungme y Pirates se sorprendió. Cavendish miró hacia la mano, la mirada es bastante seria y dijo. Hasta hoy, finalmente entendí una verdad. ¿Cuál es la razón? Se pregunta a la tripulación a tiempo. Cavendish respiró hondo, aliasi. En cuanto a los titulares, soy más que Maud. Punto punto punto. La tripulación guarda silencio de inmediato. Sobre este asunto, debes entenderlo. Escupieron en mi corazón. Entonces. Cavendish saca la espada, apuntando al cielo surgiendo a la nube negra. Entonces. La tripulación está de acuerdo en mirar a Cavendish. Da la bienvenida a la mirada de todos, Cavendish dijo lentamente. Tengo que seguir mi lado. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. El inmediatamente de la tripulación tiene un número de problema, no está claro. Llamar, un fuerte viento sopló, hizo volar el largo cabello dorado de Cavendish. En este momento, el viento y la lluvia quieren venir. Cavendish miró al cielo y susurró. De esta manera, estaré yo, incluido el titular. Guión. La gente de Hunme y Pirate Sukedina Breatov Calder, está muy sorprendida de mirar a su propio capitán, como si estuviera viendo a un extraño. La operación de su propio capitán, realmente no se esperaba. Pero tiene tripulación. Dice vacilante. ¿Te olvidas del capitán? ¿Ahora puedes Shichibukai? Trifling Shichibukai. Cavendish frío esfuerzo, dijo. ¿Cómo abordar el titular? Punto punto punto. Zon inmediatamente está diciendo que está bien. El capitán de los suyos es realmente una locura del titular. Nuevo mundo, isla fantasma. Kaido miró y miró el periódico. Incluso tú también pones un tacón, Lin Lin, en voz baja, contiene ira sustancial. El tiempo, se comió perdiendo en Maude. No esperaba, en tan poco tiempo, Maude fue a Totoland y convirtió el sitio de Lin Lin en un desastre. Finalmente, lo informó el grupo de malditos reporteros. Kaido se enfrenta a un gluten verde espeso y difícil de reprimir la ira. Hasta el día de hoy, ya no trata a Maude como un pequeño demonio que acaba de llegar al nuevo mundo. Bao Wang, lleva a Denden Musi. Está bien, Kaido. El emperador del plano en la cara, después de escuchar la orden de Kaido, toma la velocidad más rápida hacia Denden Musi. Kaido tomó a Denden Musi, marcó el número de Charlotte Lin Lin. La onda eléctrica se envía, después de un tiempo. Denden Musi abrió los ojos y reveló la imagen de labios rojos. Kaido aún no ha llegado y abierto, pero Denden Musi pasó por primera vez el sonido de Charlotte Lin Lin. Kaido, solo, te estoy buscando. Oh. Kaido cejas, se siente inesperado, miró a los dos del trono. El se dos personas es Cesar y Monet. El primero es socio de Doflamingo, el segundo es familiar de Doflamingo. Con Doflamingo murió, y los piratas de Don Quixote fueron destruidos, están estrechamente relacionados con la fruta artificial, Kaido no tiene ninguna razón para ponerla.